Estamos en OK OK, buscando a mi toque Estamos en OK OK, buscando a mi eh eh Estamos en OK OK, buscando a mi toque Estamos en OK OK, buscando a mi eh eh Estamos en el barrio, haciendo lo mejor que varios No colo fotos porque las fotos me piden a diario Hay maceo en los bolsillos, ya no ruego en la que se ha ido Ya pasamos a los engreídos, porque ahora mami estamos en el OK Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque No parece real pero es normal que me fuiste el choque Empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque No parece real, OK OK Estamos en OK OK, buscando a mi toque Estamos en OK OK, buscando a mi eh eh Estamos en OK OK, buscando a mi toque Estamos en OK OK, buscando a mi eh 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 ¡Vamos a ver! 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 Mufa, anulen Mufa, por favor, anulen Mufa, hoy, martes 12 de septiembre, 7 y 44, con pompones, prestos para celebrar lo que podría ser un triunfo peruano. Hoy, Perú-Brasil, en la narración, lleno parece la voz que estremece. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un abrazo grande para ti, también para los muchachos. Sí, un partido más, y creo que el más difícil que nos va a tocar disputar de locales, sin lugar a dudas, contra Brasil, que es una de las selecciones más temidas por todos. Esperemos sacar un resultado positivo. Hoy con Crux, conocida en el ambiente artístico como Cricket. Ah, en el artístico ni cagando, solo acá. ¿Qué resultado esperas? No sé, Gocita, si te soy sincera, no sabía que había partido hasta acá. Sí, pero ¿sabías cómo quedó el otro? No. No sé contra qué hemos jugado. Estoy en otra, güey. Yo estoy acá con la joda. Bien, bien. Por cierto, hablando de que está la cuota seria, digamos, del análisis deportivo propiamente, está Piero Rainuso. Por favor, bienvenido, Piero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlitos? Agradezco tu invitación. La verdad que después de Antauro, tenerme acá, la verdad que... Es una cosa, es un salto, es un salto. Claro, claro. Es un salto, pendejo. Este, no, pero gran entrevista. Gracias. Nada, contento estar acá por la invitación para conversar un poco del partido. Ah, una acotación a este partido es el duelo de estilo, ¿no? Ajá. El duelo de estilos entre Dinis, que es el técnico de transición de Brasil, por ahora, y Reynoso, que es un entrenador más como conservador, ¿no? Con un estilo un poco menos arriesgador. Entonces, vamos a ver dos estilos totalmente distintos hoy. Y completando este panel random, está... Fabián Bastigalupo. Hoy es Fabián Niño. Fabián con Brasil, país más grande del mundo. Ha venido hasta con la de Palmeira. Ha venido hasta con la de Palmeira. Palmeira fue chibol, ¿no? Yo falo portugués. Hoy día Brasil empata con Perú 0-0. Es poco optimista este brasileño. Es poco optimista este brasileño. Eso es tu pronóstico. Sí, 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 0-0. Perú empata con Brasil 0-0. Debe ser del sur de Brasil. Del norte, del norte. ¿De qué parte de Brasil eres? De Florianópolis. Igual la gente ya te puso chapa. ¿En serio? Miki González. Miki González. Miki González es un honor, hermano. De verdad. Has traído nuevos chistes hoy día. Sí, sí, sí. He traído un chiste a uno, brother. A ver. Mira, escúchame. Decía que en la Victoria había un restaurante. Y va un pata especial, pues, ¿no? No, 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 no. ¿Estamos en horario para eso? No, claro, claro. Va un pata especial y le dice al mozo. Mozo, tres cafés. Uno para mí, otro para ti y otro para la concha de tu madre. Entonces, el mozo dice, está huevón este, ¿no? Entonces, al día siguiente va la misma persona, el mismo cliente, y le dice, huevón, tres cafés. Uno para mí, otro para ti y otro para la concha de tu madre. Entonces, el mozo dice, no, no, mira, si viene mañana yo lo voy a matar. ¿Ya? Tenía su bate de béisbol. Entonces, va el pata. Tú ya sabes, ya. Al día siguiente. Ya sabes. Uno para mí, otro para ti. ¡Pum! Le da un batazo al cliente. Lo sacan, este, puta, en el... ¿Qué le pasa acá? No, no, Franco. Lo sacan, ¿sabes qué? Este, lo llevan a... No, no quiero salir de ese cliente. Escúchame. Vamos a poner allá. Escúchame. Escúchame. Se lo lleva a la ambulancia, brother. Ya, se lo lleva a la ambulancia. Ya. El cliente regresa después de dos semanas con el yeso, ya, al mismo restaurante. Y el mozo se sorprende, hermano. Y le dice, mozo, oye, ¿tú no entiendes? ¿No has aprendido la lección? Le dice al mozo. No, 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 esta vez quiero dos cafés. Uno para mí, y otro para la concha de tu madre, porque tú cuando tomas café, te pones como una mierda. ¿Qué es ese chiste de mierda? ¿Qué es ese chiste de mierda? Bueno, te juro que... Me esperé algo totalmente cancelable. Yo también, yo también. Yo no entendí. En mi vida había un... Ya, otro chiste, pero más sano. ¿Qué es ese chiste? Escúchame, este chiste es más sano. Mira, decía que había un pata que estaba caminando por un valle, ya, y ve un burro muerto, ya, y el borracho, estaba borracho, ¿no? Y ve al burro muerto y le dice, asumere. Ya, entonces le corta el pene al burro, ya, escúchame, lo envuelve en un papel, brother, lo envuelve en un papel, ya, entonces pasa por una iglesia y lo avienta, ya. Y lo avienta, y se dice, puta, lo avienta a la iglesia y dice, que se jodan. Entonces una madre, o sea, ve el paquete y dice, ay, Dios mío, no puede ser, madre superiora, qué horrible. Y la madre superiora viene y dice, ¿qué pasa, hijita, qué pasa? Mire lo que hay ahí. Entonces abre el paquete y ve el pene del burro y la madre superiora dice, ay, no, se murió el padre José. Era pingón, era. Ah, el padre José era. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Puta, esa está mejor que la anterior. Es que la otra no la, no la, no la, no la he cantado. Gente, voten por esa, voten por esa. Igual acá es una. Acá hay una caja, gente, acá, pocha o acá. Ya. Acá hay una caja de sorpresas. ¿No? A medida que alguien pide le paso una sorpresa a mi compadre Vasigalupo. Bueno, un buen chiste, segundo. Ya. Me gustó. Gracias, gracias. Fresco. Ya. Novedoso. Yo siempre cuento los chistes exactos, Fede Roder. Sí. Claro. Sí. Y venga, Sigalupo. Gracias. Mira, te cuento otro chiste si gustas, si hay tiempo, ¿no? Pregunta algo de Lucy. Lucy Vasigalupo. Ya, ella es mi sobrina, mi sobrina. Ah, este sobrino. Sí, sí, sí. Yo tengo 53 años. Inclusiva, Sigalupo era una actriz que salía Andrés Sanzo. Ah, la actriz cómica. Sí. Ella es tu sobrina. Mi sobrina. Yo tengo 53, brother. Sí. Madre. Me agarraste. Ya, cuéntate el tercero. Ya, de una vez. Ya, mira. Escúchame. Ya se me fue porque me habló mi compadre. Para lo guardar tú para el partido, ¿sabes por qué? Porque pienso que si perdemos, vamos a hacer un chiste. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Vamos a hacer alegría. Ahora ya va a lamentar la madre con lo que tiene. Totalmente. ¿No tienes miedo que en la calle te pase algo? No, 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 brother. Mira, yo he venido con la camiseta de Brasil porque parejo brasilero, brother. Pero en realidad quiero que Perú gane. Sí. Y mi pronóstico es un empate 0-0. No te van a preguntar. Sí. Es que te peguen, causa. No te van a preguntar. Ya. Pero no sufriste una mirada acosadora o algo así. No, la gente en la calle me decía, oye, peluca, puta, qué traidor que eres, huevón. Así me decía. Ni más, peluca, ya no soy tu fans. Sí. Has perdido seguidores. No, 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 en la calle nomás, pero cuando están cerca se toman fotos conmigo, ¿no? Me invitan gaseosa, ¿no? Aquí también tenemos gaseosa. Ay, qué delicia. Sí. Me encanta la Inca-Cola, brother. Sí, me hace recordar a la frescolita de Venezuela. La frescolita. ¿Probaste la frescolita o no? ¿De Venezuela? De Venezuela. Es idéntico el sabor. Un caído a Venezuela, ¿no? No, la venden en todos los supermercados, brother. Ahora deben vender. Pero la hacen en Miami, ojo. En Miami la fabrican. Con la harina pan. Ojo, ojo, también ponchame a todo lo que está pasando por ahí con las aguas. Toma general. Ya. Uy, ya me acordé del chiste, brother. Se me vino a la mente. Si quieres te lo cuento ahora o más tarde, ya tú dirás. ¿Qué onda? ¿En qué onda? No, más tarde. Ya, ya, más tarde. Si el partido sale mal, es un partido aburrido. Ya. Puta, el chiste yo creo que nos puede alegrar. O en el entretiempo. En el entretiempo, en el entretiempo podría ser. En el entretiempo. ¿Te parece o no? ¿No te gustó el primer chiste? Es bravazo, bro. No, es que no lo entendí. No lo entendí. No lo entendí. El segundo lo entendí en full. Ya, ya, ya. ¿Cuál es el chiste? El primero fue muy largo. O sea, creo que nos desconcentramos todos. Yo tampoco lo encontré, ¿verdad? Fue un chiste abstracto, creo. Muy abstracto. Fue muy avanzada. Te fuiste avanzada. No, si quieres lo cuento una vez más, pero más pausado, brother. Sí, para que el público lo goce. Si gusta, pues, ¿no? No, está bien, pero el tercero viene. Ya, el tercero. Pero ahorita no. Ya, ya, ya. ¿Lo tienes listo? Listo, exacto. Sí, en mi mente. ¿Y tienes uno también de backup, por si acaso no? También. Todos los chistes que tú me pides yo te los digo, brother. Sí. Yo, Fertón. Pero eso, ¿y eso desde cuándo? ¿Dónde los aprendes? Bueno, lo googleas. Mira, la he pasada. Le dices un caos a que te enseñe. No, no, no. Me fui a ver el partido, el clásico, el U-Alianza. Ya, y me fui al paradero, en Ate. Y había un chiquito del Newton y me contó un chiste y me cagué de la risa. Me dijo, oye, ¿tú sabes por qué? Los hippies no hacen la paz. ¿Por qué? Le digo, porque hacen la pis. A eso se le dio risa a Cruz. Le dio risa a Cruz que tuzuda, weón. Weón, le dio risa a un culo a Cricker, weón. Mírala. Sí. Mírala, no puedo aguantar. Uy, me cagó. Me cagó, brother. Me cagó con eso, me cagó, brother. Sí. Chivolo de nueve años, brother. Soled los chistes, soledos. Sería chévere un reality de chistes, ¿no? O sea, como el viejo y recordable a reír. A reír. A reír, claro. Pero ya como tipo un reality ya con jurado y que, por ejemplo, ya sea uno de los jurados, ¿no? Pero tú tienes como, tú tienes un chiste de primera mano, digamos, siempre que, oye, ¿te dices un chiste? No, 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 no. No, y hace años que no. A mí, nunca nadie en mi vida me ha dicho, a ver, hermanito, un chiste. ¿Nunca? Nunca me han dicho un chiste. Ya. Nunca me han requerido, me han solicitado un chiste en mi vida, que yo recuerde. Ya. ¿A ti sí te han requerido un chiste? Sí, pero lo que pasa es que a mí me han dicho, recuérdate un chiste, y yo, que chucha, seré tu payaso. Págame, hermanito. ¿A ti te ha pedido un chiste o no? No, no. Nunca. No, pero Fabián sí tiene pinta de que llega y de frente lo primero que dice en una reunión es, le cuento un chiste, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, este chiste que te voy a contar es, ya no, ya, brother. A ver, de verdad, sí. A ver. Ya, mira, escucha, decía que había un borracho, este era otro borracho, ya, que en vez de meterse a una cantina, se mete a una morgue, ya, estaba tan borracho que se mete a una morgue. Ya. Ya, entonces dice, acá todo el mundo está intoxicado porque todo el mundo está morado y todo el mundo está durmiendo, yo también me echaré a dormir, pues, ¿no? Entonces al día siguiente viene un moreno en una camioneta, brother, ya. Entonces abre la furgoneta y mete a todos los muertos adentro, la furgoneta, agarra a los muertos y lo mete adentro, ya, entonces arranca el carro y ¡fum! Se va, ¿no? Entonces el borracho, que ya no estaba tan borracho, se despierta y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Al lado de puro muerto y estoy encerrado, ya. Entonces el moreno, con la camioneta, frena en seco a una fosa común, abre la furgoneta, empieza a agarrar todos los muertos y los mete 300 metros en una fosa, ya, uno, dos, tres, y le agarra la pierna al borracho y el borracho le dice, oye, compadre, yo no estoy muerto, y el negro, ¡conchetumare, tú vas a saber más que el doctor! Ya, pero porque era negro. ¿Qué tiene que ver en el chiste que ese gom sea negro? Ya. No, es que era un moreno, pe, así que no tenía estudios, nada. Pero tienes uno, digamos, family friendly sin lisuras. Ya, hay varios, pues, ¿no? Sí. No, te voy a pedir unos sin lisuras, antes quería leer acá un par de comentarios nada más. El primero es de Mauricio Dancuar, que manda un saludo a Piero, porque sea un recuerdo, con muy buena onda en su casa, cuando me gané una mochila en PDD. Mauricio Dancuar. Bien, y lo segundo es este, el paisa foto video desde Brooklyn, New York, dice que la libertad avanza y que espera, pues, que nadie, que hoy día Perú gane. También preguntan por acá a Basigalupo, Basigalupo, si tú has probado morfina. LSD, LSD, brother. Sí. LSD, sí. Nada más. Bueno, eso nomás. Por recientemente, porque tú ya dijiste que estás metido todo. No, cuando la cámara está ahí. Ahí deberían hacer un primer plano, para su desarrollo. ¿Ya tienes tu lista de mí o no? ¿Ya llenaste tus manos? No, no, todavía falta, ya la de Brasil sí, falta la de Perú. ¿Cómo estamos con Brasil hoy día? Y Brasil no cambia de alineación con respecto a Bolivia, va con Ederson en el arco. Línea de cuatro, Danilo por derecha, Marquillos con Gabriel Magaláez, por izquierda Renan Lodi, al medio Bruno Guimaredes con Casemiro, y más adelante Neymar, Rodrigo, Rafiñi y Richarlison. Un segundo, ¿lo puede leer Basigalupo en portugués? O sea, como hablando como brasileño a la formación de Brasil. A ver, tú me dices el nombre y yo te lo digo en portugués. Ah, ok, ok. Ya. Ederson Morais. Ederson Morais. Perfecto, en el arco. Ya. Danilo por derecha. Danilo derecha. Ok, perfecto. Parejes centrales, Marquillos con la tres y Gabriel Magaláez con la cuatro. Marquillos y Daniel Magallanes. Perfecto, Renan Lodi, lateral izquierdo. Red Lowe, Red Lowe. Casemiro y Bruno Guimaraes en el medio campo. Casemiro y Bruno Guimaraes. ¿Me gustó la de Casemiro? Eso te me gustó. Estuvo buena. Neymar Jr. Neymar Jr. Perfecto. Rafiña por derecha. Rafita. Perfecto. Rodrigo por izquierda. Rodrigo. Y Richarlison de nueve. Richarlison, falta cacá. Te has ganado, te has ganado, te has ganado un cariño. Pedro, ¿alcanza algo de lo que hay ahí que tú consideres que se merezca? Escogele algo para él. Gracias. Uy, qué delicia, me encanta, brother, cañonazo. No, yo quiero cañonazo, brother. Qué rico. ¿Se puede comer acá o no? Por favor, métete un cañonazo. No sería la primera vez. No va a ser ni la primera ni la última vez. Para todos los fans, cañonazo. Publicidad gratis. ¿Quién sabe que lo come en vivo? Qué delicia. Le he pasado con un poquito de Parkinson. Es una temblada de dedos. Ya, espérate, mira. A ver, pocha, pocha. Buena publicidad, ¿eh? Por hecho. Y gratuito. No, me encantaría. Ya saben, cañonazo, si quieren que Bacicalupo se meta un cañonazo en vivo. Desembolsa. ¿Qué tal? Buenazo, brother. Está mejor que comercial. Que se repita, brother. Que se repita, ¿no? Se va a repetir, ahí hay un cañonazo. Cada vez que tú sientas que, o el público sienta que te lo mereces, cañonazo. Qué bueno, brother. Apoyar a toda la gente para que Fabián se meta otro cañonazo. Sólido. Alineación de Perú todavía no está. Sí, sí, sí. Ah, ya tenemos. A ver, vamos con la alineación de Perú. Ya tenemos la alineación de Perú. Cuidado con Lucho, modérame este lucho igual. Tírame la alineación. Ya, Perú que va en el arco con Pedro Valese, pareja de centrales para Renato Tapia, que va a jugar de central junto a Luis Abrán. Del lateral izquierdo, Miguel Trauco. Del lateral derecho, Aldo Corzo. En el medio va a jugar Wilder Cartagena junto a Yosimar Yotun. De mediocampista por izquierda va Marco López. Por derecha va Andy Polo. Y los dos delanteros, André Carrillo con Paolo Guerrero. Bien. Críquen, pregúntale a la gente. Aquí dice, literalmente dice Críquen. ¿Hay algún piercing nuevo desde la última vez que te vimos? Este. Ah, coño, ese es nuevo. Te pregunto, ¿duele? Oye, es un gante. El de me, porque es, o sea, normalmente es solamente agarran cartílago, por decir así, ¿no? No. No, sí es. Ese se agarra. ¿Ese es el costado? Es piel. Ese se agarra. Es piel. O sea, perdón, solo agarra piel, digo. Ajá. Cartílago es durito. La parte de claro. Este se agarra cartílago. No, hay un punto especial en la nariz que es como que entre el cartílago y la piel que conecta al labio. Como que un espacio chiquito. Y ahí. Te perfora. ¿Qué lo haces? Te queda bonito, bonito, bien fashion. De hecho, también tú, tu estilacho. Gracias. No, no creo que no me cuente con el azul azul, el amarillo. Porque este amor es azul como el mar azul. Y las rolas. Nivel de dolor, dice la gente. Desde todos los que tienes, clasifica los dolores. Los piercings en realidad, no sé, o sea, duele un ratito como un penijón y lo jodido es la recuperación. Eso es lo jodido. ¿Y tú crees, amiga, que un pata que hace piercing puede hacer tatuajes? No es lo mismo, no. No, no es lo mismo. Es como decir, tú crees que un pata que maneja un tractor puede manejar, puta, una nave espacial. Pues de excelente manera de ponerlo. Pero, o sea, un tatuador puede aprender a hacer piercing. Claro, después de 10 años, más o menos, ¿no? Mauricio Dancuar dice acá, necesito que también Piero se mete un cañonazo porque no lo vi tan tenso ni en el Alianza Libertad. Fuerte. Te trae recuerdos de ese partido. Bueno, gente, invítenle un cañonazo a Piero. En breve, en breve. En breve. Que se lo gane. O que la gente se lo invite. Claro. Me parece, me parece... La gente me tiene que invitar. La gente tiene que invitarle un... Por supuesto. Sí, claro. ¿Qué opinas de que venga la camiseta de Alianza Lima, amigo Piero? Yo no me parece bien, ¿no? O sea, finalmente hay gente que es más hincha de la selección, perdón, de su equipo que de la selección. Ajá. Y eso me parece totalmente respetable, ¿no? Pero esa caracterización está completa. O sea, él es de la selección y de equipo, pero yo veo más territorio del equipo que de la selección. Entonces me queda claro que este muchacho es más hincha de Alianza que de la selección. Lo cual es absolutamente respetable desde todo punto de vista, ¿no? Hay gente que es más hincha de la selección que de su equipo. Yo soy hincha más de mi equipo que de la selección. O sea, ¿te duele más una derrota de Alianza que una derrota de Perú? Es más personal, claro. ¿Que una derrota de Perú? Sí, sí, sí. Mucho más. No tengo que ocultarlo, ¿no? Es algo que... He venido de azul y blanco, ¿no? O sea, es como que... Este... Es algo que siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, ¿no? Pero, Toto, y la gente que dice que es Saladera la camiseta, ¿es para anular esa mufa, más bien? ¿O qué? Ah, encima te has puesto el sticker de Guerrero. Bacialu, pues tú también eres hincha de Alianza, ¿no? ¿Hincha de Alianza Lima, hermano? Desde 1901. Ay, ay, ay. Gente bien, pues, vamos, ¿ves? Sí. Claro. Y a buena edad tiene Bacialu, pues, entonces, ¿sabes? Sí. No, no, no. Desde que empezó el equipo de Alianza, yo siempre lo he seguido a través del internet también, ¿no? Es bien. Sí. Manguera Villanueva, mi mejor jugador. Yo te voy a contar algo de Manguera Villanueva. Cuéntanos, cuéntanos. Mira, este... Hay mucha gente que dice que él murió de tuberculosis, pero no fue así. Sí, lo que a él le dio fue sífilis. De verdad. Como se iba a Austria, ¿no? A países tan lejanos, en su juerga, ¿no? Se metía con mujeres muy hermosas, pero le contagiaron el sífilis y se murió de sífilis. Manguera Villanueva. Esa edad estaba totalmente verificada. Claro, hermano. Me la ha contado este tío Filocubillas. ¿En qué momento te lo contó? Después de un partido de Alianza, de Alianza-Lima. Sí. Hay una historia. De verdad. Empiezo a creer que Bacigalupo es como un personaje de Dark, ¿no? Es un viajero en el tiempo. Porque mira, porque mira. Es un viajero en el tiempo. Lucy Bacigalupo dice que es su sobrina. Su sobrina. Mi sobrina. Y él, o sea, se ve un poco mayor que yo nomás, ¿verdad? No se ve tampoco tan tío. Es que tío, ese hombre, el ladrónaje de Dark. Después dice que es de 1901. Sí. Tiene una data totalmente inchequeable, pero la tira. Tal vez toñó hoy con Alejandro Villanueva. Y tal vez el viajado, o sea, de repente... Acaba de asegurar de que murió Manguera Villanueva. Totalmente, o sea, de repente... Bueno, no sé, pero la cosa es que es Inche de Alianza. Manguera Villanueva, Teófilo Cubillas me lo ha dicho, murió de sífilis. No le dio esa enfermedad que te digo, ¿no? Tuberculosis no le dio, le dio sífilis. Y tú pones tu buen nombre. Fabián Basigalupo, claro. Y Teófilo, pues, ¿no? Si algún día te llama y te dice, te confirma, chévere. Bien. Toto, tienes un dato del partido para el día de hoy. A ver, ¿qué dato tienes por ahí? Tú vas a sacar la libreta. ¿Dónde están tus datos? No, acércate... Acércate a cualquier micro y tira tus datos. Has preparado un montón de datos. A ver. La selección de Brasil está un poquito condicionada porque Rodrigo se ha metido un tres leches usura. Y resulta que él es intolerante a la lactosa, así que toda la práctica está una pedorrea de usura. A su madre. ¿De dónde han sacado esa... Ah, yeah. ¿De dónde han sacado esa... ¿De dónde han sacado esa... Rodrigo? Rodrigo. ¿Es un Rodrigo? Lo que pasa es que a veces hay bufete en el hotel, pues, ¿no? O no sé, comen así, desayunan algo y chaparon, chapó, un tres leches. Si eres intolerante a la lactosa, tú puedes oler la leche en un postre. Sobre todo si un tres leches. Pero ¿te has dado cuenta que hay gente que es intolerante a la lactosa pero hasta cierto punto nada más? Sí, yo soy intolerante hasta cierto punto. Es como que no es que yo olfatee leche, pero... No, pero te das cuenta. Cuando tienes intolerancia te das cuenta cuando no tienes leche. Sabe. ¿Qué significa que eres intolerante a la lactosa hasta cierto punto? Mira, la intolerancia a la lactosa es simplemente que tu cuerpo deja de producir la enzima que digiere la lactosa. Cada cuerpo supone que tiene una cierta cantidad. Lo normal es que cuando uno es adulto se vuelve intolerante a la lactosa porque ya no consume leche materna, en teoría. Pero la cosa es que muchas personas no dejan de tener la producción de esas enzimas, entonces siempre pueden digerir leche. Entonces es un rango, ¿me entiendes? Puedes no producir nada de esa enzima y ser completamente intolerante o puedes estar en un rango. Yo, por ejemplo, puedo comer quesos y cosas así, pero no puedo tomarme una chocolatada ni cagándola. Ahora, en el caso que dijiste, ¿de quién? Rodrigo. Rodrigo. Si Rodrigo estuvo peorreándose en el entrenamiento, significaría que su intolerancia es moderada. ¿Está chequeada esta información también? ¿Es legal decir esto? O sea, creo que estás poniendo en tela de juicio la información de mis colaboradores. Claro. Sí. ¿Estás poniendo en tela de juicio? Una que es más fija ahorita, para los que son intolerantes a la lactosa, una cosa que he descubierto que una amiga que es estudiante de medicina me ha pasado, te tomas una pastillita que se llama Nutira y por una hora eres capaz de aguantar todo tipo de lactosa. O sea, Rodrigo se ha tomado dos. No, debería haberse tomado. Debería haberse tomado dos. Debería haberse tomado. Yo tengo varios amigos que están en Nutira también. Sí, está en Nutira, sí, sí, sí. Que tome un mate nomás, un mate de coca. Sí, lo tomaba en Nutira. Mate de coca. Más natural, hermano. Mate de coca. Sí. O sea, son dos por equipo. Claro. Un titular y un suplente. Un titular y un suplente, exacto. Y el suplente así haya ingresado, o sea, que arrancó como suplente. Sí. Que la lista esté como suplente. Y literalmente es un sorteo, random. Sí. Y tú no estás con toda la información y no parece el hombre que está en tres medios a la vez. Sí. ¿Quiénes fueron a la última, el último sorteo de Perú? Eso sí, no sé. Ahora, Maradona siempre dijo que a él en el Mundial del 94 lo entregaron. Que Grondona lo entregó. Que ese sorteo no era. Claro. Era trucho. Ajá. Era trucho. Y además Maradona juró por sus hijas que él nunca, nunca en su vida se había drogado. Lo juró por la tota. Nunca se había drogado, ¿no? Maradona juró por sus hijas, por Dalmi y Yanina. Yo nunca me he drogado, ¿no? Y sin embargo lo culparon de algo terrible. Tuvo que salirse del Mundial y Argentina no pudo seguir adelante sin Maradona. Que le hacía el aguante a la selección, ¿no? Me destruyó el corazón. Le cortaron las piernas, digo. Sí. Esa es una gran frase. Sí. Me cortaron las piernas. Las piernas. Acá Nerdworker pregunta si Fabián se ha tomado el blister de esa pastilla. No. Nerdworker deja ese comentario. Mauricio Dancuar también dice. Y Piero pensaba que en su programa hablaban cualquier cosa. No. Lactasa se llama la sustancia, dice por ahí Mauricio. Claro, lactasa es la enzima que digiere la lactosa. La lactasa. Ajá. Ya. Y entonces el que no... Otro dato, Toto. Tírame otro dato. A ver, ¿qué tenemos? Todavía hay previa de 45 minutos más. Y ahí tengo que liberar la... Tengo que liberar la tensión. Mira, yo te quería pedir un favor, hermano Carlos. Mira, este... Hermano Carlos. Claro. De tu momento, hermano Fabián. Ya, gracias. ¿Ah, es mi momento o es otro momento? Ah, ya, ya. Estamos esperando. Ya, mira, escúchame. Lo que pasa es que un amigo, Ameto Ortiz Rojo, me dijo. Fabián, yo sé que a ti te gusta mucho Fito Páez. Y me gustaría obsequiarte una entrada para Fito Páez. Yo le digo, encantado, amigo. ¿No? Entonces me dijo, mira, te voy a comprar la entrada para Norte. Ya que está 80 soles con 50 céntimos. Entonces, ese va a ser mi regalo porque tú me haces reír mucho. Mi nombre es Ameto Ortiz Rojo. Soy de Surco. Surco Viejo. Entonces, mira, ya te compré la entrada. Pero recién me van a dar el QR el día 22. Te lo voy a pasar y vas a poder ver a tu ídolo, Fito Páez, en vivo, en el nacional. Y le quería mandar un saludo gratificante, cálido, a mi amigo, Amet Ortiz Rojo. ¿Amet Ortiz te ha regalado una entrada para Fito? Sí, sí. ¿Qué zona? Norte. Norte. Es que lo que pasa es que la zona... ¿Qué pasaría si yo te regalo primera fila hoy día? Pucha. De hecho llora, de hecho llora, de hecho llora. No, lo que pasa es que la zona preferencial ya estaba agotada. Sí, solamente quedaba Norte. Pero yo te puedo conseguir una entrada adelante. De verdad. Sí. Me lo prometes. ¿Pero qué estás dispuesto a hacer? No sé, pues hermano, tú dirás. Pero tú dices trabambalinas, creo. ¿Tú estás dispuesto a todo? A todo o nada, como se dice. Me juego la ruleta. Gente, ¿qué se hace con la entrada de Amet? ¿Y qué haces con la entrada de Amet? La conservo también con mucho cariño, pues, ¿no? Sí. Gente, yo puedo conseguir una entrada adelante a Fito Paez, al viajero en el tiempo. ¿De verdad? Sí, pero necesito que la gente diga... Y además te lo merece porque nos acompañas con tu presencia. Gracias, hermano lindo. Pero necesito que la gente diga qué tienes que hacer para ganártela. A ver, que la gente... Yo sentiría terror. Terror. ¿No hay un concierto al que tú quieras ir de repente? Ah, de hecho, pero las cosas que estoy dispuesto a hacer son limitadas en este programa, de hecho. ¿Pero a qué concierto te llama la atención, por ejemplo? ¿Tienes pinta de vacilos? No. Garbage, garbage, garbage. Vacilos, de repente, no. No, no causa. ¿Cuál? No. Una que quiero ir... ¿Ya vino The Cure? No, ¿no? No, todavía no vino The Cure. Llego a ir a The Cure. Bien. Por The Cure estarías dispuesto, pero no va a ser cualquier cosa que te haga la gente. No, ni cagando. Cierto punto de cosas. Claro. Ya. Vamos a considerarlo. De repente la gente dice, oye, queremos que... Pero tendría que ser para mí y para mi chica. Doble. Ah, doble. Sí. Pero él quiere una y está dispuesto a todo. A todo, nada, brother. Sí. Mira, seguramente ayer fuiste a ver a Garbage. No. ¿Por qué? ¿No te gusta el grunge? Sí, pero no escucho Garbage. Es maravilloso. La música es maravillosa. Yo, la verdad, nunca he escuchado Garbage. Sí sabía que ha venido ayer, pero para la gente no entendida, Piero, cuéntanos de qué onda. No, no, no. Solo es una buena banda, nada más. Te lo voy a contar. O sea, las músicas que he escuchado de Garbage, o sea, sí me gusta, pero no es que escucho Garbage. Es bien cool, ¿ah? Sí, de los noventas. Sí. Bien cool. Pero como más que Nirvana, o menos que tú. No, Nirvana son los dioses del grunge, hermano, como Pearl Jam. Pero yo fui cuando vino. Yo también fui. Como Alice in Chains. Alice in Chains vino, pero ahora está con el otro cantante. Heaven Beside You. Heaven Beside You. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Aquí me hace acordar a Sigalupo y a Alex? ¿Han visto esa película donde sale un personaje que se llama The Dude? The Dude. Sí. Claro. The Big Lebowski. The Big Lebowski. Igualito. Vamos a mostrarlo. Bueno, yo solamente veo cine nacional nomás, brother. La pinche. Sí. Solamente veo cine nacional nomás. Sí, pero con más energía. Ponchame, ponchame, ponchame. Ya. Más energía, de hecho. Sí. Ahí está. The Dude. The Dude. The Big Lebowski. Sí. Sí, tranquilamente. Esa, esa foto sí toda relajada. Ah, se cambió de lente. Ah, puede ser, ¿no? Ah, o sea, sí. O sea, que el partido con los carnazolados no es el partido. No, sí veo todos los partidos de la selección. Oye, pero sin lentes te pareces a Lin-Manuel... Con los carnazolados, se tiene que cambiarte de lente. Ah, sí, sí, sí. Es que tengo altismatismo, Pedro. Ah, mira. Sí. ¿Con los lentes se parece a quién? A Lin-Manuel Miranda. O sea, que hace el de... ¿Qué chucha va a hacer Lin-Manuel Miranda? Que se quiten los lentes. A ver, a ver, ponte los otros. A Bon Jovi, a Bon Jovi, seguramente. Mira, mira. A ver. No, pero sin lentes, pescausa. Ah, sin lentes. Ah, pues claro. A ver, poncha acá, poncha acá. No, pero sin sonreír, sin sonreír. ¿En serio? No, yo la veo. A ver, ponchalo. Mira, mira la foto de abajo. Mira, la que tiene... La que tiene esta encolita y con esto morado, con el cuello morado. Esa. Mira el costado, mira así. ¿De costado? Así. Tres cuartos, tres cuartos. No, tres cuartos, tres cuartos. Ah, tres cuartos, así. Ajá. No, no, causa. ¿No? Tres cuartos. Es que yo me jalaron en aritmética. No, como mirando a Toto, como mirando a Toto, pero de costado. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Esboza una sonrisa. A ver, pregúntale a la gente a quién se parece. Gente, ¿a quién se parece más? Con los lentes a caradura, ¿no? No. Tomando caral, chela caral. Sí, ese se parece al hincha israelita, dice, pero de posuso. De posuso. De posuso. Sí, sí, sí. ¿Has traído mochila o no traído mochila? Sí, sí la he traído. Ahí está en tu sala, en tu living. Y has traído algo, merece enseñar. La bomba hacha, pues, hermano. Por favor, trae esa mochila. Qué miedo. De inmediato. Ahí producción va a traer esa mochila. Lo que se viene en la mochila, ¿no? Lo que se viene. Sí, la gente siempre quiere saber qué trae la gente en sus mochilas. Mochila, mochila. Y es parte de, revelas que hay tu mochila y te ganas un dulce. Ya, perfecto, perfecto, hermano. ¿Te parece o no te parece? Sí, sí. Ya, mirá. ¿Es un hacker o a Sigalupo? Es un hacker. Mira, a ver, ¿qué trae esa mochila? Un sujeto con mucha historia. Y a lo primero, mira, lo primero que te voy a mostrar es algo muy ilustrativo, muy educativo, que quiero que toda la juventud me siga. Mira, traigo como 50 condones. Bien. Como 50 condones. Mi panda usa condón. Pero bastantes, brother. Parece que fueran globos así de carnavales. ¿Te animarías, Piero, a analizar alguno? De repente está vencido, ¿no? A ver, a ver. ¿Alguno tiene pinta? Bríndale, bríndale uno. Sensex, por favor, publicita la marca. A ver, ¿qué fecha tiene? A ver. Escrutinio, escrutinio. No, es que acá ya se borró, se borró. Se borró la fecha. Se ha borrado la fecha. Le debe haber caído agua, seguramente. La lluvia fue ese hermano. Se le borró la fecha. ¿Tiene la fecha borrada? ¿O las borra o así el tiempo que ha pasado en esas mochilas? Ya. Y esto es lo que todo el público me pide que muestre. ¿No? Este es como mi talón de Aquiles. ¿No? Como mi talismán. ¿No? ¿Tú te lo pones? Claro. Estudio. Vamos a escuchar a Kiss. Sí, causa chao, me voy. Adiós. Acabo de salir los tres. Claro, claro, claro. Gracias, gracias por eso. Le damos la vuelta, le damos la vuelta. Gracias por eso. Esto parece show de Erika André, weón. Parece Hello Podcast. Parece Hello Podcast, weón. Oye, huele bien, huele bien. Tiene un olor, tiene un olor así a... Que se vean las tiritas y esa es la entrada. Mira, mira esa sugerencia, eh. A ver. La gente ha dicho que si Vasilupo se quiere ganar esa entrada, va al baño y se lo pone. Pero por dentro, te lo pones, te lo pones y solamente muestras las tiritas. Ya, pero se me va a notar el miembro, Pedro. No, pero con el pantalón, creo que al gato. Ah, con el pantalón. Yo pensé que me sacaba el pantalón, Pedro. Pero luego te lo vuelves a poner. Ah, ya, ya, normal, me lo pongo. Pero en breve. Ya, ya, ya. Pero en breve, en breve. Yo pensé que me tenía que sacar el pantalón, pero no me he afeitado las piernas, brother. Sí. Yo nunca me he afeitado las piernas, weón. No, no, no está en mi, digamos, en mi recorrido. ¿Llegas? O sea, ¿llegas hasta abajo, de hecho? ¿De pelo? No, o sea, tú, tú llegas. Sí, sí llego, pero no me he afeitado nunca las piernas. Lo que pasa es que una vez me afeité sin querer. O sea, por jugar. Con resubradora eléctrica. ¿Resubradora eléctrica? No, no hago presto barba. Ay, te he cuidado, brother. No, pero bien jabonado. Ya. Y me metí una afeitada. Y no volvió a crecer ahí, weón. Ah. O sea, volvió a crecer como... Por eso te digo lo de testosterona. Volvió a crecer en seis meses. Ya. Y nunca al mismo tamaño. Entonces ya desde ahí dije, imagínate, weón, yo me doy una afeitada de piernas y me quedo como un bebé... Me quedo como un bebé de quince años, weón. ¿Tú te has afeitado las piernas o no, Ino? No hay forma, no. ¿Qué te afeitas? No, el... El bozo. Claro, el bozo, el bozo, ¿no? Ah, su causa. ¿Te parece un bajón? No, pero o sea, como ser humano, como nunca te da curiosidad. A ver, voy a ver mi piel. Las piernas para evitarme, ¿no? No, pero el muñeco nunca te las quería ver así. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, sí, sí. 100% no estaba hablando de eso. No, pero mira, el muñeco transpira y necesita el pelo, ¿no? Entonces, este, si un miembro, o sea, no transpira bien, te sale hongos, ¿no? No, no, pero no, no, no. Entonces, si tú tienes una mala higiene, o sea, si tienes el pelo, o sea, está para protegerte precisamente de infecciones, de cosas así. Ya. Entonces, si tú te quitas eso, estamos perpenso a, de repente, tener una infección. ¿Pero qué miembro tienes colgado de las piernas? Pero si no, si no, si no. Porque, digamos, ese concepto era del antiguo ser humano, que andaba en las junglas, en los bosques, que era nómade. Entonces, cualquier cosa le llegaba ahí al muñeco, se le podía infectar y esa piel protege. Ajá. Pero hoy en día, que tú te pones tu calzoncillo, ¿no? Te protege. Sigue protegiéndote, sigue protegiéndote. Sigue protegiéndote. Sigue protegiéndote. Y ya eres menos propenso. Si estás peloncho, igual eres menos propenso. Pero te dan unas ganas de rascarte, brother, de verdad, cuando no tienes pelo, ¿ah? Sí. Sí, pero eso es porque te acabas de afeitar, creo. Ah, ya, ya, ya. Tienes que humectarte la piel primero, porque si no, es como si estuvieras haciendo, no sé, las escamas de una narra. Pero se ve fío también. La última vez que un causa mío fue al urólogo, porque tenía, creo que varicoceles, se llama esto, que es como un dolor de huevos, súbito. Al final no era huevo, él pensó que era eso, pero no era. Lo único que sí le dijo al urólogo era que necesitaba hidratar el muñeco. ¿Cómo que fue por dolor y el médico le dijo, no, no te duele? No, le dijo, es un dolor, creo que es varicoceles. Ah, ya, ya. Y luego le dijo, no, no es eso, simplemente, no sé, es una sensación de reflejo. ¿Cómo se llama varicoceles? Puede ser algo dérmico, pues, algo de la piel. Pero sí le dijo que ese muñeco estaba totalmente reseco. Y le dijo que se hidrate. Claro, pero él dijo, o sea, literalmente, le dijo, ¿cómo me hidrato, mañas? Y él le dijo, no, te compras una crema hidratante, te echas y te hidratas el muñeco. Love loop. Así es. ¿Qué tenía que decirse? No, eso es lubricante. Sí, ¿no? No, hidratante es otro tipo de... No para lubricar, sino para... Para hidratar. Es para que la piel no se reseque. Bueno, hay hidratantes desde 15... O sea, es piel, ¿entiendes? Es piel. Hay hidratantes desde 15 a 20 lucas hasta hidratantes que están, por ejemplo, 150 o 200 lucas. Ya cada uno decir con cuánto vas a invertir en hidratar tu muñeco. En tu chula. La libre competencia, pues, ¿no? La libre, el libre mercado, ya dirá. Yo, por ejemplo, cuando escuché eso, dije, ah, bueno, voy a hidratar un par de veces, pero me compré una Pons de 15 lucas en Plaza Bea. Pero tienes que tener tu crema humectante para tu cara también. Esa sí. O no se humecta en la cara. La misma celula. Sí. Ya. O sea, bueno, para tu cara. Otra cosa que no puedes ir... Perdón. Otra cosa que no puedes ir es ir al río, ¿no? Calato, ¿no? Al río. Al río. Calato. Al río. ¿No? Te meten al... Sí, sí, sí. Es peligroso eso. Puede venir una piraña, brother, y ¡ca! Te muerde el miembro, brother. De verdad. Lo que dice ella es lo del tema de los parásitos que están en el agua. Se te meten por la chula. ¿Cómo se llama el parásito? Creo que se llama oxyuro. No, el oxyuro es horrible. Ah, no sé. En la selva, cuando yo era chivolo, iba a la selva porque me machamea la selva, los chivolos estaban full oxyuro. Y el oxyuro es un... ¿Es una banda? No, es una banda de dark metal. Es como una suerte de... Como una pulguita, pero que su zona, digamos, de movilidad está entre el recto, el puente de los suspiros y los huevos. El puente de los suspiros. ¿Pero eso no te lo contagia un caballo, brother? No, no, no. Está en la selva. En clima, qué sé yo, etc. Y por ahí se pasea, tío. ¿Qué está pasando? Esa es su zona. No, es que las pezuñas tienen esas pulgas, ¿ves, brother? Sí. No estaría... No es una sangujuela. La gente está diciendo que es una sangujuela. Ay, ay, ay. No, hay un pececito en el Amazonas que he escuchado que, puta, se te mete por la uretra. El paiche. ¿Cómo se te mete a la uretra? El paiche es puta, sí, es grueso, ¿me entiendes? Sí. ¿Cómo? A ver, primero señala cómo la uretra está dentro del muñeco. ¿Quiere decir que se mete por... ¿Por dónde? El huequito donde haces pichi. Ya. Y a ese se ve muy uretra. Ya. Por ahí. ¿Y por ahí se mete un pececito? Sí. Ah, la mierda. Cuando meas es como que huele la orina y se saca. Uy, qué horrible, brother. Por eso nunca voy al río, brother. No, ni hablar, brother. Pero fácil, te pones un pasador. No, me tiene. Ustedes saben, parece una idea casi lógica. Totalmente. Mafia Biker. Orojo, creo que el consejo era que te hidrates tomando agua. No humectándose los huevos. El doctor preocupado. Toma agua, huevón. Pero va a comer no se crema. Era que era costar dos lucas. El doctor, doctor, me estoy hidratando y no pasa nada, doctor. Por favor, bueno. Ah, la mierda. Hay una canción respecto a hidratarse. También dice que siempre tiene que hidratarse. Bueno, se viene una sequía también. Dice que, y acá alguien corrige a Pipe del Perú y dice, si hay ESP, pero no se mete en la uretra. Si no, se mete en el anuel AA. En el anuel AA. ¿Es peor o no? No sé, ¿qué prefieres tú, mañazo? ¿Qué prefieres tú? ¿Por qué a ti te pareció eso peor? ¿Por qué a ti te pareció peor? ¿Por qué te pareció peor esa abogada? O sea... Te construye, te hueón. No sé, men. Se haría cálculo, pues, ¿no? No sé, o sea... Yo quiero ver esas mates. No, hay que tener cuidado en el río. Porque hay gente que me ha dicho cada historia, brother, que yo ya le agarré pánico al río, brother. Claro. Sí. Aquí la gente también dijo que tengas cuidado con el paiche. Sobre todo tú, dijo Fabián, ten cuidado con el paiche. Haz. No sé yo. Pero como que yo me he bañado en el río Amazonas y nada, tranquilo. ¿En cuántos ríos? Tampoco satanicemos los ríos. ¿En cuántos ríos te has bañado? ¿En qué te has bañado? ¿En cuántos ríos te has bañado? No, me he bañado en dos ríos. ¿Cuál? El primero no me acuerdo el nombre, pero el segundo fue el río Amazonas. ¿Pero qué tipo de ropa interior usabas? No, normal. Usaba un boxer o algo así. Y mi ropa de baño nomás. ¿Y no entró nada? Nada, tranquilo. Yo también me metería, brother. Si te dicen, ahí no, porque etcétera, bueno. Usualmente... A mí y mi grupo le dijeron, no orines. ¿Por qué? Son los no orines, porque ahí se te mete el... Claro, puede ser por ese mismo... Ajá, es lo que yo escuché. Eso puede ser. Pero de ahí, como que normal, ¿no? No pasa nada. Hay que saber dónde, pues, ¿no? Si ve gente bañándose, normal. Con el calor de mierda que hace en la selva. A mí yo me he metido en el río de la selva con más tranquilidad y seguridad que la que me meto en una piscina, weón. Claro, una piscina, por ejemplo, yo también le pasa lo mismo con las piscinas. Yo en las piscinas digo, este niño se ha ameado todo el día. No, la ameba come cerebro o algo más. ¿Eso es lo que vas a hacer en la piscina? En las piscinas, claro. ¿Ameba come cerebro? Sí, claro. Lee, buscan las noticias ahí. Acá a rato sale ameba come cerebro. ¿Tú habías escuchado de la ameba come cerebro? Yo había escuchado de la ameba come cerebro, pero no tenía la noción de qué hacía o qué era en verdad. Come cerebro. Pero con el cloro se va, pues, ¿no? Se va esa batida con el cloro. Claro, pero tú te metes en una piscina y no sabes qué tipo de higiene tiene. Es un pacto, es un pacto tácito de bañarse en negro. En la piscina de Porky. No, una municipal probablemente tenga, o sea, por ser municipal probablemente tenga cierto grado de conservación. Depende del municipio, ¿no? También. Pero, o sea, como que debería ser en buen estado, ¿no? Qué clasismo. Mira, acá se hace que hay una piscina. No es la piscina municipal de San Borja que a la piscina municipal de... No, 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 o sea, me refiero... Depende de inversión pública. Depende de cuánto invierta el municipio, ¿no? Exacto, o sea, de qué tipo de piscina estamos hablando. O sea, hay piscinas para hacer, o sea, natación que es simplemente ejercicio. Y hay piscinas para pasar el día, ¿no? Recreativas. Claro, recreativas. Entonces, depende del tipo de piscina y en qué municipios estén, pues. ¿Y el del Chipoco? ¿Qué te parece? No, no he ido, no conozco. ¿Tú te has bañado en el Chipoco? Cuando tenía cuatro años, estaba en el nido. Ah, ya. Sí. Nicolás dice aquí. Piero querido, porfa, hoy no en modo prainuso, como diría el Che. Liderando el podcast y el campeonato más basura del Perú, Idaleu. ¿Qué significa ese mensaje codificado? No, no lo sé, no lo sé. Bueno, había salido puesto la pantalla para que lo veas. Pónchalo, pónchalo, pónchese el comentario. Para que lo leas, tal vez. Tal vez si tú lo lees cobra más sentido. Nada. Nada, ahí está. Porfa, hoy no en modo prainuso. Sí, en el podcast. Ah, ok. Bueno, un saludo a Nicolás. Este... Yo presenté igual a Piero Idaleu como uno de los más conocedores que al menos yo puedo referenciar de fútbol, de alianza y de porno. Me imagino... Solio. ¿Qué como? Solio. Solio se refería a Twitter. ¿Cómo, cómo? Se refería a Twitter. Sí, sí se refieren a Twitter. Sí, sí. Pero Twitter ya cambió. Ya no eres el tuitero inocente y dulce de antes. No, ya no. Que contaba sus travesuras. No, no, no. Sus patrañas. No, ya no. Ya es que ya también uno crece, ¿no? O sea... Claro. Es más sarcástico. No, es que ya hay una nueva generación también, ¿no? O sea, todos los públicos se renuevan, las redes cambian. El dueño de Twitter, cuando uno usó a Twitter, cuando comencé era uno y ahora es otro. Por ende hay nuevas reglas. Ahora ex en Twitter. Hay nuevos estilos de tuitero. O sea, en todas las redes ha pasado eso, ¿no? Dale. Quequito dice aquí también, Croqueta. Tienes razón. El pez al que haces referencia se llama Candiru y sigue por la uretra. Oye, ¿es ese chop es de ese Pokémon? Sí, sí, sí. Gengar me lo regaló mi chica. Tengo a Gengar tatuado, así que... ¿Dónde? En los pies. Acá, encostado. Maya. Sólido. Yo tengo una pregunta, Carlitos. Mira, ¿por qué ahora Facebook se llama Meta? ¿Por qué? No sé. A ver, explícame. La corporización. Para hacerlo como que una corporación más homogénea. Ah, ya, ya, ya. O sea, como que todo ahora tiene que ser... Claro. Es más fácil que ser... ¿Qué es de Meta? ¿WhatsApp? Ah, Meta también es WhatsApp, ¿no? WhatsApp y Facebook. Meta es WhatsApp, Facebook, Instagram. Ah, ya, ya, ya. Porque ya no... Y Threads. 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 Y Threads. Ajá. Threads es el nuevo Twitter, ¿verdad? Bueno, yo... Dicen. Yo la verdad, este... Como siempre utilizo mi celular, la vez pasada entre una cabina de internet y decía, por favor, ingrese su clave de Meta. Yo decía, ¿Meta? ¿No es Facebook? Y me decía, no, es lo mismo, me decía el señor. Y me quedó la curiosidad. ¿Por qué ahora es Meta? ¿No? Un rebranding. La gente dice que leíste Meta y te emocionaste. Oye, la gente alucina que te has metido todo. Dicen que ahora... Bueno, ex Twitter dicen que a la larga lo quieren hacer como que para que la gente use como método de pagos y todas esas cosas. Entonces, por eso salió Threads o Threads o como... En teoría yo leí esta huevada que me parecía alucinante que era WhatsApp, digamos, en el futuro va a ser como una suerte de yape. ¿Ya? Por WhatsApp. Ya no ping. Yo mi WhatsApp lo asocio a mi cuenta. Claro. Y, oye, te whatsappeo cinco mangos. Ah, sumare. Ya no ping ni este... Yape. Yape, ya fue. Ah, ya. WhatsApp. Casera, me lo whatsappea. Ya. ¿Pero de qué banco? ¿De qué banco? Sí. Del que quieras. Ah, ya, ya, ya. Franco Rojas dice, Gino, se extrañan tus narraciones desde Donoso. Claro. Ah, qué salto random verte en Los Reinegrones y ahora en Oque. Ah, Franco Rojas, mira. Tengo un amigo que se llama Franco Rojas, no sé si será él, pero... Capaz es él. Eh, sí, sí, nosotros relatábamos en Donoso. ¿Qué es Donoso? Eh, un restaurante, que era en Miraflores. Ya. En donde se... En época de pandemia se juntaban muchos hinchas de Alianza. Y como la gente obviamente no puede ir al estadio, se juntaba y se armaba un ambiente muy bonito. ¿Y tú narrabas? Claro, o sea, yo vine un par de veces de Trujillo y vine a relatar y hice el partido ahí y el dueño me decía, cuando quieras ven para que relates y todo. Y relaté un par, ahora después vine a vivir a Trujillo y a Lima, perdón, y comenzamos a hacer los partidos más seguidos y iba acá. Se armaba un ambiente muy bonito. Qué lindo. Chévere, chévere. Sí, bueno, que un restaurante te digan ven y narra acá, me parece bravazo. Como ese restaurante de La Victoria. ¿Qué? No, que le decía que Donoso es el Cavern Cup de Gino, pero no. El bar Cavern Club, el bar donde tocaban los Beatles. Cuando empezaron. ¿Liverpool, pues, o sea? Sí, Liverpool. Con Pete Best, ¿no? Pete Best era el quinto Beatle, el manager. Claro, claro. No, George Best era el quinto Beatle, el jugador de Manchester. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y Pete Best? ¿En serio? No, no sé. ¿El baterista? No, George Best era el futbolista. El futbolista que le decían el quinto Beatle. De hecho, hay una gráfica. ¿Ese no era Stuart? No, no, no. Era George Best. Pero, ¿era parte de o...? No, o sea, era muy amigo de los Beatles. Ah, es como si... Y como el bon era fiestero, así, lo habían incluido como el quinto Beatle. El quinto Beatle. Y hay una gráfica que es los Beatles cruzando y George Best adelante en el road. Creo que ahí, si buscas la imagen la va a encontrar. ¿George Best, qué era? Era delantero del... No, no, no. País. Creo que era... ¿Irlandés? ¿Irlandés o escocés? A ver, a ver, ponchame, 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 ponchame mi rey. ¿Esta es la foto de la que te refieres? Creo que irlandés. Sí, esa, esa. Ya, estos son los Beatles y este es George Best. Ajá. Un gran jugador, George Best. Este es el quinto Beatle. Oye, churro también, eh. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Pero le das o no le das ni cagando? ¿Sabes qué tiene pinta de ser esos jugadores que estaban en la secta de los Manson? No, aquí solamente es blanco, mandos. Ah, esa es una gran pregunta. ¿Es churro o es blanco? Claro. ¿Te parece que solamente es blanco, no es churro? Se ve como un huevón solo que tiene ojos azules, mandos. Maldés. ¿Luciano Mazzetti, churro o blanco? ¿Quién es Luciano Mazzetti? El churro. Poncho. Ah, no, pero su demográfico es diferente. A él es más como que... A él es más como que... ¿Y Nicola Porchela? ¿Churro o blanco? Se ve como una persona muy masculina, de hecho entiendo por qué a la gente le gustaría, pero parece como que modelito, ya, mucho. Modelito de torta, sí. ¿Pero churro o blanco? Creo que ambos en este caso. ¿Nicola Porchela? Ese huevón es un pegalón. ¿Sí? Mi vecino es. De verdad. Ah, entonces en ese caso ni cagando, ni cagando le pega a nadie. Ahí está, Nicola Porchela. Ahí está. ¿Churro o blanco? A mí no me parece atractivo Nicola Porchela. ¿Sí te gusta? Sí, huevón, me encanta. Oye, la gente dice que tus estándares son muy altos. A mí me llega el pincho lo que llega la... Pero quién es... Bien. ¿Quién es alguien acá, digamos, un peruano que te parezca... Ah, ese es un churro. Pablo Guerrero. No sé, cosita. Yo ahorita estoy con una mujer y es más bonita que cualquier hombre que tú me puedas mostrar en esa pantalla, entonces estoy tranquila. Paolo Guerrero para mí. Sólido. Yo soy hombre, 100%, activo, pero me gusta Paolo Guerrero. No, cuando eres hombre y eres activamente, ¿qué? No, activo que... Activo es un término cuando eres gay, ¿sabes? No, 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 nada que ver. Sí, hay gays activos y pasivos. ¿Cómo digo si soy hombre? Sí. Soy hombre heterosexual. Es heterosexual, nada más. No tiene nada que ver eso. Primera vez que me lo explican así. Pero Paolo Guerrero... Sí, ¿no? Paolo Guerrero me parece guapo, hermano. Me alegra. Carlos Mejía dice, Piero es el sexto joven sensación. Te quiero, amigo. Carlos Mejía. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Buena banda, además, joven sensación. Tic, tic, tac. Tic, tic, tac. Es el sonido de tu corazón. Sí. Y además siempre en Huachupichu. Promocionando el turismo. Claro, no. Revolucionaron una época. Revolucionaron una época. Además promovieron el turismo interno. Y un saludo también, un shout-out para Escándalo. Que hicieron unas coreografías desafiantes. Patadas al aire. Patadas, patadas y el helicóptero. Sí, claro. Marcaron qué época, ¿no? ¿Quién no ha hablado de una de esas? ¿Tic, tic, tac? Es tic, tac inigualable, tío. Totalmente. Colegial. Pero me sorprendí. Colegiala también. Siendo mucho menor que nosotros, si estás metido en el tic, tic. No, o sea, si obviamente has escuchado. ¿Cuántos años tienes? 23. La mierda, si eres bien menor. Yo pensé que tenías 40 años. Me cago. La verdad, mi señorita enamorada me aclara que los oxyuros son unos parásitos. Tu señorita enamorada está, pero primero dime, ¿qué autoridad tiene? Es bióloga molecular. Pero molecular no es lo mismo que... O sea, bióloga molecular. Pero es epidemióloga. Ah, ya. Ah, parásito, claro. Es un hematodo, así. ¿Y ella ha tenido que ver con un oxyuros alguna vez? O sea, ha estudiado todo eso. Pero, ah, ya, pero ejerce, digamos, ¿en qué? Mejor hablemos de otra cosa, luego de estar explicando. No, en qué... Ah, no, sí. Trabaja en laboratorios, pues, ¿no? Claro, con full microscopio y todo eso. Claro, entonces sabe, sabe el tema bastante. Un saludo, mi amor. Oye, aquí están bien enamorados, además. Sí, mi enamorada también está ahí pegada viendo, así que le mando un abrazo grande y un beso a... ¿Cómo se llama ella? Luciana, Luciana Jugo. ¿Cómo le dices tú? Blue, Monkey, también. ¡Oh! Sí, sí, sí. Yo le quiero mandar un saludo a mi enamorada argentina. Pero el gordo, pero el gordo. Estamos en orden. Cruz, manda un saludo a la cámara, es toda tuya, por favor. Un saludo para Má, Piel, es el amor de mi vida y vas a ser mi mujer. ¡Oh! Hay mucho amor acá, ¿no? Sí, ahora sí es tu turno. Mira, escúchame, bebé. Quiero romperte la boca con un beso. Para mi enamorada en Buenos Aires, pues, que me sigue también. ¿Cómo se llama ella? Luzmila. Sí. Puta cosita, tienes una habilidad de ponerme tensa cuando hablas. Ya empezaste a... Sí, joder. Ay, no. Es que ya te volviste demasiado impredecible. Está bien, está bien. Es de San Luis, ojo. ¿Cómo te dice? De San Luis. ¿De San Luis de Argentina o San Luis de acá? Sí, sí. No, de allá de Argentina. ¿San Luis? Sí, San Luis. ¿Y cómo? ¿Pero cómo te dice a ti? Guapo. Sí. ¿A ti cómo te dice? Sí. No, amor, tranquilo. No, no hay un... Popo, me dice. Popito. Popito. ¿Por qué, Popito? Bueno, uno se pregunta el por qué. No, hombre. Son cosas así, tío. Yo también quiero mandar un saludo a mi novia, que está viendo esta transmisión. Y me dijo, uy, ustedes van a estar haciendo bui ahí, me voy a ver con mi papá el partido. Ahí está. Así que le mando un saludo grande a ella y que lo esté disfrutando. Está bien. Y esperemos que hoy día, con un triunfo peruano o es mucho pedir pierdo. No, no, él quiere decir algo, por favor. No, no, 0-0 se queda. Ahí está. Sí, insiste. 0-0. No sé si un triunfo, difícil, porque es Brasil, pues, ¿no? O sea, decir, vamos a ganar a Brasil... Nunca le hemos ganado en la historia. Creo que nunca le hemos ganado. En la historia, sí. En la historia se tuvo en Lima. Reimo Manco. Reimo Manco le ganó con un gol en el Sub-17. No. Le ganamos con un gol en Casareto. ¿No? Casareto en el salto de Brasil. Eso fue en Brasil, en Mineiro. Sí. En una semifinal en la Copa América del 75. Claro. El famoso saltito de Casareto. Doblete de Casareto o el de Cubías. ¿Cómo olvidarlo, Nico Cruz? Claro. Sí, justo lo estaba... Ese fue el único triunfo de Perú sobre Brasil, ¿no? Si mal no recuerdo. Ah, igual en la mano de Ruiz. En la mano de Ruiz, sí. ¿Cómo olvidarlo? Contra Brasil uno jugó 50 veces. Yo me acuerdo que una vez vi una serie de Michelle Alexander y el personaje de Reimo Manco le mete un gol a Brasil y salen campeones de la Sub-17, los Jotitas. Sí. Entonces, también Perú con Reimo Manco le ganó a Brasil, ¿sí o no? Fue en Venezuela. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Pero claro, de menores. Estamos hablando de selección mayor. Oficial, claro. Y ahí que sale si ganamos, así, por alguna casualidad de la vida. O sea, que sale de que acá nosotros... Sí, acá. ¿Qué ponemos? ¿Qué cosa va al fuego? Así, sí. Ya, la entrada para Javián de Fito Paes. No, causa. Pero tienes que tener un chance para ir, pues. Ya. No te juegues así. No te juegues así, porque si te la vas a... Si apuestas eso, no vas a andar ni a pasar. Sí, no, es porque ya estás adentro. Nosotros queremos que te vayas al concierto. Porque no importa. Oye, tú sabes que lo he visto tres veces a Fito. Dos veces en el Jockey Club, ¿no? Oye, maravilloso. Cuando fue su concierto del disco Rodolfo, tú sabes que su nombre es Rodolfo Paes, pero le dicen Rodolfito Paes. Entonces, en honor a su papá sacó un disco llamado Rodolfo, tocando el piano. Y yo lo fui a ver al Jockey Club, estaba vestido de frac con un piano y las dos horas tocaba música así tipo clásica, ¿no? O sea, el amor después del amor, pero clásico, circo beat clásico. Y yo dije, este hombre es mejor que Beethoven, que Chopin. O sea, es un artista 100% multifacético, ¿no? Y por eso yo lo sigo, por su habilidad y su creación musical. De verdad. Fito Pae. ¿No? A su cosita, qué lindas palabras. Creo que en el concierto del que tú dices, el que toca con piano nomás. Ya, en ese concierto toda la gente se fue. Y los que no se fueron, nos quedamos viendo las últimas dos canciones que fueron Cable a Tierra. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Ah, también es Fitero. O sea, fui al... Sí, me gusta Fito, pero nunca lo había oído ver. Fui a ese concierto que era con piano solamente. Él y el piano, en el yoke. Y en la parte final, yo ya me quería ir. Y mi amigo John Hidalgo, que le mando un fuerte abrazo, me insistió 20 minutos en que no nos vayamos. No nos vayamos. Como las películas que hay en un traer de la que puedes. Y yo dije, ya vámonos, ya vámonos. Ya acabó. Claro. Y Fito sale de nuevo. Y me acuerdo que saltamos la valla, nos pasamos adelante. Fito tocó Cable a Tierra y dale alegría a mi corazón. Y termino con esas dos. Mira, yo me enamoré de ese concierto, ¿ya? Hay una parte que la canción se llama Sofí fue una nena de mamá. De papá, sorry. Sofí fue una nena de papá. Ya entonces, Fito está tocando el piano. Y en el disco dice, necesito parar el bocho y respirar. Pero en ese concierto, Fito se alucinó y dijo, necesito parar la máquina y respirar. Y toda la gente, Dios. ¿No? O sea, eso fue lo que más resaltó del concierto de Fito Páez, brother. Eso fue completamente real. Claro, eso fue lo ya no ya. Preparame un dato, Toto. A ver, ¿qué tenemos? Hablaba con mi enamorada y mi enamorada tiene una parte de una canción de Fito Páez en la pierna, tatuada. Que es la canción A Rodar Mi Vida. Qué lindo, del amor después del amor. La última canción, el último tema. A Rodar y a Rodar y a Rodar. O sea, ¿te parece que si tú te ganas esa entrada, después se dejan tu otra entrada? ¿O ustedes ya tienen entrada? No, yo no soy hincha de Fito Páez. Pero tu enamorada ya tiene entrada. O sea, le gusta, pero no creo que no va a ir. Pero les gustaría ir. Oye, pero a vos va por tu chica. Yo normal, yo normal, yo normal. Le pongo el calzón. Necesito parar el boche y respirar. Un saludo a Luciana. Hoy día tu enamorado se puede ganar acá una entrada doble para ir a ver a Fito Páez. Ya depende de él, Luciana. Tú mándale un WhatsApp y dile, lleno, entrégalo todo. Amedréntalo, amedréntalo. Así, dile, pobre que no regreses con esa entrada. Pobre que no regreses con esa entrada. Si no hay entrada, no hay entrada. Si no hay entrada, no hay entrada nunca. Está pegada, está pegada viendo también, así que... Ah, ya, perfecto. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo a Carmelo, el perro que tenemos conmigo. El Laza Apso, Carmelo, te quiero mucho. Es un personaje. ¿Te das cuenta? Es un personaje, Carmelo. Carmelo es este... Raza única. Para imaginarlo. Es un Laza Apso. No sé si es un Laza Apso mezclado con alguna cosita más. Probablemente sí, pero es 90% Laza Apso. ¿Qué es eso? Es una raza parecida al Shih Tzu. Pero es... O sea, el Shih Tzu es una mezcla de Laza Apso. ¿Cómo se escribe? L-H-A-S-A-A-P-S-O. A ver, ponchame, ponchame Lucho. Ah, ya, ya, es esta cosita. Es un Laza Apso. Esa es un Laza Apso. Pero Carmelo es como el de Abail, que está con la lengua afuera abajo. Es este. Es igualito. Sí. Qué lindo. Igualito, 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 igualito. Ah, y ustedes han sacado un perro juntos. O sea, no, ella lo rescató. Exactamente. Ella lo rescató y yo ya la conocía con él. Pero ahora yo paso tiempo completo con el buen Carmelo. Así que... Yo también tengo un cachorrito, brother. Tiene tres años. Se llama Chivatina. Qué lindo. Chivatina. Es cocker, ojo. Ajá. Sí. Siempre nos abrazamos, salimos al parque. ¿No? Chivatina. Sí. Y todo el mundo la quiere, la Chivatina. Claro. Sí, todo el mundo la quiere. No es tan amorosa, la Chivatina. Se hace que... De verdad. Ah. Una vez una amiga rusa me dijo, no es Chivatina, es Chivatina. Me dijo. No, pero Chivatina no suena bien, pues. Le digo así, es Chivatina. Chivatina. Es Chivatina. ¿Y significa algo Chivatina o Chivatina? No, no, no. ¿Es una palabra rusa? No, 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 lo que pasa es que justo cuando me regalaron ese cachorro, yo me había ganado un equipo de música en Panamericana, en un programa de concursos. Eso ya lo verificó el otro día, eso que está contando, sí es cierto. Está chiquiando. Eso sí ha sido fact-checking, sí se lo ganó. Sí. Oye, y me dijeron, ¿lo quieres tener sí o no? Bueno, sí, ¿por qué no? Pero tú lo vas a alimentar. Ya, yo lo alimento, no hay problema. Pero, ¿qué nombre le vas a poner? Y veía la radio que me había regalado el programa de Panamericana. Bueno, pues, Chivatina, pues, ¿no? Chivatina. ¿Y dónde viene Chivatina? Sigo sin entender. Chivatina por, este, Chibolín, pues. No, dice el salto, no dice el salto. Ah, sí. Andrés Hurtado. Andrés Hurtado, Chibolín. No, 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 pero me lo he cruzado varias veces. Debería, o sea. Me lo he cruzado varias veces. ¿Tú lo conoces? No. ¿Te gustaría? O sea, es un personaje de la televisión, ¿no? O sea, Jorge Benavides. La primera vez que me crucé con Andrés fue en un concierto... Todos los comediantes. En el concierto de Willy Colón, me crucé con Andrés Hurtado. Llega Andrés Hurtado con seis seguridad. Seis de seguridad que además tiene internados y con el audífono acá rodeando de manera especial a Chibolín. Nadie se puede acercar así nomás al señor Andrés Hurtado. Él elige quién puede entrar a su circunferencia. ¿Tú crees que él había dicho que alguien entre a su círculo y esa persona ha dicho, ay, no, no llego y se va? Pero él tiene mujeres también hermosas. Siempre lo ven Miraflores. Tiene su Ferrari. Y hay como seis mujeres alrededor de él. Sacalo de ahí, sacalo de ahí, sacalo de ahí. De verdad. No, pero si no, pausa, pausa. Oye, ¿quién le regaló una radio, brother? No. ¿Dónde está la chicharra, la chicharra? ¿Dónde está la chicharra? ¿Dónde está la chicharra? ¿Dónde está la chicharra? ¿Dónde está la chicharra? Tiene que tener el jingle de... Rueda, rueda, la... Cada vez que se va a mandar con algo le metes un... Ahí está, chicharra. No, ya no, ya me acordé por qué no la... No, ¿vió una chicharrita de dos ferros? ¿Me va a decir algo terrorífico? ¡Qué buen Jigsaw! Hay una máscara para Cruz también. ¡Qué buen Jigsaw! Claro, cuando se mande con algo para no quedar pegado... Mira, ponte una de... Ahí se ha ido la... Ahí está la... No, 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 no se ha ido la señal. Solamente que lo ha minimizado y ha asustado a la gente. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ya tienes una máscara para Cruz. ¿Qué le ha dicho a todo esto? Ya he perdido la noción de... No, faltan 15 minutos. En 14 minutos. Ya ve el ponchame, ponchame el retorno, retorno. Franco Rojas, Gino, Piero. Pasen una fija para recuperar todo lo que invertí en mis superchats. Soy un simple homónimo del amigo de Gino. Ah, dice que no es como te conocías. Igual un abrazo grande. Más de 1.5 goles. Ahí está. Tal cual. Yo tengo un amigo a comer, Alexander de a comer. Se ha mandado con más de 3.5 goles. ¿Más de 3.5? Sí. Mira, que el último partido salió. ¿Tú cuánto crees que hay hoy día? ¿Qué apostarías? Yo apostaría más de 2.5. Yo, más de 2.5 te voy a decir también. Yo apostaría más de 2.5. O sea, Rafa. ¿Tú? ¿Qué pasó? ¿Más de 2.5? Oye, tío, mi mal está... Más de 1.5. Apostar a que gane Perú, ¿no? No, más de 1.5 significa que en el partido va a haber al menos 2 goles. Ah, ya, ya. Sí. Es el total. Más de 1.5. Claro, 2 o más. No, 2 o más. Más de 1.5 también. Crux. No, yo sí, me da igual, no sé. ¿Pero qué crees que podría pasar hoy día? Tu intuición. ¿Qué te dice? Que van a Brasil, mañas. Pero no sé por cuánto ni nada. Pongámosle de 2.1, ya. Por ser chévere con él. Piero, Piero Reynoso. Dímelo. Tu pronóstico. Bueno, tu apuesta, mejor dicho. ¿A qué vas? No, no me dijeron. O sea, dije más de 1.5. Más de 1.5 es ir bien a lo seguro. Ajá, bien a lo seguro. ¿Y qué más? No sé. O sea, ¿qué tal vino al micro? Ah, perdón. Brasil va invicta. No, no sé. No sé, no sé. Más de 2.5 y Brasil. Es que la estadística no es buena para Perú, ¿no? Porque no viene pateando el arco, ni siquiera. No, ese es el tema. Ese es el tema. Ya, digamos que voy a... ¿A dónde está pateando? No, no patean. En todo el partido no patean. Ah, no patean. Si no está pateando el arco, ¿dónde patean? A cualquier lado. El bar participa más de 2 veces en el partido. Ahí está. Hoy, más de 2 bares. Sí, más de 2 bares. No, 2 bares. 2 bares. 2 bares. ¿Tú crees que alguien se pee? No. Ah, que se agargan a trompar. Claro, claro. ¿Crees que haya roja? ¿Crees que haya roja? Ah, buena, buena pregunta. ¿Habrá roja hoy día? Tampoco, no creo. Ya aprendieron la lección. Sí, hombre. ¿Cuál es tu apuesta para el partido de hoy? Mire, escúchame, Carlitos. Mira, yo soy el viajero del tiempo. Y yo lo que digo es algo certero. Ya, no sé cuál va a ser el marcador, pero hay un empate hoy día. ¿No? Hay un empate. ¿De empate? ¿No? Si tienes tanta fe en lo que dices, que yo también voy a decir que va a haber empate. Segunda. Totito. Yo también te puedo. Bueno, cuando se empató, se empató 1-1. Ah, con chotumar. Totito. Fue empate con goles. Resultado y dato. Oye, consulta, si quieres ir al baño, ¿cómo es? Anda, no, no, está acá al costado. El toalete, el toalete. El toalete. El toalete. El toalete. Justo aquí al costado. A ver, Totito, tírame un dato y tu apuesta. A ver. Reynoso quiere Valle Invicta. Definitivamente no quiere recibir goles. Se dice que en el entrenamiento, mis fuentes dicen que en el entrenamiento, él probó hasta con cuatro arqueros diferentes. El único, aparte de Gallese, aparte de que le gustó, fue Andy Polo porque es el único que sabe usar las manos. Ah, sí, tío, qué fuerte lo que acabas de decir, weón, puta. Ya, tú te haces responsable por lo que acabas de decir. Y por eso, en mis fuentes, Chol. Ah, ya. Y por eso... Yo creo que... Yo creo que cero a cero. A mí nunca me han fundado, entonces prefiero... Entonces puede ser la primera vez. Nunca, no eres real. No existes realmente hasta que no salas de una fundación, ¿eh? ¿Sí? Totalmente. ¿Internet? Mira, Daniel Pereo se fue antes de que existan las fundaciones. Pero bien adelante, ¿cuántas veces han fundado Pedro García? Ah, sí, sí. 87 veces. ¿Cuántas veces han fundado a Chávarri? 87 veces. A Rebagliati, con el Jogordo, Fat Bunny. 80 veces. Vinicius me da miedo, Vinicius. ¿Te da miedo en qué sentido? Porque él siempre la mete, hermano. Pero no juega. ¿No juega hoy día? No. Ah, estamos salvados. No está ni convocado. Estamos salvados. No está ni convocado, Vinicius. Me mandaste... ¿Por qué no lo ha convocado? Porque está lesionado, ¿no? Sí, se lesionó. Se lesionó. Con el Real Madrid. ¿Quién Anthony? Anthony también desconvocado por un tema de violencia doméstica. Anthony no juega, pero Polo sí. Que Polo sí y Anthony no. Puta, hasta el culo. ¿Condenas eso o no condenas eso? ¿De que juegue Polo? Ajá. El Polo ya pasó a buen tiempo, que no pasó nada. Sí, todo tipo de maltrato. Todo ese tema debe ser bastante penalizado. Lo que dije el otro día, ni siquiera justifica jugármela por Polo. Me pareció de lo más bajo que era con Paraguay. ¿Quién te pareció el jugador más bajito contra Paraguay? De Perú. Carrillo, claro. Sí, Carrillo. La segunda división lo ha afectado, dices. No, no es eso. Se esperaba más de él, ¿no? Lo que pasa es que venía de jugar en el anterior Perú-Paraguay y meter dos goles fue de los mejores en las anteriores eliminatorias. También han sido de los mejores, entonces debería haber aportado más, pero... Repíteme, faltando nada más ocho minutos, a punto de iniciar ya el encuentro. Repíteme la alineación de Perú. Bueno. Y no parece la voz que estremece. Perú que va con Miguel Trauco, lateral izquierdo. Por derecha, Aldo Corzo en el arco. Perdón, Pedro Galese. Pareja de centrales para Luis Abrán y Renato Tapia. Hoy día va Tapia de central. Ajá. El medio campo va a estar conformado por Wilder Cartagena y Yoshimaru Yotun. Por izquierda va a jugar Marco López. Por derecha, Andy Polo. Y de delanteros, André Carrillo y Paolo Guerrero. Buen polo de Naruto. Un regalo. Este es el primero de Shippuden. Palmeiras do Brasil. Palmeiras do Brasil. Poja. A Palmeiras que no lo quiero ver. ¿Cuándo es? ¿La otra semana? Sí, con boca. No lo quiero ver a Palmeiras, pero ni en pintura. ¡U porco! Le dicen los puercos. Porque se boca. ¿Son los puercos? Sí, tienen un chanchito con la camiseta verde, su símbolo, el puerco. O porco, le dicen al Palmeiras. Los mismos hinchados de Palmeiras se llama. Tú en Brasil, ¿qué hinchado te identificas más? Tú has ido a Brasil en múltiples ocasiones. Sí, o sea, no con hinchada, pero como tengo un buen amigo, por ejemplo, Botafogo, tengo una camiseta de Botafogo, como tengo un buen amigo de Gremio, tengo la camiseta de Gremio con mi nombre. Me regalaron. La verdad que me sigo bien recibido allá. ¿Cuánto hay que donar a Crux para que putee a Tomás? Porque Crux putea a Tomás. Ya nos ha estado puteando hace rato. Mucho, ni cagando. El Zorro Mixologist, solamente mando un saludo. Lindo, Pueblo Guerrero. Ya has hecho un look extraordinario. Pero la imagen está que por ratos me falla todo. Mueveme la antena, por favor. ¿Ah? Que me mueva. ¿Vas? Mueveme la máscara. No, allá afuera. Te vas afuera. Ahí está la selección. El himno nacional, hermano. Sí. ¿Quién fue la primera persona en cantar el himno nacional del Perú? Porque hoy día la está cantando. José San Martín. No. No. Con causa. No. José San Martín es el que se fumó un tronchazo y vio la bandera y fue, o sea, lo sabes. Hoy día ha interpretado el himno nacional la talentosísima Milena Huartó. ¿Milena Huartó? Sí. ¿Qué tal ese dato, mi querido lleno? Me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó ese dato. Bien. No, pues que hoy se agarró el cable y ya no. Ahí suelta, suelta el cable. Es piola. Neymar. Neymar que siempre, se la da por jugar contra nosotros, siempre juega nueve puntos. Neymar es un ganadura para jugar el fútbol. La verdad que es un placer verlo jugar. ¿Qué es hacer la de Neymar? Ay, bueno, ya vamos a ver cuando Neymar haga la de Neymar. Ah, ya. Tirarse al... Pero, hermano, ¿alguna vez has visto un pata pintón jugador de fútbol como Kaká? Yo no he visto hasta ahora un brasilero tan pintón, tan guapo como Kaká. Te voy a dar la razón. Te voy a dar la razón. El arquero de... Alison Becker. Sí, Alison, tío, parece, puta, modelo de la tienda a la pulga. Sí, Alison Becker es... ¿Qué tal referencia? Pero bueno, eso siempre va a ser subjetivo, ¿no? O sea... La belleza no es subjetiva, claro. Mira, yo te digo en toda mi historia... Ah, dicen que Kaká era mi... Pero tú puedes ser pintón y verte de muchas formas diferentes, pero todos dirán, ah, esa persona estaba pintón. Mira, yo te digo una cosa. Nunca he visto ningún jugador brasilero tan pintón como Kaká. Nunca. Hay una parte del estadio que está vacía, ¿no? Qué raro. Me parece raro, borro que... Se suponía que han venido todos los tickets, aunque hoy en día estaban sacando una última porción. Porra. En la Nacional del Perú vemos ahí en la escuadra Andy Polo nuevamente. ¿Tendrá oportunidad Joao Grimaldiño el día de hoy? Estuvo... Lo esperaron hasta el último, en verdad, a Polo. Y finalmente jugó porque se había... Había estado sentido. Y iba a jugar Grimaldiño, decían que podría ser una de las opciones, pero al final jugó Se esperaron todavía a Polo. O sea, esperaron, sí, esperaron. Pero hoy en día ingresa tú, ¿qué te dice tu presentimiento? Va a depender mucho del partido como el anterior, ¿no? El anterior contra Paraguay, yo creo que si hubiésemos estado 11 contra 11, podría haber entrado. Claro. Yo quiero... Yo para mí, Grimaldiño tiene la llave del partido. Creo que Grimaldiño mete una gambeta en cara y ya los brasileños tienen que ir a buscar su cintura. Y hay que animarnos por los más jóvenes. Hoy día, en Ecuador, un jugadorazo, Kendri Paez, 16 años, jugando de titular contra Uruguay. O sea, es un jugador muy bueno. ¿Kendri Paez? ¿De qué club está Kendri Paez? En el Independiente del Valle ya ha vendido al Chelsea. Tranquilamente, ¿no? Ya lo vendieron, ya todo. Entonces, o sea, hay que animarnos. Pero nosotros también tenemos aquí, nos estamos animando por dar nuevas oportunidades. ¿Tenemos qué? Ahí está, Paolo Guerrero, por ejemplo. Claro, claro. De nueve. Hay que darle. El jugador revelación. Ese es un problema, ¿no? O sea, la no renovación que tenemos es algo un poquito alarmante, ¿no? O sea, vemos que Uruguay, vemos que Ecuador, vemos que Brasil mismo, Argentina tienen un recambio importante. Paraguay. Claro. ¿Cómo quedó Paraguay todo esto? A ver. ¿Con Venezuela? Eh, perdió. Perdió Paraguay. Sí, le metieron gol de penal a los 92 de Salomón Rondón. Está mal. Ah, ¿cómo? Verdad, lo... Acá están los resultados del día. ¿Cómo va ahorita? Bolivia. Abro esas fotos, de verdad. Argentina-Bolivia. Y lo loco es que lo citan en un hotel, ponen un fondo verde y les toman la foto. ¿Qué habla? ¿Lo citan en un hotel a ellos? Sí, sí, sí. No, qué va a ser. Antes de que empiece el proceso y les toman fotos. Pero que Pablo es el único... ¿Te has dado cuenta que Pablo es el único que no tenía número en su camiseta? Sí. Ah, chucha. Dando pendejo. ¿Por qué? No sé. Porque no estaba considerado en el proceso. No estaba considerado, seguramente. O sea, en el momento en el que tomaron las fotos, no estaba... ¿Qué pasa si mañana hay de 100 convocar a Dan Ferdoi? El que se tomó la foto con la 9 tal vez era la Padula. Foto transparente. Un silueta, silueta transparente. Tal vez el que se tomó la foto con la 9 era la Padula. Ah, puede ser. De repente. Hice el buenazo la Padula. ¿Cómo están los partidos hoy día? Bolivia, que tuvo una tarjeta roja, perdió por 3 a 0 ante Argentina en Bolivia. Ecuador derrotó por 2 a 1 a Uruguay. Muy bien, Ecuador. Venezuela sorprendió y derrotó por 1 a 0 a Paraguay. Pero de local, ¿no? De local. Chile y Colombia vienen igualando 0 a 0. Siempre empatan. Siempre empatan. Entre Chile y Colombia es empate. Siempre hay que irle al empate. Tal cual. O sea, hace 3 partidos que es 0 a 0 el partido. Empatan 0 a 0. Chucha, además hoy día en la Liga... Yo creo que igual ganan a alguien hoy día. Puede ser que se rompa, ¿no? Claro, o sea, Zarracho están para romperse. Pero es muy probable el empate también. Además, hoy día en la Liga 2, Copsol 2 a 0 sobre Pirata. Y el Santos, 4 a 1 sobre el Carlos Stein. La data no dice ni siquiera... ¿Voles de quién? No dice goles de quién. ¿Cómo quedó Ferrocarril Oeste? Ferrocarril Oeste. El equipo de Miguel Simón. Miguel Simón, narrador de 10 piendas. Es de la Nacional, vea. Hincha de Ferrocarril Oeste del barrio de Caballito. Caballito. Lidl Horse. ¿Cómo quedó Ferro? Ahí está. Te tiro el dato ahora sí porque Santos FC. Santos FC va quinto con 38 puntos. Derrotó 4 a 1 a Carlos Stein Colero. Va a estar en los playoffs del Santos FC. Hat-trick de Henry Castillo. No lo tengo, Henry Castillo. Él lo debe tener. Convocable, uno de la segunda división. Vamos con todo. La verdad que nosotros vemos el partido, pero la gente no. No, la gente no lo ve. Si no te meten una cancelada en el canal. No aguantas 30 segundos. YouTube te sanciona en una, ¿no? De todas maneras. De todas maneras. Pero ya estamos aquí. Oye, te manda saludos a Guayo Sarabia. Gran muchacho, además. Saludo para Guayo. Que esté muy bien. Arrancó el partido del Estadio Nacional. Ay, Dios mío. Bueno, ahora sí nos ponemos en juego. Perú-Brasil arranca el partido. Quiero mandarle un saludo a Guayo Sarabia. Ajá. Guayito, lo quiero mucho también. Un abrazo. Un bravo. Perfecto, entonces se pierde la pelota por un costado. 0-0 en estos primeros segundos de compromiso. Un Estadio Nacional que no se ha llenado al 100%, hay que decirlo. No se ha llenado al 100%. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. ¿Qué puede decirnos, García Lupo, por qué no se ha llenado el Estadio? Lo que pasa es que Brasil es un equipo que siempre golea, pero vas a ver, este es mi pronóstico, que empatan. No sé el resultado, pero yo veo un empate. Tú vaticinas un empate. Exactamente. Bueno, como le decía, el 1-1 es el resultado en cuanto a empate que se ha repetido en las eliminatorias de 2006 y 2010. Bien. ¡Udinis! ¿Cómo es el técnico de Brasil? ¡Udinis! Ah, ya. Dinis. Es que, o sea, con esto, eso sí no sabía. ¿César el cargo con Fluminense o puede volver para Libertadores? No, no, o sea, él va a dirigir a Fluminense en Libertadores. Uy, presiona Perú, presiona Perú, presiona Perú lleno. Bueno, la salida es ahora del conjunto brasileño por un costado, sector izquierdo del campo para que la tenga ahora. Oye. Lodi, la va sacando ahora por el medio. Buena salida. A forzar el error, a forzar el error. Adelante, va a recuperar la selección peruana por el medio. Sí, la tiene López. López que la tiene, López que la aguanta. La va jugando más adelante. López retrocede. La pelota por un costado para Trauco. La va teniendo Miguel Trauco, retrocede finalmente. Luis Abraham. ¿Ha metido línea 3? No, no, no sé, parece. Ah, no, va de volante por izquierda, Marcos López. Así es, Marcos López por volante por izquierda y Miguel Trauco. La va teniendo Trauco, control de Trauco. La juega arriba ahora, buscando a López. La tiene López, López que va adelante. Espere que el área pago, no la tiene López, que aguanta. Con la 4 en la espalda, la va teniendo López. Aguantando el número 4, retrocede. Balón atrás ahora, Jotun. Jotun se asocia con Trauco. Se juntaron los zurdos de Perú. Balón atrás ahora, para que la tenga Abraham. Abraham que la tiene, Abraham que juega por el medio. Breve, breve pausa en la pared. Escuché una risa por ahí. Bueno, la salida de Jotun, Jotun que la juega. Esférico para Trauco. Trauco que controla, la va jugando adelante. Balón de Trauco para Polo, arriba. Pasado, que quería. Arriba finalmente, la va sacando el conjunto brasileño. Marquinhos, Richarlison, pide la falta, no hay nada. Bueno, sí, había falta en contra de Richarlison, que retrocedía en dos minutos. Se va jugando por la derecha, para que la tenga Polo. La va teniendo Andy Polo, retrocede. Balón desde el medio, para que salga la selección peruana, controlando la pelota. Para que la tenga Jotun. Jotun que la va controlando, la va jugando más adelante. Va circulando el esférico por ahora. 0 a 0, en compromiso. No hay goles en el Estadio Nacional. Retrocediendo la pelota ahora, Brown. La va jugando atrás. Galese, que tiene que estar iluminado hoy día de nuevo, ¿no? Galese, que cuando esté iluminado es importante para Perú. Que si fuese argentino, taparían el Milan. Sí, tranquilamente. Sí, cuando menos. Juega por el medio ahora. Guimaraes, cuidado con Guimaraes. Atento. Lo hablaba tal vez en el anterior partido que me tocó transmitir de Brasil. Es muy importante que Perú hoy día tape la salida de Bruno Guimaraes y de Casemiro. Necesitamos la jaula de pájaros. Sí. Necesitamos la jaula de pájaros. En especial, Bruno Guimaraes, cuando tiene la pelota y con tranquilidad. Se muestra muy bien, Bruno Guimaraes. Totalmente. Bruno Guimaraes. Se fue la señal. Se fue la señal. Se fue la señal, Toto. Se fue la señal. Apretó el botón equivocado, no sé. Toto, por favor. Ahí está. Ah, no, ya está eso. Solo deja abierta esa puerta. Control esa puerta, todo bien. Bueno. Bien, ahí estamos. Listo. 0 a 0 por ahora, los primeros 3 minutos. Y Perú que ha salido a tener la pelota, ¿no? La ha salido a la posición, Brasil. Sí, así es. Quiero mandarle un saludo a Renato Tapia, que está jugando ahorita. Ah, ah. También es tu causa. Un saludo a Renato Tapia. Un saludo para Renato, entonces. Bien, un saludo. ¿Qué es Central? Ah, hoy es Central, sí. Sí. Pero él ha jugado en menores de Central también. Sí, claro. Sí, se ha hecho menores. Pero yo creo que hoy en día para la selección Tapia es Central y Advíncula es... Claro, porque el medio podría ir aquí, ¿no? Que está lesionado. Tranquilamente. Pero tenemos ahí jugadores, ¿no? Muchos de Cartagena. Yo creo que por la lesión de Callens también es por lo que optamos por Tapia de Central. Igual Tapia juega por el otro lado, ¿no? Por defensa derecho, pero Zambrano, que no lo tiene. No lo tiene en cuenta, pero quién sabe. Sí, pero bueno, Zambrano... Vamos a ver cómo viene la recuperación también, ¿no? Sí, es cierto. Salía por el medio. Se equivoca Neymar. Bueno, se equivocó Neymar. Es novedad. La va a tocar por el medio para que la tenga Paolo. Paolo que quería la falta de Neymar en contra de Paolo. Rapalini, que dice que se juegue nomás. Yo estoy viendo, dice Rapalini. Juega por el medio. Trauco tocando la pelota ahora. Esférico para Muchacha, para Cartagena. La va jugando por la izquierda para que la tenga Trauco. Aguanta ahora Jotun. Cartagena, tóquela, por favor. Balón adelante, quería finalmente. Abajo con todo. Tenemos que recuperar con falta. Rápido nomás. Para acomodarnos. Desde el medio la va teniendo el conjunto brasileño. Sale a proponer Perú también, ¿ah? Me sorprende porque comienza a tocar. Comienza a jugarle. La va teniendo el cuadro brasileño. Desde el medio Neymar jugando con Casemiro. De nuevo Neymar. Cuidado con Neymar que va adelante. Tocando por un costado. Renan Lodi que va. Va Renan Lodi. Aguanta ahora por el medio. Rodrigo finalmente. La va jugando para Neymar. Va con todo Carrillo. Recupera la pelota en la selección peruana. Toco por el medio. Balón adelante. Para que aguante ahora Paolo. Va Paolo. Paolo que quiere. Busca la falta. Falta en contra. José Paolo Guerrero González. Y tiro libre para la selección peruana. Casi, casi, casi. Muy bien lo veo jugando a Perú. Muy bien, muy bien. Te llena los ojos. Me excita. Uno ve que le está poniendo huevos, ¿no? Sí. Sí, es cierto, es cierto. Sí, me olvidé. Y además, es cierto. Buenas tardes, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Para que vaya por un costado Antipolo. Aguanta Polo. Cerca el banderín del córner. La marca de Renan Lodi. Sale a proponerle Perú a Brasil. Salía por la derecha. Aldo Corzo. Aldo que la juega. Más adelante para Polo. Los compañeros en universitario. Toca por el medio para Carrillo. Carrillo de nuevo tocando por un costado para Corzo. Corzo para Cartagena. De nuevo con Carrillo. Con Corzo tocando por la derecha. Perú comienza a tocar. Ilvana. En estos primeros minutos de juego. En cinco minutos, cero a cero. El partido, Paolo, que no aguanta. No aguanta bien finalmente. Le roba la pelota a la selección brasileña. Y vamos a ver qué va a hacer con el esférico. El scratch, el pentacampeón. Salida de atrás ahora. Gabriel Magaláez. La tiene Magaláez. Tocando por un costado, sector izquierdo. Renan Lodi. Aguanta Renan Lodi. Tocando la pelota. La va circulando la selección brasileña. Por ahora en seis minutos, cero a cero. La pregunta es, Crux. ¿Qué te parece esa proyección de vos? Esa narración. Me dejó. Te arroba el parado. Che, dosita. De hecho me metes ahí a la... Al partido. A la hueva. Una visión del fútbol, ¿no? Bien, bien, bien. Bien, me parece sólido. Sale Perú. Por ahora seis minutos de juego. Cero a cero el compromiso. Renato Tapia jugando para Luis Abram. La va teniendo Abram. Controla la pelota. Retrocede ahora. Balón para Pedro Valese. Piero. Que hoy día tiene que estar fino. Tiene que estar bien. Esférico por un costado. Para que lo mande arriba con todo. Aguantando ahora Carrillo. Quiere aguantar Carrillo. El medio es ahora de Brasil. Porque recupera Casemiro. La tiene Carlos Enrique Casemiro. Tocando por un costado. Renan Lodi. Aguanta. Toca por el medio. Nuevo Casemiro. El ex hombre del Real Madrid. Y perteneciente al Manchester United. Juega por el medio. Esférico ahora para Gabriel Magalá. Es por ahora cero a cero. ¿Me quiere decir algo, Piero? Eh, no. No. Muchas gracias. Salía por el medio. Para que lo tenga Marquinhos. Marquinhos ahora. Retrocediendo para Ederson. Ederson ahora. Mucha gente no sabrá. Pero hemos compartido transmisiones. Hemos compartido transmisiones. Muchas transmisiones. Que nunca salieron a la luz. Pero compartimos. Es como que no. Además se nota la química. Sí, sí, sí. Tú nos entras y ya tira la información. La salida. La salida del medio. Ahora para la selección brasileña. Por ahora cero a cero. El partido no hay goles. Ahora sí. Te voy a decir algo, Gino. Por ahora el partido es lo que pensamos. No. Nadie está. Ah, Brasil está por encima de nosotros. Ni nosotros llegamos casi nunca al arco de Brasil. Así que por ahora creo que es lo que uno pensaba que iba a ser. O sea, un Brasil que nos iba a medir primero y Perú que iba a tratar de mantener un poco la calma. De no volverse loco porque Brasil en una contra te liquida. Sí, quería decir algo. Mira, se lo merece Perú ganar o empatar el partido. No se merece perder con Brasil. Tan rápido. Muy rápido para sacar esa conclusión. Muy siete minutos. Vamos siete minutos. Mira, si en 15 minutos no hay una sola maría para Perú y no hay gol de Brasil, estamos bien. Ni una sola maría. Ahora, yo te digo algo, Perú hoy día tiene que cortar mucho. Sí, claro. O sea, no me enojo si... No, no, no. O sea, aparte de cortar malas rachas, si hay 15 faltas en el primer tiempo por parte de Perú no pasa nada. Hay que cortar el juego brasileño. Era una buena apuesta también para la gente que quería apostar las faltas. Más de 10 faltas de Perú, tranquilamente yo creo que puede salir. Yo nunca he puesto faltas, pero eso no me mandé con eso. ¿No? ¿Tarjetas? Tampoco, ¿ah? No, no. ¿Córners? ¿Córners? Soy re nocista para apostar. ¿Córners? Tampoco. Cuidado, la tiene por el medio, la tiene. Bien, con todo. Guimarães, retrocediendo a la pelota. El conjunto peruano, ahora Paolo que aguanta. Recuestan la pelota en Paolo. Pero hay que tocar rápido, Paolo. Por favor, la va tocando para Neymar. Neymar que la tiene, la juega adelante con todo. Tapia, atento para sacar la pelota. La juega por un costado. Polo la manda arriba, finalmente. No podía sacar la pelota de la mejor manera. Polo aguanta de nuevo el 7. La va jugando arriba ahora para que aguante. Carrillo, Carrillo que la tiene. Carrillo que quiere finalmente. Pon el cuerpito. Retroces. Hay falta, en contra de Carrillo, efectivamente. Lo está abrazando como si fuera su pareja. Ahí está, ahí está. Me gusta, me gusta. Esos comentarios me gustan. Esos comentarios me gustan. Muy bien. Te notas metidas, metidas en el encuentro. De nada. Ese es Carrillo, ¿no? Carrillo es, ¿no? Ajá. Carrillo. Ah, ya, ya, ya. La culebra le dicen. Ah, qué bonito, qué bonito. Le dicen la culebra o la yuyupe también. Salía de atrás ahora para Abraham. Retrocede para Pedro Galés. Se la va teniendo Piero. La banda arriba. Quería ganar ahora para que aguante Paolo. Pero no se hablaron con Carrillo. Pero estaba uno, el otro. Ninguno la van. La va jugando por el medio. Ahora Casemiro en el círculo central. La va jugando más adelante. Balón para Rodrigo. Cuidado con este. La va jugando adelante. Quería ahora Neymar. Neymar tocando por un costado. Renan Lodi tocando para Casemiro. Casemiro adelante. Neymar que aguanta. Va con todo Tapia. Haciéndose sentir muy bien. La va jugando desde el medio. El balón es para Paolo. Paolo que va. Paolo que quiere. Busca la falta. Rappalini. La falta. ¿Cómo se llama el árbitro? Fernando Rappalini. Argentino. Rappalini. Así es. Nacido en. Es el cabeza. Ahí sí. En Argentina. En Argentina. ¿Y qué banda le gusta? ¿De Fito o Soda? Soda. No, tiene que ser Fito o Calamaro. Ah, ya. Salí desde el medio para que la tenga ahora. Miguel Trauco. La manda arriba para Carrillo. Que pica el espacio. Ya pasó por la espalda también López. La manda adelante para López. López que la tira. Busca el penal. López. La va sacando. Va Carrillo de nuevo. Bajo la marca de Marquinhos. Busca el tiro de esquina y lo encuentra. Eso está bueno, Gino. Jugar puenteando al medio. Porque nosotros hacemos un poco de bloque medio y bloque bajo. Y hay que puentear un poco para llegar al arco rival. Porque no salimos con todos los volantes. Entonces tenemos que aprovechar los costados. Jugar el balón. ¿Qué opinas? Y acá viene el gol. Ah, bueno. Sí. Va a venir el tiro de esquina. Primera pelota para Perú. Como sea contra de Brasil. Vamos, 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 vamos. Va a venir el tiro de esquina para Perú. El hombre del tiempo. El hombre del tiempo. Sí, jugó el cañonazo. Vamos a jugar por el medio. Definitivamente. Vamos a jugar Carrillo. Carrillo la tiene que tocar para Trauco. No, Carrillo fue el centro. El centro de Carrillo. No es bueno. Se fue, se fue, se fue. Pero se fue la pelota. Sí, se fue. Pero ya levantó la bandera. Levantó la bandera. Bueno, no lo voy a agarrar porque levantó la bandera. Bien, bien, bien. Sí fue la pelota. Pero no. A Ederson Morales, arquero del Manchester City. Me gusta ese look de Pablo Guerrero además a lo niño bueno. Una rayita al medio. Una rayita al castado. Así, pimba. Bien. Estás frenando además para mí. Estás inspirándote. Posteriormente te vamos a ver cómo es el look. Voy a meter una raya en izquierda. Sí, sí, sí. Te vas a meter una raya en la lucha. Ah, es que el cabezazo. Había sido Perú. Sí, sí, sí. Es cierto. Acá hace no mucho ha sido papá nuevamente Pablo Guerrero, ¿no? Sí. Hay un dato curioso. Paolo. José Paolo. Sí. La salida ahora para que la tenga Marquinhos desde atrás. Va hablando. Para el conjunto. Para el conjunto. Brasileño, tira lo que decir. Sí. Sí. Se va a hablar. Cuidado ese. Yo la verdad estoy viendo el partido y estoy tan emocionado que no tengo palabras, hermano. Ah, ok. Perfecto. Pensé que me estoy excitando. Eso. La salida de atrás ahora Marquinhos. La tiene Marquinhos. Retrocede. El esférico para Ederson. Comienza a tocar la selección brasileña. Ya 12 minutos. Que ha pasado rapidito, ¿ah? Salida por un costado para que la tenga Gabriel Magaláez. De nuevo con Ederson. Va controlando la selección brasileña por un costado. Sector derecho. Danilo. Aguanta Danilo. Retrocede. Marquinhos que la va jugando. De nuevo para Danilo. Bueno. La toca por un costado. Balón de Neymar. Que retrocede. Se equivoca. Este impreciso Neymar en el partido. Eso es bueno para Perú. La va teniendo desde el medio. Cartagera. Cartagera de atrás. Piero, ¿tú crees que este es un partido para trabajar a Neymar en la boquilla? Sí, pero por gusto, ¿no? Porque Neymar no es un tipo que crece con los pies, todo. O sea, es un partido para estar concentrado. Y yo creo que Perú lo que ha ganado en estas eliminatorias, en todo este proceso, es precisamente ser un equipo que ya no lo ves pesudando. Si no, lo ves más seguro en la cancha. ¡Muy cuidado! Se le iba por encima y se le iba, Ederson, esa pelota. Por el costado va Corzo, Corzo, abrazando. Por ejemplo, no ves a Corzo con miedo, ¿no? O sea, eso ya no... Ningún jugador de selección transmite eso de que tiene miedo o de que está inseguro. De hecho, tienen miedo. No, pero ya no tanto. Yo tendría culo miedo. Yo creo que la experiencia ya de dos procesos eliminatorios hace que ya estés más cuajado para jugar. Ahora, si el resultado no se da, es por otra razón. ¿Está en la banca a Nilsson Loyola? Sí, sí. ¿Tiene un parecido a Pai Kuhan? ¿No? Puta, qué pendejo parecido a Pai Kuhan tiene Nilsson Loyola. Pero bueno, Pai Kuhan Loyola. Bien. Todavía no lo meten. No creo que lo metan tampoco. Que fue convocado de emergencia. A menos que se lesione Trauco o una cosa así. Sí. Pero si se lesione Trauco, creo que puede entrar también Pai Kuhan. No, no. Puede retroceder López y cambiar el esquema. Claro, retroceder López, sí. Depende de cómo quiera. Más defensivo, un poco más equilibrado. Depende mucho de él. Me gusta cómo está jugando Pablo Guerrero. Sí. Sí, me gusta mucho. Sí. ¿Por qué? Por su gambeta. ¿Por qué? Gambeta. No ha hecho una sola gambeta. Ataca a la selección brasiliana y las tiene Rodrigo. Ya no vendiste un término y lo repetí. Bien, bien, bien. Gambeta se ha callado. Es que lo que dice Piero es muy cierto. No, Pablo Guerrero no ha hecho una sola gambeta. Es verdad. Gambeta es como... Me gusta por la gambeta que ha hecho, pero por favor no ha hecho la gambeta. Le explicamos a Cruz. Gambeta es como un amague para sacarse al rival. O sea, como que te haces una gambeta. Ay, ay, una magia. Una magia. Un firulete, un firulete. Una finta. Como que, pero pasando. O sea, como que pasas al rival con una magia. Ay, ay, lo engaño. Este es un angaro, un engaño. Usted es una gambeta, lo engañaste, pasaste con la pelota, tú con la pelota. Azu, qué feo el tatuaje que tiene en el cuello, weón. Yo soy tatuadora, por su caso. Soy tatuadora. Él es tatuadora. Ah, mira. Crítica de tatuaje. Podemos tener crítica de tatuaje. Sí, claro. También. Pero no... Para protegerla, no te metemos en un problema con los colegas. Con el gremio de tatuadores. ¿Qué? No, ¿por qué? No sé, digo, porque hasta es que te ganan el trabajo de otro. No, normal. Me gusta, pues, no me gusta. Yo hago la observación para no meter, para cuidar. Claro, por favor. Eso estoy cuidando. Pero si la gente igual quiere un tatuaje, trae bien en Crítica. Ah, claro, obvio, obvio. ¿Y puede llegar con diseño o tú solo tatúas lo que a ti te da la gana? Bueno, depende del diseño. Bien, bien. Si me pido una esvástica, no la voy a hacer, ¿no? Claro. Me gusta la crítica de tatuajes, me encanta. A veces. Mira, bueno, a veces tiene más de 25 tatuajes, creo. Ajá. Sí, tatuado en todo el brazo. Y me pasa en mi número, Pedro. Sí, sí, no, ya. Ahora sí lo va a tener. Me empieza a hacer negocios. La va a tener negocios. Sí, me va a tener negocios. Bueno, salida de Brasil por ahora. 15 minutos de a cuarto de hora. Salida del conjunto brasileño con Marquinhos para controlar la pelota. El cuadro del Scratch. Por un costado, para que la tenga Gabriel. Gabriel que la controla. La va jugando desde atrás. La selección brasileña para controlar la pelota. El conjunto no, es nada. Es eso, es esto. Salida adelante para que la tenga Rodrigo. Rodrigo tocando por el medio. Para jugar ahora desde el medio. Casemiro. La tiene Casemiro. Cuidado, balón largo. Está adelantado. Me paro y juega por el medio. Loma ahora. Pero no vale. Pero no vale. No vale. Pero no vale. No vale. No vale. Está adelantado. No vale. Anulado. Suéltalo, tonto. Lo dije desde el principio. Sí, sí, sí. Lo dije desde el principio. Te atragaste el casucillo. Te atragaste el casucillo. Ahora, Brasil, ¿sabes qué pasa? Que a diferencia de todas las demás selecciones, es una selección bien impredecible para atacar. No sabes nunca por dónde te van a llegar. Sí, está adelantado. Juegan libres, ¿no? Los brasileños. Sí, sueltos. Ese tema de jugar libre, ¿no? Chile acaba de meter gol. Tarará, tarará, tarará. Ajá. Se acaba la rocha de empates. Me gusta el tarará. Pero tenía que hacerlo bien. ¿Y quién hizo el gol para Chile? Tarará, 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 tarará. Que no tengo el micro. ¿Quién hizo el gol para Chile? No, no, no. Tarará. Tarará, 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 tarará. No, no, no. ¿Cómo va? Tarará, 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 tarará. ¿Qué? No, ya fue. Le cagó la fuerga a los que estaban con audífonos. Ah, sí. ¿Y gol de quién? ¿Gol de quién? Del Rey Arturo. ¿Del Rey Arturo? No sé. ¿No sale todavía? A ver, mientras la busca, este... ¿Quién es el Rey Arturo? ¿Arturo Vidal? Arturo Vidal. ¡Bien! Que parece una gallina acá de rusa. No, está buscando todavía el gol. ¿Se han avisado? Ya ha pasado, ha pasado un tole. Ha pasado un tole, tole. Ha pasado un tole, tole. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si se agarran, así agarran entre ellos? Un tole, tole. No, si es bronca, sí, el VAR lo ve y esposa. Pero te llegó... Ah, no, anulado el gol por VAR. ¡Ah, ya! ¡Bravo! ¿Quién dijo dos veces VAR? ¿Quién dijo? Que iban a haber dos veces... Pedro... Ay, ay, va uno. Ya va uno. No, ha habido otro gol, pero se va a estar revisando con VAR. Sí, había sido gol de Guillermo Maripán. Sí, vamos a ver. Ah, no, ese no lo va a romper. ¿Ese es de Paula Marijuán? No, igual. No, ese es Maripán. Pero anulado. Qué coincidencia, yo también soy Maripán. Sí. ¿Te pedías Maripán? No, soy gay. Ah. ¿Se dice Maripán, si eres gay? No, causa. Es un término que se acaba de inventar. Sí, claro. Se queda... Tu amiga es Maripán. Hablando Reynoso, ¿no? Con Marco López. Bueno, se lo loco. Reynoso se ha engordado bastante. ¿Sí? Sí. ¿Quién, Paula Marijuán? No, Reynoso. Ah, ya. No lo he visto hace 20 años. Pero Reynoso está con más cachetón que cuando está en México. Se le estrés. El taco taco también se metió. Va a sacar ahora a Pedro Valese. La manda arriba del Fénico de Galese para que gane ahora. Paolo Guerrero no podía. La va jugando desde un costado para que aguante Corzo. Corzo que la toca para Carrillo. Carrillo que aguanta. Carrillo que va a falta. Falta en contra de Carrillo. Y el tiro libre para la selección. Esto es una peruana. La peruana de los más altos, ¿no? Sí. La culebra, sí, claro. Sí, cayó como una persona alta cae al piso. Sí. Es buena observación. En tres capítulos. Mira, mira, mira. Pum, pum. Yotun me gustaba. Yotun. ¿Yotun estás jugando? ¿Sí? Sí. Ay, ay, ay. Me lo tiraba, tranquilo. Ahí está, ahí está. Efectivamente, el que va a sacar el tiro libre es Yotun. AK7. No, no, el que está. AK7 está... DT de Muni. Conocido como AK6 no está por acá. Es DT de Muni ahorita. Sí. Me cagaste buena. Bueno, tiro libre entonces para la selección. Pero bueno, ahí está. En imágenes de otro lo vemos. Ahí es si Mario tú, pero el centro lo hace Carrillo. Balón arriba. ¡Ah! Quería finalmente... Ojo, no seguíte a los balizantes. Trauco que va a meter... ¿Qué pasó? Poison adelantada. Ah, bien. Pero la cobraron los brasileños. La cobraron los brasileños, ¿no? Porque no había levantado todavía bandera. A ver. ¡Brasil! ¡Chil! 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 Ese es de Globo, ¿no? Sí. Creo que sí. Es de Globo, es de Globo. De Globo. Cualquiera que ve el Mundial 94 tiene eso en la cabeza. Y el 2014 también que transmitía... Todas las vidas han tenido eso, pero yo me acuerdo de eso en el 94. Claro, en el 94. Sí. Salida ahora desde atrás para que la tenga Marquinhos. La marca de Paolo Guerrero con su gambeta. La va sacando por el medio ahora Casimiro, Casimiro para Marquinhos. Oye, presiona arriba, Perú, ¿no? Arriba ahora. Está obligando a que la juegue largo Brasil, pero... Trauco, por favor, Trauco, corta, Trauco. No vale. No vale, no vale, no vale. Mano. Mano, mano. Ya la había... Le dio una chilipiolca ahí. Sí, sí, Trauco hizo cualquier cosa. Bueno, salida de Perú para que la tenga por un costado. El cuadro peruano con Marco López. Retrocede Miguel Trauco controlando la pelota. Trauco jugando ahora con el cambio de banda. Tocando para Renato Tapia. Hoy día de central jugando por un costado ahora para que la tenga Corzo. Aguantando la pelota Corzo. La va teniendo Aldo. La banda arriba ahora. Esférico para que vaya André Carrillo. Quiere Carrillo. No puede finalmente. Aguanta la pelota de conjunto brasileño. De atrás ahora con Ederson. La marca es adelante de Marco López. La tiene López. López que va finalmente. Recupera la selección. Pero ahora buena. La va teniendo el medio de YouTube. Juega adelante. Ahora para el golo. La deja para López. López que la tiene. López en centro. Golón arriba. La saca la selección brasileña. Es buena. Es buena la jugada. Muy buena. Muy buena. Está que se complique en salida Brasil. Muy buena. Yo estoy buscando por Copa Libertadores. Contra quién juega Fluminense. ¿Te acuerdas? Fluminense juega con Inter. Con Inter. Ya pues Diniz ahí. Tiene que trabajar con Brasil. Y después tiene que regresar a dirigir Fluminense. Yo le aposté a Ferrocarril Oeste. Pero no sé cuánto habrá quedado. Tiene esquina para Perú. Le va a pegar Yotun. A ver, a ver. El balón arriba. Para que vaya ahora de cabeza. Tapia. Ganada finalmente. Muy alto. Muy globiado. Ese centro de Yotun. Se va a quedar con la pelota de Ederson. Está impreciso Brasil. Algo que no es común verlo. Sí. También el arquero de Brasil. No me parece tan churro como me lo pintaste. No, no. El suplente. No, Kaká. Kaká. No hay como Kaká. No, pero lo ven a Alisson. No hay hermano como Kaká. Si lo buscas si quieres. Sí. Luego ahí te lo muestro. A ver si te va a hacer. Ferrocarril Oeste perdió 3 a 1 con Chacarita. De visitante. Y juega mañana contra Tristán Suárez. Ah. Chacarita es Chacarita. Bueno, le aposté poco en realidad. ¡Balón arriba! ¡Balón! Encontró línea Brasil atento. Para quedarse Pedro Valese esas líneas. Tienen que estar más atentas. Tienen que ser más atentas. Guarda, guarda, guarda. Hasta ahora no estamos ajustando tanto igual. Sí, no. Yo pensé que... Brasil Brasil... Ese tatuaje. Ojo con ese tatuaje, Pablo Guerrero. Se refiere al león que tiene al costado. Todavía no se ha molestado Brasil. Ese es el tema. Fácil lo he visto en desángulo también. Ahora lo estoy mirando y está más chévere lo que lo vi inicialmente. Ah, ok. Bueno. Salida ahora de Pedro Valese. Dios, te estás cuidando. Sí. No, me da el pincho. Me da el pincho. Ya le dio un mensaje, creo. Me da el pincho. Renato Tapia arriba ahora para buscar a Paolo. Quería dejar pasar la pelota a Paolo. Paolo haciendo un trabajo más de aguantar, ¿no? Que de cabecear y ganar la pelota, estar dentro del área. Está aguantando bastante a Gabriel y a Marquinhos. Es que hoy físicamente tampoco le puedes pedir... No, el recorrido. ...el recorrido, ¿no? Es un tipo que está para aguantar, para recibir. Sigue, por favor. Ataca la selección brasileña, toca por el medio. Balón de Bruno Guimarães, cuidado, no le den espacio. Por un costado para que la tenga ahora en salida Danilo. Danilo por el medio, Casemiro. Bruno Guimarães solo. Guimarães la tiene Guimarães. Guimarães tocando por un costado. El esférico al medio. Ahí pone el potito, Polo. La saca a Paolo. La juega por el medio, igual la tiene la selección brasileña. La tiene el scratch. Jugando ahora Bruno Guimarães, ya pasó por la derecha Danilo. Gana Danilo en la línea de fondo. Retrocede la pelota. El esférico es ahora para Rafinha arriba. Richard Lisson. Se va la pelota, el saque de meta. Saque de meta para la selección peruana. ¿Cómo vas ajustando, Fabián Azora? Está que arde. Está que arde. De verdad. Está que arde. Qué te arde, qué te arde. Máscara, bien. Felizmente no dijo qué, ¿no? Sí. Todo. El partido está que arde. El partido está que arde. Esa es la imaginación de cada uno. Exacto. Está bien. Bien jugado, bien jugado. Sí, sí, sí. Estás jugando con la selección tú también, el partido. Arrancaste así con todo y has ido midiendo tu partido también. Está cuidándose. Vamos a ver qué pasa. Está bien, está bien. Bueno, vamos a salir entonces para Perú. Ya 23 minutos. Por ahora 0 a 0. Firma del 0 a 0 todo. Sí, claro. Se recontrafirma. Si el partido acaba 0 a 0, lo recontrafirmo. Ya que acabe de una vez. Ya sería más de lo que pensábamos. Sí. En estas fechas. Mira, yo veo un empate en realidad. Esa es mi visión, hermano. Lo he soñado, de verdad. Yo he visto que Perú y Brasil empatan. Me había olvidado. Ahí los que me siguen, ahí los que no. Sí. Bien. Ahí a los incrédulos. Salida desde el medio para que la tenga ahora Polo. Polo retrocede. Cartagena la juega arriba para Carrillo. Va Carrillo. Quiere Carrillo. Quiere la culebra. Vaya. Pique Culebra. La va jugando de atrás ahora. Ederson la saca lo más arriba para despejar la pelota. Tapia. Retrocede la pelota en conjunto. Pero bueno, la va jugando desde el medio. Ahora el cuadro bicolor. La tiene desde el medio. Falta, falta. Falta. Recupera ahora el cuadro brasileño. La tiene Neymar. Neymar, Neymar, Neymar va adelante. Bien para sacar la pelota. La va sacando Neymar Aes desde el medio. La saca lo más la selección peruana. Va controlando ahora. Jotun adelante. La va jugando para Trauco. Busca la falta a Polo. Párez. Enomán le dice. Bonito momento del partido. Igual, igual. La va teniendo por un costado el conjunto brasileño. Neymar ahora Neymar. Neymar que la juega por un costado. La tiene adelante Rodrigo. Rodrigo que va. Rodrigo quiere finalmente. No va a encontrar el espacio. A Neymar desde el medio. Ahora Pablo la juega adelante. Se quería recostar con Carrillo. Se pierde. Lo mató. Ya que de mano para Brasil. No, pero se nota la jerarquía de Brasil cuando ataca. Gustura, sí. Es difícil sacarle la pelota a los brasileños. Ellos son muy útiles. Tienen mucha facilidad para tratar el balón. Como que es el equipo... Llegan con lo justo siempre. Pero tocan, tocan y no la pierden. No se le pasa por... O sea, es como que tiene mucha precisión para tocar. Cuando parece que la van a perder, llega ese último toque y van al espacio. Son muy buenos. Son muy buenos. Hay que tener mucho cuidado con Brasil. No sé si es muy temprano para decirlo, pero no me está gustando el partido de Carrillo. Ahí lo digo. Minuto 25. ¿Por qué? Minuto 25. Porque siento que de Carrillo siempre se espera la explosividad. Se espera una alternativa en ataque. Y hasta ahora la veo más del jugador de 40 años. De Paolo Guerrero, que trata de aguantar, de tocar, de jugar en colectivo. Pero de Carrillo, hasta ahora... ¿Cuánto años tiene Carrillo? 31, 32. Pero hay que hacerle el aguante, de todas maneras. De repente, Carrillo hace un golazo hoy día. Yo le tengo fe a Carrillo, hermano. Bien. Ahora, ¿se sintió Marco López? No, yo creo que ahí... ¿Por qué le metiste a Maraca? Para ahuyentar este... La mala vibra. La mala vibra. Los chocarreros. Nos ponemos místicos. También tengo pollo. Perfecto. Inca Kola. Yo siempre quiero... Una tizana para mí, por favor. Se va a poner de un costado, entonces. Qué grande. Hasta ahora no probé, ¿puedes creer? No. La tizana que viene como una chicha con frutita. Ya, le he probado, tío. Porque me hacen sospechar, pero sí me gustaría. Lo veo... No, ya sigue hablando de partidos. A mí me dio mucha la atención, pero le toca probarlo. Salida ahora el cuadro brasileño desde el medio. Marquinhos, 26 minutos. Saludos grandes para todos los que están. Saludos para toda la gente que está conectada, la gente que está dejando su like y la gente que ya sabe va a disfrutar de los retos que hoy día va a ser Fabián Bacianlu. Sí, exactamente. Todo por la entrada. Todo por la entrada para Fito Páez. Y además la novia también de Gino, ya le ha dicho, regresa con la entrada o no regresa. Así es. Mira, escúchame. La vez pasada estaba en el centro de Lima y había un pata que decía tizana, tizana. Yo le compro, le digo, oh, esto es emoliente. Por eso pues tizana el hígado, tizana el riñón. Está buena. Está buena. Está buena. Salía por un costado para que vaya Tapia. Gana la pelota Tapia. La juega para Paolo. Paolo que va. Paolo atacan tres, defienden tres y ahora en cambio de banda por un costado para que vaya Marco López. Marco López que va. Se queda con la pelota por un costado. Le tiene que pasar por la espalda a Trauco. La va jugando ahora. El esférico por el medio. Jotun. Jotun que la tiene. Esas son izquierdas de puros zurdos, ¿no? Jotun, Trauco y López. La va jugando. Y si le sumas a Brandt, no está mal. Salía desde la derecha para que aguante ahora el conjunto peruano. La pasa, la pasa. Tapia, ¿qué la va jugando? Tapia para ahora. Claro, Tapia, pero es zurdo políticamente. La salida de atrás ahora, Galesi. La banda arriba. Está adelantado Paolo. Sí, está adelantadísimo. Sí, muy Adela, muy Adela. Carrillo y Paolo. No sé si este partido hoy día, o sea, ya Paolo te tiró 90 minutos contra Paraguay. No sé si hoy te hace 90. Yo te diría que es muy jodido que te haga 90. ¿Qué es la alternativa? ¿Valera? ¿Valera o Ruidía? Valera. ¿Por quién te la juegas tú, Piedra? Valera. Sí, Valera. ¿Valera, Ruidías? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícate, playmate. No, porque es un delantero más combativo, ¿no? Es un delantero más explosivo, más combativo. ¿Y cuándo lo meten? ¿Cuándo lo meten? ¿Qué minuto? Minuto 60. Cuidado. Ataque de la selección brasileña. La tiene Neymar. Comienza a tocar. Es un relojito ese Brasil cuando comienza a circular la pelota. La va teniendo ahora Rafinha. Rafinha la juega para Guimarães. Guimarães para Neymar. Neymar que la tiene. La juega adelante. Balón para Rafinha. Rafinha por la derecha. Aguantando cerca al sector de Occidente. Jugando para Guimarães. Guimarães es el centro de gol. ¡Samos gol! Adelantado. Yo lo había adelantado. Está habilitado. Bar. No celebre. No celebre. No celebre. No celebre. Está habilitado. Bar. 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 Yo lo había adelantado. Abilitadísimo. Está habilitado. No, no. Lo había adelantado. Yo creo que sale de atrás. A ver, vamos a ver qué sale con... ¿Qué fue gol? Eso se llama gol. Tío, no. Mi hermano renegaría y diría... Este hombre no le hace goles a nadie, no nos hace goles a nosotros. Siempre nos pasa. A Bolivia le han metido 50 goles y era eso único que lo metieron. Nosotros no metemos. Sí, por eso. Siempre nos pasa eso. Mira, mira la posición de atrás. Ahí está habilitado, habilitado, habilitado. No, una nariza. El bar la puede anular. Discutible. Es por una nariz. Muy, muy discutible. El brazo puede ser el que está adelantado. El hombro. Por una nariz. El hombro. Hay que ver qué pasa. Muy discutible. Si hay algo ahí sospechoso, ¿no? Sí, muy discutible. Yo creo que si la puede anular. Espechoso ahí o no. Muy discutible. Ahora, el cabezazo es... ¿Ven cómo la valla está como si se hubiera malograda la valla? Porque le cambia... O sea, él entiende que el arquero va a ir al otro palo y se la cambia en... Porra. Sobregira. ¿Qué dirá Dunga mañana? ¿No? Estará en su casa. ¿Qué dirá? ¿Quién escucha es Dunga? Ha sido técnico de la selección brasileña. Jugador, capitán. Dunga ha sido capitán de Brasil en el 94. Sí, exacto. Y en el 98 también. Yo pensaba que Dunga era el entrenador de Brasil. No. No, no. Ajá. Hace tres mundiales era Dunga, creo. Estamos descubriendo. A ver, ¿la va a revisar el VAR o ya es gol? VAR, creo. No, creo que va a revisarlo el VAR. Ahí está, no. Lo está revisando el VAR. Lo está revisando el VAR. Lo está revisando VAR. Y ahí va a Bran, va a Bran con su cara de estudiante de contabilidad en la UPC a reclamar al árbol. ¡Hala mierda! Vamos. Lo va a anular. Lo va a anular. Lo anula, creo. Lo anula, lo anula. Sí, sí, mira. Lo anuelto ya. Pero escúchame, ¿sabes qué me causa curiosidad? Que están poniendo la línea azul por delante de la roja, ¿no? Mira, ahí está. Ahí está. La azul debería poner la roja por delante porque está adelantado. Sí. Sí, sí está Adela. Anula, anula. Sí está Adela. Adela Noriega, la actriz de las telenovelas. Uy, uy, uy. Sí, porque el peruano, no hay ninguno de los dos peruanos que habilite. Sí, sí, sí. El peruano está más adelantado. No, hicimos la trampa en el offside. Quiere llorar. Quiere llorar. Pero el hombro es el que está adelantado y le está midiendo. Arrecharle eso y se viene abajo, ¿ah? Sí, no, emocionalmente. Se salió llorando contra Bolivia. Efectivamente, mira, la línea roja ya está delante de la roja. ¿Está militar? No, ya está allá. Quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. Y está adelantado, sí, considerablemente. Sí, está. Hay más finas, hay más finas. Hay más finas, exacto. Hay mucho más finas. Sí está adelantado, ahí se ve. Sí, esa es la toma, ¿no? Parece que sí, mira, ahí están explicando con el lapicero, un pilot, han sacado y están dibujando. Esa me deja dudas ahora, te digo. Sí, porque... Un evirome, un evirome. No. El pie, el pie... Es que el pie sí está habilitado, claramente. El pie está habilitado. El resto del cuerpo es... No, pero es que... Ahí yo mediría el hombro, ¿no? Más que todo. Claro, el brazo de Charleston está adelantado. Sí, no, pero mira, mira esa barra que está haciendo, está todo medio cuerpo, está adelantado. Con esa... No, pero con esa... Ahí está diciendo lo que tú... Mira, con esa línea no está adelantado. ¿Qué están diciendo ellos, men? ¿Qué están diciendo los del barra? Con la mitad de la camiseta nueve, para la izquierda está adelantado. Con esa línea no está adelantado. Los del barra están adelantados. ¿Cómo cagaron? Ahora sí, ahora sí. Puta, tío. Mejor pedir al gol, si no, weón. ¿Sabes qué? No, pero te pasa un igual y te... Sí, total. En Copa Sudamericana hubo un partido entre los equipos chilenos, no recuerdo cuál, que pasó lo mismo. O sea, desde la cámara de occidente hacia oriente estaba adelantado. Y la cámara de oriente hacia occidente parecía habilitado. Entonces es un tema de ángulos también. Ya, ¿por qué están poniendo la línea del mouse afuera del... Porque están midiendo que el brazo de Charleston está adelantado. Pero sí, el hombro. Es que sí está... Es que normalmente... Pero el brazo no juega. Más o menos desde esta parte de acá es donde... Pero es que no cambia la regla. Tendré que explicarme en una jugada polémica, Totito. ¿Desde qué parte está adelantado? A ver, Totito está adelantado. ¿Por qué te dicen Totito? No, es porque es Totito. Mira, voltea hacia allá. ¿Totito no quiere decir chucha? No, ese es... No, ese es Totó, Totó. Totó es culo. Totó es trasero. Claro. ¿Qué ocurre en eso? No, Totó. De tu espalda, la mitad. Te pega en el barter. Sí, sí, sí. Mira, mira. Ponchamelo, ponchamelo aquí, Totito. Ya, a ver, voy para allá. Ponchamelo. ¡Uy! 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 Y de acá, de la mitad, para acá, está adelantado. Yo, eso es lo que yo vi. ¿Tú cómo lo viste? Es lo que lo agarra a golpes así como era malo. Como a Yuca. Como a Yuca quiere que lo agarra. ¿Tú cómo viste? Con los ojos. Yo creo que hasta esta parte no se cobra. O sea, se cobra como válido para el juego. Ya. Hasta esta parte acá. Entonces, hasta esta parte puede estar adelantado. Por eso es que lo están revisando. No, sí. Estaba adelantado. Sí, yo también lo vi. Yo también lo vi. Estaba adelantado. ¿Y le estaba hablando? ¿Y a cuánto pasó? ¿En qué momento esto se volvió la jugada? Tienes cuatro minutos, ¿no? Sí, se comió como tres, cuatro minutos. Por lo menos. Por lo menos. No. Sí, Toto, por favor, cuidado. Sí, Toto, que sí se saque la ropa. Es que si cobran gol, si no lo anulan, destruyen la hipótesis de... Colabora. ¿Cuál es la hipótesis? No, no. Que quedaba 0-0. Toto, colabora. ¿Qué quiere quedar? Nada, estamos jodidos. En cuatro horas en el centro de Lima, maldita sea. Hermano, ¿a cuánto vendes tu camiseta de la Alianza Lima? No se vende. La camiseta no se ve. La camiseta no se ve. Espera que dejen de grabar. Pero ¿por qué se está demorando tanto? Pero ¿por qué tanto se demora? Ya vino Valesa, ya lo están llamando el Wimbledon. La gente que tiene que chambear mañana va a salir a las 2 de la mañana del estadio, ¿va? Vayan prepararnos, ¿eh? Sí, sí. Es para rato con esta jugada. Colabora. Se va, se va. Se va la Alianza para campeón. Se va, se va. Alianza Lima, corazón. Hermano, ¿qué has ganado? Ya. Un terrible. Qué rico, hermano. Un ole ole. Como diría Rulito Minasco. Tremendo. Bueno, bueno, cuidado, ahí está. No salió de los juegos, ¿no? Chao, pobre, pobre. Creería que salía en el... Bueno. Gracias. Solano Soccer 97. Excitante. Horrible hoy. Ah, dice que está renderizando. Offside. Offside. Cobre offside. No, puso el 1. No, no. Offside, offside. No, no. 0, 0. Bien, bien. 0, 0. Bien. Bien, bien, bien. En la brasileña están pegados. Quiere llorar. Quiere llorar. Uy, todo el edificio está que lo vive. Sí, sí, sí. El edificio está que lo vive. ¡Bravo! Bueno, anulado entonces. Mira, hay una pareja... Ah, caray. Dividida. Sí, sí. Oh, ese huevo no remojo hoy día. No. Más cara, más cara. Mañana ya no dice nada, Dunga. Dunga ya no dice nada. Puede ser su ropa. Puede ser... No, no le va a ropa. Es que está que llueve. Estos días está que llueve mucho. Claro, o sea, puede remojar su ropa. Oye, qué tibios que son ustedes. Par de tibios. Par de tibios. No, ahora puedo hacer. Bueno, cierro sección entonces. Balón arriba para que vaya ahora. Con todo quería Carrillo. Carrillo, que va. Carrillo, que quiere finalmente al medio. Paolo, que tocaba. Iba fuerte, Paolo. No, no, está bien, está bien. Está bien, no. Ederson fue el arquero... Ese, por ejemplo, me parece un tatuaje feo. ¿Cuál? El del cuello, tatuaje feo. No lo he visto. Ederson fue el arquero con el que... No, 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 no. Está cerca. A ver. ¿No fue Casio? No estaba Casio. ¿Casio no es de los caballeros de Zodiacos? No, también, también. ¿No estaba tapando un arquero random? Ederson. Era Ederson. No me acuerdo. Ederson es ese huevón porque han estado diciendo. Él ha estado diciendo Ederson. No, no, sí, pero se refiere a que el día que Rubí Díaz mete gol de mano, el arquero de Brasil era Ederson. Y yo no estoy seguro porque... Era Alisson. Creo que era un arquero así, falopa. Ay, ay, Alisson. Pero era un arquero falopa. Alisson, a sal. Un arquero falopero. ¿Fue Alisson? Alisson es falopa. ¿Alisson es el guapo? Sí. Sí. Alisson. ¡Vaya! Francis Alisson. ¡Vaya! La selección peruana recupera la pelota. Era Alisson. ¡Vaya! Salía por la izquierda, querida. Finalmente se pierde la pelota. Alisson en ese momento en el Inter. La Roma no era. Y la hinchada está alentando a Perú al 100%. Pero él era el arquero del 0-1. Porque el de la Roma se va al Liverpool. ¿Y antes de la Roma? ¿No estaba en el Inter? No me acuerdo. En las Olimpiadas de mi colegio daban premio para los que ganaban y también daban premio para la barra. Y así como el que nunca ganaba en mi colegio, el Perú siempre gana premio. En barro. Ah, ok. Buen dato. No menor. Ese es Perú. Sí, en el Inter. De 2012 al 2016. ¿Cuál era la barra de tu colegio, de tu salón? Ah, era simplemente eran insultos a los profesores. Eran demasiados como para que nos voten. ¡Ay, Dios! Me va a salir de la selección peruana. No, no, está bien. Siempre hay gente que se afana, ¿no? Igual. Ah, no, sí, claro. Yo quiero un cañonazo. ¿De qué colegio? ¿El Newton? Sí, claro, claro. Ah, ya. Asando de ustedes, estoy sacando la caja de los dulces. Cañonazo para bien. Claro, pero no. ¿Alguien más quiere un cañonazo? Yo, mi hermano. Llego el cañonazo. Presente, presente. Ahí está. ¿Está fue un cañonazo? ¡Ataca la selección peruana! ¡Una barrio, Carrillo! ¡La tiene Carrillo, Carrillo! ¡Carrillo, que la tiene Carrillo! ¡Carrillo, que la tiene Carrillo! ¡Carrillo, engancha Carrillo! ¡Pégale Carrillo! ¡Pero haz algo Carrillo, Dios mío! ¡Le va a pegar cartas! Es que Carrillo... No me digas eso. No hizo nada Carrillo. Cañonazo para totito. Tiene miedo, mi caos, está con miedo. ¿Viene con fresa? No, no. No, no, es con proteína. ¡Qué miedo! Con relleno. Increíble, la tobo. La más clarita de Perú, Carrillo. No decidió. Salí de Brasil para que la tenga Casemiro. Abierto, por un costado. Renan Lodi. La tiene Lodi, que aguanta. 38 minutos, pero nos haremos comido unos 5 o 6. Bueno, ¿recupera la pelota? Bueno, si la vamos a recuperar y la vamos a regalar. CNN solamente se hace presente para decir, no puede ser, que es lo caso. Ya, sigamos. Balón arriba para que vaya ahora. Danilo, Danilo que va, Danilo que quiere. Mete el centro. Cuidado, hay que tener cuidado con Richarlison. La va teniendo ahora. Danilo, retrocede la pelota. Balón ahora para Bruno Guimaraes. Tocando para Casemiro. Casemiro se equivoca, pero vamos con todo abajo. Fuertes y le hace rebotar. Se pierde la pelota. Ahí saque de manos, saque de manos para Perú. En 39 minutos, tranquilamente jugaremos unos 5 o 6 minutos. Tal cual. Y si nos vamos al 0-0, tranquilo, dices. El 0-0 es negocio. Lo veo calentando a Rui Díaz. Más, no haciendo un trabajo diferenciado. No lo quieres a Rui Díaz. Yo no lo quiero a Rui Díaz. Nada, güey. ¿Engaño? Ah, sí. Pero te va a pedir perdón un día de estos. Te acuerdas de mí. Así como el Cóndor cuando llamó a todos, ¿no? Yo te creo. Hace una campaña. Como el Cóndor, ¿no? Te acuerdas la campaña del Cóndor, bueno. La salida ahora de Galese. La banda arriba. Para que vaya con todo Paolo. Para que aguante Paolo. Quería finalmente. Gana Paolo. Paolo que la tiene bajo la marca de Renan López. Gana Paolo por el medio. La pierde. Y ahora se viene la réplica. Ajuste. Acaste. Bajo Tapia. Muy bien Tapia para sacar la pelota. La juega desde media hora. La salida por un costado para que la tenga. Paolo. La va teniendo Paolo. Va Andy Paolo. Va adelante con todos. Quiere finalmente. No hay nadie. No hay nadie. Va adelante para buscar la pelota. Paolo. Paolo que quiere. Paolo que va. Está muy solo. La va jugando por un costado. Esférico adelante para recuperar. Hay que cortar ahí. Bien Cartagena con todo. La va jugando más adelante. Ahora el conjunto brasileño. Falta. De nuevo Paolo. Hay que cortar siempre. ¿Puedo decir algo polémico? Sí. Paolo te da lo mismo que Aldair Rodríguez. Pero Aldair Rodríguez físicamente te aguantaba esa bola con el cuerpo. No se la sacaban tan rápido. Picante comentario. Pero te da lo mismo que Oslín Mora. Es que me da sed. No. Mora está por detrás de él. Conocido como Carton Mora. Gracias. Carton. Carton. Carton Mora yo también creo que está un poco más abajo. Pero sí me gusta lo que opino sobre. Con acuerdo. Coincido con lo de Aldair Rodríguez. Pero ellos juegan en Perú también. ¿Tú sabes lo que yo opino? Yo opino al Aldair. No, a él lo ama. Yo opino al Aldair. Para mí es un jugador así. O sea, pero tampoco quiero violarlo a Reynoso y que lo convoque y me lo saque de mi equipo. ¿Pero le darías un besito? Sí, sí, claro. Definitivamente. ¿En dónde? Salía por un costado para que la tenga ahora el chito de Rodrigo arriba. Para sacar la pelota hay que sacarla nomás. Ajusten, ajusten. Para sacarla a Polo. La va sacando ahora el conjunto brasileño por un costado. Sector izquierdo del campo. Renan Lodi quería. Paolo recupera. La tiene Paolo. Paolo que juega por un costado. A veces el histrionismo. Me encanta cuando Paolo reclama. A él le está metiéndole en el mar. Claro, o sea, es como que reclama el mango. Y aprovecha su jerarquía también. Porque esos jugadores que son más conocidos siempre son más protegidos. Le para más goles. El árbitro le para más balón, sí. Ya en el árbitro tengo 40 años. En el Melody de hecho le dieron un sendón más fuerte que eso. No me jodas. ¿En el Melody? No me jodas. En el Melody. Ahí en Angamos. En Angamos dices, ¿no? Pero el Melody no está en el centro. Ese fue su combate a Angamos. Sí, sí, sí. Hay un Melody en Angamos. No sé si hay otro en el centro. En los 90 había un Melody en el Cercado de Lima. ¿Y había sido que fuiste por ahí? Claro, hermano. Con mi amigo que era joyero, ¿no? Había unas chicas a uno. ¿Qué significa eso? El Melody, claro. Había puros espejos. Sabía que tenías un amigo joyero. Porque limpia el anillo, pez hermano. Ya sabía, ¿ves? Yo les estoy diciendo. No pregunten. Oye, yo me iba con él al Melody, de verdad. Sí, la pasaba bomba. Pero te limpia el anillo y el Melody. No, porque era menor de edad, pero... Se pone peor. Consistentemente peor. Sácalo de ahí, sácalo de ahí. ¡Vamos, Perú! ¡Cero a cero el partido! ¡Cero a cero! ¡Reinoso! ¡Reinoso se cambia esa cara! ¡Reinoso! ¡Pueblo el protección! ¡Cero a cero! Escúchame, a Toto le entró un miedo que se quedó acá atrás, ¿no? Para no caerse en el Evo, yo creo. Sí, sí, sí. Guarda con Toto. Guarda con tu Toto. Toto Terry nomás. ¿Quién ha sido el mejor de Perú en el primer tiempo? Toto Terry. No, este... Culebra. A mí me gustó hablar de Cartagena. ¿Sí? Yo también te diría que estaba entre Cartagena o Tapia también, que me parece que son... Tapia, Cartagena... Culebra. Cuando se ha visto más activos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién ha hecho Culebra? Culebra es este... Carrillo. Carrillo. Culebra Carrillo. ¿Qué le dicen Culebra? Entonces... ¿Qué era flaquito? Claro, era flaquito, habilidoso. Largo y flaco. Largo y flaco. ¿Verdad por su Culebra? Jugaba mucho Tetris, creo. Jugaba mucho Tetris. Puede ser, pero no lo puedo chequear. Jugaba mucho Tetris, dice. Jugaba mucho Tetris, está bien, claro. Hacía en el candado. Pero reinoso y elegante. Ahí está, mi ídolo. Mi héroe. Reinoso, mi héroe. A mí me gustan los técnicos de Eterno. Sí. Sí, elegantes. De Buso no soy tan partidario, salvo Bielsa, ¿no? Bueno. ¿Gareca no? Pero Gareca tenía de todo. Gareca también es por elegante, tiene por buzo. Pero la de 2018 fue buzo. Y también el Gareca más chévere viste John Holden. No, John Holden no, Tommy King Figger era. Néstor Peckerman también, ¿no? Eternado. Siempre eterno. Roberto Mosquera. La Mosquera. Salí ahora. Mi héroe no soy italiano, pero mis corbatas son. Vamos, te acuerdas la publicidad. Sí, sí, claro. Buena, Roberto Mosquera. Aquel que acuñó la frase, pongo jóvenes para que beban la savia. No, la mejor. De los más experimentados. La frase más erótica que tiró. Eso suena sexual. No, la mejor frase de Roberto Mosquera es, hice la de Andrés Avelino Cáceres. ¡Qué mierda! Con cuidado, ataca a las elecciones. ¡No! ¡Alece! ¡Alece! ¡San Piero! ¡El balón arriba! ¡Afuera no va! ¡Ajústalo! Para sacar la pelota. ¡Afuera, Paolo! ¡Afuera, Paolo! ¡Ajústalo! ¡Afuera, Dios mío! ¡Pero por qué la sacamos con Corzo! No, se la tiró a Corzo. Falta. Falta contra el Corzo. No lo tocó. No lo tocó. Bueno, la frase de Mosquera era, hice la de Andrés Avelino Cáceres, conquisté Huancayo para entrar a Lima. Esa fue la... Claro, porque... Esa huevada. No, es que él fue director técnico de Sport Huancayo. Claro, y después... Y después fue a Cristal. No, 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 pero es que la comparación. Claro, la comparación. Sí, claro, claro. La gente se preguntará por qué la franja publicitaria se ve de esa manera como si estuviese malograda. Y aparece como tu partido acá. Sí, tal cual. Es muy sencillo. Lo que pasa es que las cámaras del estadio están calibradas en otro número de fotogramas por segundo a lo que están mostrando esas luces LED dentro del estadio. Ah, la mierda. Salí con conocimiento. Por un tema de publicidad. Siete más. ¡Siete más! ¡Qué bárbaro! Pero está bien. Lo veo muy bien a Perú. Lo veo muy bien. Lo veo muy bien a Perú. Hoy día, lo veo muy bien. ¿Empate aún? Empate. Sí. Y por ahora, el primer tiempo, si apostaron lo que él dijo, se está cumpliendo. Se le ha apostado 0-0 en el primer tiempo. No dijo cuándo, pero dijo empate 0-0. Sí, es verdad. Salida ahora para que la tenga Carrillo. Carrillo que aguanta. Quiere Carrillo. Quiere finalmente. Busca el lateral. Se pierde la pelota. El saque de manos. Tranquilo. Carrillo saca rápido finalmente. Cartagena. El centro arriba para que vaya. López gana. Quería finalmente. Paolo que aguanta. Va con todo. Si le ponía el cuerpo, Paolo se lo llevaba de encuentro. Salida de Danilo. La manda arriba nomás para ganar la pelota por el medio. Cartagena con Jotun. Total. Jotun seguro. Retrocede con Abraham. A mí me gustó el partido de la pareja de centrales. También, sí. No sé si nos confirman que igual, de todas maneras, Brasil deja sumar elementos blanquirrojos en su cancha. Sí. Pero lo hacemos de manera inocua. No hemos generado realmente una circunstancia de peligro. De repente es esta. Va adelante Carrillo. Carrillo que la juega. Solo. Solo Paolo. 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 Le va a pegar. Paolo. Le pegó. Le pegaba a Paolo. Le pegaba a Paolo. Bueno. Muy atrás ese pase. Ya llegó la jugada arriba, ¿no? Sí. Sí. Escuchaste. Y ese huevón que sigue en el piso. Le acabó con el pase al final a Paolo. Le quedó muy atrás. Le quedó muy atrás. Le parece que se llenó de ansiedad y... No, es un pase un poco más adelante. O sea, es un pase más preciso. Para que le quede de cara a largo. Ahora, si terminaba en gol, yo creo que... Pero así leve. O sea, no apretar fuerte el botón. Eso no era fácil. Yo no entiendo cómo no le da vergüenza que los graben siendo así de débiles, carajo. No, es que tienes que venderle al árbitro gol. No, está jugando muy bien Perú, ¿eh? Pero te diría como persona. Pero es un debilito de mierda. Está jugando muy bien Perú. Está jugando bien Perú. El engaño es parte de la estrategia. O sea, que quedas como un cojudo. Esa es la estrategia. Pero es que al final, si le cobran la falta a él, en realidad no queda como un cojudo porque benefició a su equipo. Queda como un cojudo. Oye, ahí estamos viendo al papá de Tapia. Ahí se le dio al tío pelado. El señor Tapia. Bueno, va a ser salida entonces. La selección peruana, ya 47. Nos vamos hasta los 52. ¿Quiere decir algo? Sí, sí. Los ternos de Rocky Belmonte. O sea que... Una cosa impresionante. Una cosa out of context impresionante. Claro. Sí, tal cual. Uy, bueno, bueno, bueno. Eso puede significar... Ya acaba, ya acaba, ya acaba. ¡Cuidado! Dios mío. Me asusté yo con eso. Ajusté yo también con Sura. Bueno, Neymar la... La ganaba, ¿no? Pero poquito de Neymar en el último, ¿no? Pero felizmente gritaste porque así tuvieron cuidado. Poquito, poquito. No, les avisaste. Caí ese la escuchaba. Les avisaste. Claro, claro. Dijo, ay, ay. Chucha. Chucha. Bueno. Se va a jugar de nuevo, pero entonces. Coincido en que no ha sido un buen primer tiempo de Perúa. No, no, no. Se ha preguntado bien, bueno, por ahí que... Para mí es Brasil, ¿no? Te puede hacer un gol. Felizmente el VAR nos ayudó, pero... Mira, a mí me gustó cómo está... O me gusta cómo está jugando Perú. Me llena de orgullo ser peruano y ver a la selección peruana. De verdad. Me gusta que me encanta. Lo dijo con su camiseta del Palmeiras. Salga por otro estado. La casa de Brasil. Marco López. Me encanta ser peruano. Para que la tenga ahora el conjunto. Ya lo va a acabar, ya lo va a acabar. Peruano, no, todavía falta. También, sí. No, falta mucho todavía. Falta, sí. Falta mucho. Cuatro minutos. Balón arriba para que vaya ahora. Marco López que aguanta. La tiene López. López que quiere. Le aguante. Le pone el cuerpito. No va. Retrocede para Trauco. Sí, la va a por Trauco. Trauco en el centro. ¡El centro! Casi pasa, finalmente. La va a jugar desde el medio. Tenía que cortar Cartagena. Finalmente le puso ahí el cuerpito bien. Adelante Rafinha que quería. Cuando dices cuerpito, se suena a Vincenzo a Alonso. ¿Sí? Sí. Le puso el cuerpito. Le puso el cuerpito. Como por reguetón. Claro. Cuaba Maripán, creo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si Diego que Maripán le pone el cuerpito? Es el tracón. Uf. Y da mucho. Mucho, mucho. Balón arriba para que vaya ahora. Polo. Polo que aguanta. Quiere por un costado. Retrocede la pelota ahora. Para controlar el esférico. Aldo Corzo la tiene finalmente. Va Corzo. Mira, mostró. Dos cositas. Es el corciño. Es el corciño. Sí, es el corciño. La va sacando ahora Tapia. La manda adelante. Balón para Paolo. Para que vaya Paolo. Quería Paolo. Paolo. También. Quería que Paolo tiene 25 años. Bueno, igual sabe. Lo hacen correr mucho. La salida ahora. Por el medio. Para que aguante el conjunto brasileño por un costado. Sector derecho. Para que vaya Rafinha. Aguanta Rafinha. El otro lado. Solo Rodrigo. Y ¿dónde quedó Corzo? La va teniendo Rodrigo. Rodrigo, ¿qué va? Rodrigo, ¿qué quiere? Aguanta ahora. Ven, cará. Hacia el medio, no. Hacia afuera, hacia adentro. Hacia afuera, hacia adentro. La va teniendo Rodrigo. Aguantando ahora. Balón para Bruno Guimaraes. Se le va larga. Pero igual no pasa el peligro. La tiene Rafinha. Suma mucha gente en el área. Cinco en el área de Perú. Cinco brasileños. La va teniendo ahora Bruno Guimaraes. Mirá cuánta gente subió al área contraria a la selección brasileña. La va teniendo Neymar. Cinco, seis, siete, ocho. La va teniendo ahora. Balón adelante. La saca Tapia. Sacando la pelota. Balón arriba. Vale, ese día. Tapia, recordemos además que se reunió con la selección peruana a Dina Buloarte. Le dijo, bien chicos, salgan a matar. Le tiró un piroco. No se olviden. No se olviden ahora en diciembre su panetón avencia, en diciembre. Oye, cuando dices que la tiran teleférico. ¿Qué chucha dices? La, perdón. Esférico. Esférico. ¿Por qué esférico? La pelota, esférica. ¿Por qué es esa esfera? La pelota tiene muchos significados, muchos sinónimos. Ah, tú estás diciendo la pelota. Tira el esférico. La esférica, tiene el esférico. Balón por la derecha ahora. Tira el esférico. Tira el esférico. Y por qué no el balón. Balón, pelota, redonda. La gordita. Es que sigo como relator. Voy a decir, tiene la pelota. Tiene la pelota. La juega adelante con la pelota. Va con la pelota. Ya falta poquito, ya falta poquito. Es como un texto. Ah, tiene una técnica. Cuando tú escribes, no puedes repetir palabras. Pero sin embargo y todo eso. No, no, no. Pero hablando en serio, en diciembre, el delicioso panetón Avencia, hermano. De verdad. Sí. Ahí hay... En Sanita, Colonia. En Sanita, Colonia. Va Perú. La tiene Perú. Ahora mejor con el partido. La va teniendo Carrillo. Carrillo, que la tiene. Carrillo, que aguanta. La va controlando. Esférico por la derecha. Ahí está. Y a Polo. La va jugando para Polo. Polo, que aguanta. Polo, que la tiene. Polo, ahora. Polo, que la toca por el medio. Balón ahora. Yotun. Yotun círculo mucho la pelota. La va jugando desde el medio. Ahora la selección brasileña. La última. Tal vez hay que cortar abajo. Bien. Había que echarlo. Había que echarlo. Y se va a ganar la María Cartagena. No, no. Tranquilo. Tranquilo. ¿Soy yo o tienen miedo de tirar la pelota al arco? Y... Es que Perú no van a jugar con patear al arco. Bueno, ahora te digo. Bien ganada. Sobrevivimos los 15 primeros minutos. Sobrevivimos los 15 primeros minutos sin a María. Está perfecto que te lleve una María antes de cerrar la pelota. Total. No pasa nada. Confirma. Porque alguna ibas a tener que cortar. Entonces está bien. Está mucho mejor que lo presupuestado. Hemos cortado menos de lo que esperábamos. Porque Brasil ha estado muy errático muchas veces. ¿Por qué ha puesto esto así? A María. ¿Ya acabó? Ahí está su resaltador amarillo. Sí, ya acaba el primer tiempo. ¿Y tiene que pasar la tarjeta roja? Lo tacho nomás. Una X y una X. Acabó el primer tiempo. Ah, acabó el primer tiempo. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Se apostó 0 a 0 y le hizo caso a Basigalupo. Acaba de ganarse su apuesta. Y Basigalupo se ha ganado. Ahí está. Bueno. ¿Hay cañonazo todavía? Ahí está. Oye, yo te di la fe también. Un ole, ole. Tienes que estar rápido. Ay. Y un cañonazo para... Me urge ir al baño. Vaya, vaya. Yo un cañonazo. Un cañonazo para ir. Y un ole, ole para todos. Ole, ole. A mover la colita. Ahí está. Justo al costado. Sí, no. No, no. Muy buen primer tiempo, pero me ha gustado mucho. A mí también me ha gustado, sobre todo, que le anulen el gol a Brasil. Oye, sí es algo cultural, así ponerle el acento cuando estás haciendo tu narración. ¿En qué aspecto te refieres haciendo? Nada, porque cuando empezaste a hacer, me quedé así porque es como que cambiaste todo. La voz. Sí, es como una actuación, ¿no? Impostar la voz y todo el tema. Y acá se viene la canción de Paez. Necesito parar el bocho y respirar. Qué romántico todo. Este es el momento de que tanto esperaste para contar tu chiste. Ya. Aprovecha que Piero en este momento no está presente. Ya. El micro es todo tuyo. Cuenta tu chiste. Mira, ya. Decía que había un par de locos, ya, en el zoológico. Ya. ¿Cómo se llama el zoológico acá en Lima? Parque de las leyendas. Parque de las leyendas. Entonces uno le dice al otro, mira, un chivo. Mételo en mi cuarto. Y el olor, ya, ya se acostumbrará el animal. Ahí está, Piero. Hasta la hora. Me perdiste el chivo, causa. No, yo se lo he perdido. Ay, ay, ay. Esta madre. Esta buena, brother. Mira, había otro, mira. Este es otro. Este es tu segunda oportunidad. Quédate en el baño. Escúchame. Piero, no vengas todavía. Ya. Escúchame. Había una modelo, ya, de esas que cobran 100 dólares la pasarela. Estaba caminando por aviación. Ahí por el colegio Lavarte. Ahí por San Luis, por México. ¿Ya? Entonces un mecánico la ve y le dice, mi amor, qué buen queque. Mi amor, qué buen queque. La flaca voltea y le dice, y a base de puro huevo. Me voy a vomitar al baño. Y a otra, la última, para terminar. Pero esa es para después del partido. Esa es para después del partido. Ya, ya, ya. Eso es para después del partido. Porque después del partido necesitas otra. Acá tú, popó, popó. Entonces te riendo este compón. Ay, gracias. Se parece a la peluca de Amparo Brambila. Sí, claro. Ahí todo lo tiene como peluca, por ejemplo. Esto me hace con la bandera. Todo más cierto, todo más cierto. ¿Por qué? No usaba el barrio. Ah, maña. ¿La bandera usaba eso? Claro, se le va una vez. Creo que le hizo un gol a nosotros con Ayacucho y los... Uy, pero el primer chiste era buenazo. Te lo cuento de nuevo para que le tomes... No, no, no. No, es que es bravazo, brother. Claro, ahorita. Tenemos que ganar el partido. No, es que es un chiste de la puta madre, brother. Que no se echa a perder. Te lo cuento de nuevo. Pero ya lo contaste. Pero para que la gente todavía no... O sea, la gente que no se conectó recién me puede escuchar decir este chiste maravilloso, hermano. Pero puedes decirlo sin lisuras. Ya, sin lisuras. Pero es difícil, pues, sin lisuras. Sí. Pero usa otro término más inocente. Ya, ya, ya. Decía que había un restaurante en La Victoria. Ya, entonces va un cliente que es bastante especial. Ya. Y le dice, mozo, quiero tres cafés. Uno para mí. La cara de todos. Uno para ti y otro para la pip de tu pip. ¿No? Entonces el mozo dice, está loco. Dice, ¿cómo me va a decir eso? Ya. Al día siguiente va y le dice, oye, compadre. No, tú ya sabes, ya. Tres cafés. Uno para mí. Otro para ti. Y otro para la confitería. Y la chupetería. ¿Ya? Entonces el mozo se molesta y dice, si mañana viene, lo voy a matar. Le voy a meter un batazo de fútbol. Entonces, este, va el día siguiente. No, perdón, de béisbol. Entonces viene el día siguiente y le dice al mozo, quiero tres cafés. Uno para mí, otro para ti. ¡Pum! Le mete el batazo. En una, como si fuera mosquito. ¿Ya? Entonces lo llevan al hospital, todo. A las dos semanas viene con el yeso y le dice, mozo. Y le dice, oye, ¿tú no entiendes? No, no, no. Solamente quiero dos cafés nada más. Uno para mí y otro para la... ¡Pip! ¿Por qué? Porque cuando tú tomas café, te pones como una mierda, compadre. ¡No! Y ahí acabó el chiste. No, no, no. Yo soy muy bonita para entender. No, yo sí. No, nunca entendí ese chiste, pero... Me caga risa que tú te caes. Sí, pero saludo, saludo. ¿Cuán comprometido estás tú con ese chiste, mozo? Sí, sí, sí. Tú con ese chiste estás. Tú con ese chiste estás. Aguas, aguas frescas. Este es su segmento. Pasa todo tu corazón. Aguas frescas, amigos. Aguas, aguas, aguas. Por favor. A mí un agua, agua, por favor. A mí ni siquiera me terminó en mi agua. Aguas, aguas. Yo voy a poner un tema en la mesa ahorita. Aguas, más aguita. Póchame este tema, mi querido, mi querido Luchito. Sí, 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 sí. El factor Oliver Sonny. ¿Quién? Es danés. A su madre. Parece un Jonas Brothers. Es de familia peruana. Podría jugar por la selección peruana. ¿Dónde están los peruanos? Oye, 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 ¿qué pasa? Puede ser, puede ser. ¿Qué pasa? ¿Y quién es este peruano? ¿Su mamá o su papá? Creo que es su mamá. ¿Son de quién es? Son de acá, de los Sones de Chucuito. Entonces, tiene la posibilidad de venir y jugar de lateral derecho. Es momento de sumar un danés a la selección peruana. Va a cachar como loco, eso sí. O sea, así se hacen a los monstruos de la selección. Empezamos el debate de manera alturada. Empezamos el debate. A mí no me han invitado para ser alturada. Depende de cómo juegue, ¿no? O sea, al final lo que importa es el nivel que tiene para jugar el fútbol. Pero algunos critican también cómo se adapta con los compañeros. No, pero eso ya, o sea, lo mismo decían de la Padula, de la Padula. De la Padula decían mil cosas. No, pero la Padula la mamá le hace ceviche. Estaba en la comunidad peruana. Pero Sones no habla castellano. Si este weón no habla castellano, me mete goles. ¿A quién chucha le importa? No, o sea, si el tipo, a ver, si el tipo le suma al grupo, juega bien y todo eso, puede ser, ¿no? Bienvenido sea. ¿Lo traerías a Sones? No, no lo traería, lo evaluaría. Lo responsable es evaluarlo. ¿A quién? A Yuliño. Hablaba porque no más. Yuliño lo que tenía a favor, y eso es un buen punto de lo que tú dices, Yuliño jugaba acá y pertenecía a la base. Me refiero al tema del habla. La base de cristal era la base de la selección. Entonces, claro, Yuliño entraba, encajaba perfecto porque no había ningún problema. Yo creo que deberíamos probar. ¿Por qué no? O sea, hay que ver. Yo creo que el técnico lo tiene que seguir. Yo creo que no tengo para regalar nada. Lo tienen que seguir. Probablemente en un amistoso verlo y ver si funciona. Eso es cierto. O sea, Perú no está para regalar nada. ¿Yuliño es la pareja de Brenda Carvalho? Sí. Pero ese ya no juega. No, no. Estaba hablando de que en la época cuando era jugador, cómo llegó a la selección y era que no hablaba español tampoco. Claro. Era la base de cristal que él también jugaba. Claro, yo también creo que debería venir Sonny. Y que arrasaría. Que inclusive... Se puede ir a Machu Picchu un día, la rompen. Ya sacó el DNI, ya tiene toda la documentación. No, creo que no sé si sacó el DNI. Está en plena documentación. Le hicieron una observación a un tema, a un papeleo y se estancó y por eso no llega. Porque a mí me dijeron que no sacaron el jueves, porque la lista salió un viernes. No la sacaron ese jueves por el tema de que lo iban a esperar un ratito más a Sonny. O sea, a lo que yo voy a decir, si Reynoso cree que sí, que venga. O sea, ese es el tema. Así como Gareca... Perdón que se me dio un chanchazo. Gareca consideró que la Padula tenía que venir ya y lo trajo ya y lo puso a jugar. O sea, no había. Esas decisiones se tienen que tomar así. O sea, si juega bien, si ves que te sirve, traelo. ¿Sony es la de la izquierda? Es la de la derecha. Yo no sé si hasta tenemos que ver si sirve y hay que traerlo. Es que de repente hay jugadores que están afuera que no... Pero a ver, en el peor de los casos no me sirve y a qué perdí. Pero igual Sonny no lo siento mal. O sea, dicen que bueno, no lo he visto jugar nunca. Juega lateral ahí, ¿no? Lateral derecho. Dicen que no es malo. Al menos eso es lo que yo. Sí, seguro. O sea, no sé, habrá que verlo. Pero él es danés. ¿Dinamarca está por Canadá o...? No, no. Dinamarca es por Europa. Ah, ¿no es Holanda? No, danés. Es de Dinamarca, danés. Ah, de Dinamarca. La danesa y la veía holandesa son dos personas diferentes. Ah, le estás confiando mantequillas. Claro. Ahí está bien. Tal cual. Yo también creo que deberían convocar a Sonny. No sé si va a terminar siendo alternativa. Hay otro. Alternativas para el segundo tiempo. Ah, ¿otro extranjero? Hay otro extranjero que más o menos suene. Ah, en Estados Unidos hay unos cuantos, pero no sé qué nivel tengan. Creo que siempre, como dice Carlos. Hay un chivolo chileno, peruano, creo. Ah, sí, sí, sí. Este chico que juega en la Alianza. Claro. Pinó, Pinó, Pinó. Pinó, Pinó, Pinó. El que también, por ejemplo, aunque decía el peruano con menores, es Cabello. Yo creo que... Catriel. Catriel Cabello, claro. Es argentino. Hermano creo que es, ¿no? También el hijo de Ioni el Montaño. Ah, claro. Tiene Ioni el Montaño y Ioni. Tiene Ioni el Montaño. Que dicen que también la mueve. Hermano, mira, cuando Chale era entrenador de Perú, o sea, cuando jugaba para Perú también era bueno, pero cuando entrenó a Perú, ahí Perú resurgió. Empezó a ganar sus partidos. Todos se lo debemos a Chale. Sí. Chale es un buen entrenador, para mí. O sea, hay gente que dice que no, pero para mí es un buen entrenador. O sea, yo también... Un tipo que sabe fútbol. ¿Chale? Sí, claro. ¿Ahorita? ¿En qué está Chale ahorita? No, estaba mal delicado de salir. ¿Y el Marajarre, Lucea? No sé nada del Marajarre, Lucea. ¿Hace cuánto? No, hace muchos años. Debe estar dirigiendo... Esté y Cardamas y está... Estuvo dirigiendo a su... No me acuerdo qué equipos hace poco, pero ya no lo he vuelto a ver, la verdad. Yo me acuerdo que cuando yo era joven... Bigote Ospina, porque era un loppe. Nadito Ospina ya no dirige hace buen tiempo. Estuvo en Ayacucho hace poco. Ah, ok, ok. Estuvo en Ayacucho hace poco. Pero en Colombia, cuando se quitó, nunca dirigió. No recuerdo, sí. No recuerdo su carrera como técnico en Colombia. Sí. Mira, Chale, ojo, con la selección peruana fue el Mundial de México 70, ojo. Un jugador, Chale. Claro, él compró una caja de cerveza para todos los jugadores el día que Perú le ganó a Argentina. Claro, de su bolsillo de Chale, de verdad. Oye, y cuando era entrenador de Perú, aunque no lo creas, Perú empezó a ganar todos sus partidos. De eso que estaba en la baja, que estaba último o penúltimo, con Chale empezaron a ganar y subieron de puesto. No estuvieron en los primeros lugares, pero sí arrancó Perú con Chale, gracias a Chale. Empezó a dar la hora. Sí, claro. Y Gareca. ¿Qué podemos decir de Gareca? Ah, ese es, Gareca es cien mil veces más que Chale, Pedro. Sí. ¿Por qué preguntó Trunks? No, Trunks. ¿Qué dice la gente? Ahora es Trunks. Trunks dicen, ¿cuándo hay un próximo Vale Todo? Todavía está de moda un Vale Todo. ¿Cuándo el próximo Vale Todo? No sé, ves, que me inviten. Pero es un buen point todavía, el Vale Todo. Yo solamente he ido un par de veces y la primera y más chévere vez que fui fue porque vino Faraón. ¿Faraón en Vale Todo? Fue una juergaza, huevón. Fue una juergaza. ¿Qué fue lo más, lo que tú dirías? Gran lugar de Vale. Egon se notaba que la vivía como mierda. Egon está feliz de estar ahí y contagiaba a la vibra, de hecho. Madre. Después de eso, te he ido y he bailado y todo. Hace poco me hablaron de un point que se llama Discofobia. Ay, bacán. Y me dijeron como que ahí, o sea, como que la gente, tú puedes ir, caminas. Ha ido con Dak. Claro. Ahí, puta, te encuentras una huevona que está caminando, qué sé yo, con un traje de cuero, un huevón que está, ¿no? Ya, eso. ¿A tú tienes un traje de cuero para...? No, pues, pero tus outfits, ¿no? Para salir. No puedes ir Normi ni cagando. No, ni cagando. Pero yo no me veo Normi, pero bueno, estoy más perforado, parejo pinfet. ¿Tú te acuerdas del Boglia? ¿Te acuerdas del Boglia o no? Que sale en Ricardo Palma. Que era mitad salsa, mitad rock and roll. El Boglia. El Boglia, ¿no? No, a legendario. Nunca, no, el Boglia es tradicional, hermano. Sí, era una discoteca que tenía dos ambientes. Era de salsa y de rock and roll, ¿ya? De Charlie García, por ejemplo. Oye, escúchame, y en el Boglia ya te vendían solamente Singapur, ¿no? ¿Qué es Singapur? Y gin con gin. ¿Qué es Singapur? Un cóctel. Sí, Singapur. Bien conocido en los años 90. Bien, paseando. Paseando. Saca los poids del 89. El Boglia. El Boglia era como el casona del 89. Como la Santa Sede, así. Me cagaste la Santa Sede. O el Metrópolis. ¿Qué hacías tú un fin de semana, un sábado de 1991? 89. 89. Ah, ya, ya, ya. Me iba, ¿sabes dónde? A La Monela. Donde es ahora Tequila Rock. ¿Ya? Para ver la moto de... ¿En la Tierra de la Vez? Sí. Para ver la moto de Calígula, brother. No, ahí siempre Calígula llegaba los viernes a La Monela. Ya dejaba su moto afuera. Ya salía un día domingo en la noche. ¿Ya? O sea, se parchaba viernes, sábado y domingo. ¿Ya? Y después regresaba a su casa todo parchado. Y hacía parrilla para la gente. ¿No? La Monela. Yo pasaba nomás por ahí. Sí. Pero ¿cómo distinguías cuál era la moto de Calígula? Porque era la única Yamaha ninja que había, brother. Nadie tenía Yamaha ninja, solamente él, brother. Sí. Fernando de la Romaña. Qué gran personaje, ¿no? Sí. La Monela. ¿Qué él? Incluso grabó un video ahí con los espejos de La Monela. ¿No? Sí, sí. Él fue a hacer un casting en Iguana para una compañía de ternos. Pero no pasó el casting. De verdad. Sí. ¿Qué te llama la atención, Piero? No, me llama la atención que la mayoría de gente de tu época, en vez de decir brother, decía cuñao. Que no se usa ya. Y en vez de decir flaca, decían cuero. Claro. Mi cuero. No, Germán no. Germán es pirañejo. Germán es pirañejo. Pero mi cuero es noventero. Oye, tengo un cuerito. Cuñao. Oye, cuñao. Oye, cuñao. Cuando alguien te escuchó, le dice cuñao. Este viejo. Claro. Cuñao, vienes con tu cuerito. Sí. O si no, achorao, ¿no? Eso suena... Achorao, ¿no? Así decían antes. O también decían tu costilla. Tu costilla, sí, también. Claro, eso es antiguo también. ¿Dónde está tu costilla? ¿Cuáles eran tus jergas en los noventas? Bueno, yo era muy inocente, la verdad. No salía mucho de mi casa. Pero este... Mi jerga era... Por ejemplo, estar con mis amigos, jugar pinball, ¿no? Viva San Felipe a jugar pinball. Así le decían, así le decían. ¿No? Al pinball. Sí. Pinball. Al Bambam también viva. A Surquillor. ¿No? Cambio. Cambio en Perú. Cambio. ¿Quién viene? Dame el retorno. ¿Quién quiere que se viene? Grimaldiño. Se viene Grimaldiño por... ¿Por quién? Por Polo. Sólido. Sólido cambio. ¡Oh, Grimaldiño! Dame el retorno que ya se viene. Ha pasado volando este entretiempo. Oye, pero bien, ¿ah? Sí. ¿Qué le dice el corzo ahí? ¿Cómo es el Salmonella? No, ¿cómo era? ¿Quién? La Monela. La Monela. El Salmonella. Ya lo tomaste, ¿ah? A comer, me dice Orozco. El bar me cagó la apuesta, papi. ¿Tú esperabas hoy día al menos tres goles? Yo te dije, vete a la segura. Grimaldiño. Grimaldiño. Contra Fluminense en Brasil. Justo el Fluminense se dice. Salgo para Pésimo también que está conectado ahí. ¿Y qué cosas hacen cuando están chileando adentro? Ahí se dice, hoy sí ganamos, como nos dijo Dina. El técnico habla, como que, no, más que todo, depende. Para promover la amistad. La amistad, claro, el compañerismo. Eso es de 16. El compañerismo. No, más que todo habla el técnico con los goles. Bien, Grimaldiño, este es tu momento. Cosa de primer tiempo. Este es tu momento, Grimaldo. Lo celebramos en Discofobia. Diego. Yeah, voy ahí, pero... ¿Dónde queda Discofobia? Creo que es una fiesta que la cambié en el sitio. Ah, ya, sí, 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 sí. Creo, creo, pero yo fui, puta, chévere, había harta música disco. Pero asesoras, vestuarios, y se te digo, oye, Cruz, quiero ir. Es que yo no, es que, mira, esta es la huevada. Hay gente que dice, ya voy a poner un outfit y después hay gente que se viste chévere. Yo, cuando salgo, no cuando vengo a ver fútbol, me he visto chévere. Entonces es como que, ahí te encuentras con la otra gente. Aparte, en mi experiencia, mientras más gay eres, más chévere te vistes. Te das cuenta al toque quiénes son los heterosexuales. Claro, ese hombre ha venido con su camisa blanca heterosexual de mierda. ¿Qué haces acá? Sí, sí. Claro. O sea, sería como que, ah, bienvenido, de hecho, ni cagando eres gay. ¿Y quién se acuerda de la vaca voladora? La Vashkibol. Y Miraflores también estaba. ¡Esto es el segundo tiempo en el Estadio Nacional Colosso de José Díaz! Bueno, comenzó entonces Arrancosi este segundo tiempo. ¡Hala, mierda! Cero a cero por ahora este compromiso. Vamos, Perú, vamos, que se puede salir a por un costado para que la tenga ahora Rodrigo. Rodrigo, que aguanta, toca más adelante. Se quería finalmente, se pierde la pelota por un costado, el saque de manos. Saque lateral para el conjunto brasileño. Le quedó un poco grande la camiseta a Grimaldo. A Grimaldo, sí, está bien. Así como sabe el chorro. Es M, pero... Es oversize. Es oversize. Salida ahora por un costado para que la tenga el conjunto peruano. Ahora Tapia, Tapia que la tiene, Tapia que aguanta. Ya pasó Grimaldo por ahí costado, la tiene Tapia, la manda adelante para que vaya Paolo. Paolo, ¿qué va? Paolo, ¿qué tiene? Peliar. Men, estoy harto de que lo busquen a Paolo como si tuviera 22 años. Para un largo, ¿no? Sí, sí, sí. Aguante, Paolo, que pivotee. Bueno, por un costado ahora recupera la selección peruana. Eso está siendo bien. Recupera por el error de Brasil, pero está donde tienen que estar los jugadores. Bien. Salida por un costado, Trauco. Aguanta Trauco. La va teniendo. Tranquilidad, con tranquilidad nomás. Hay que circular la pelota. Hay que ponerle al piso la pelota al conjunto brasileño. Para que la tenga ahora Cartagena. Aguantando la pelota, tiene María Cartagena. Hay que encimarlos. Sí. Salida por un costado para que la tenga Corso. Corso que la juega adelante. Balón de Carrillo. Carrillo que aguanta. Carrillo, Carrillo. Me parece que Carrillo se está... Impresionante cómo Corso con la selección peruana revela su ki oculto. Impresionante cómo Corso con la selección peruana revela su ki oculto. Sí, es verdad. Realmente cuando en otros partidos no se ve esa... Pero es que es algo lógico. Cuando juegas con mejores jugadores, tú también mejoras. Tienes miedo por tu vida. Sí, eso yo le decía a mis amigos en las pichangas. Le pasaba al mudo. Yo no soy malo. Ustedes no... Ustedes me absorben el talento. Me hacen peor. Ustedes me hacen peor. Y eso era lo de Pizarro también, ¿así era? Sí, yo creería. Pizarro decía eso, ¿no? Mal ropado. Pizarro, claro. En Alemania también estaba mejor. Los Cuatro Fantásticos. Claro. La famosa. ¿Cuál es tu Cuatro Fantásticos favorito? Farfán. Ah, Dios. ¿Por qué le dicen Cuatro Fantásticos? Porque eran los que mejor jugaban... Y eran cuatro. Los que mejor le iban a Europa y eran cuatro. ¿Quiénes? Pizarro, Farfán, Vargas y Guerrero. Uy, ¿la primera amarilla para Neymar o para Tapia? Para Tapia. Para Tapia, bien. Yo dije, Tapia sería amarilla este partido. Ahora Tapia, dos amarillas creo que se... Dos amarillas no. Se perdería el siguiente encuentro que es... Con Chile. El clásico del Pacífico, me vuelvo loco. Se acumulan a lo largo del campeonato. Así es. Y cada... Por manito creo, no de manito. Por manito creo, no de manito. Claro, claro. Suspene así. Creería que es la segunda de Tapia, no sabría, en verdad. El partido pasado tuvo una amarilla. Creo que sí le sacaron a amarilla, entonces sí. Galés es el ídolo acá, el héroe. El héroe de la selección. No va a salvar como... Va a atajar como atajaba en el Wimbledon. Vamos, Galés. Va a venir entonces el centro por parte... Qué horrible. No, sí, el tipo Wimbledon, al sillón tántrico. Se le registró. Ya, pero acá en pescacha, pe. Va a venir el centro por parte de Neymar. Esa barba es medio falsa, creo. Le va a pegar Neymar. Neymar con el centro, al arco. Atento, para quedarse con la pelota. Bien, causa. Pedrito Galesi, en tres minutos. Bien, bien. Tranquilo, el segundo tiempo, perdón, por ahora, ¿no? No estamos pasando ningún tipo de problema. ¿Qué dices, mi querido...? Todo güey, todo güey. Bueno, la salida arriba. Espera, el comentario acá. ¿Un comentario? Ah, bacán, Galésia. Chévere, listo, gracias. Chévere, Galésia. Siempre con el análisis más acertado. Vamos con la pelota para... Tiro de esquina para Perú, entonces. Y aquí está. Aquí es. Aquí está. Aquí llegó. Aquí es. El baile que acaba de empezar. Así es. Va a venir el centro, desde el tiro de esquina. Y pedían falta, no hay nada. Se tiró como una caca, güey. Y dice así. Va a venir el centro por parte de la selección. Pero hay que meter un buen centro. Yotun que va de nuevo. La tira Yotun. El centro, Yotun. El centro, pasado. Segundo palo, arriba. Quería relato. Ahí, se estorbaron, Tapia y Guerrero. Si la dejaban, estaba solo Cartagena, ¿no? Por un costado. Bueno, entró el que todos querían, ¿no? Pero por ahora no lo hemos visto mucho. Es que puede pasar dos cosas, ¿no? Es Brasil igual también, ¿no? O sea, no esperemos contra Brasil de que sea el partido de su vida. Todos recuerdan, por ejemplo, un partido que hizo... Se me ha ido el nombre, que luego lo vendieron al Tolima, si no me equivoco. Merino. No, Merino, no, es este... Raciel. Raciel García. Que se metió un buen partido contra Venezuela, si no me equivoco. Contra Brasil también, que entra bien en la Copa América. Si, entra bien, después nunca más. Raciel hoy día está vendiendo Herbalife. Está en, creo que está en... Manucci. Manucci, sí, sí. Pero también vende Herbalife, ojo. Eso siempre fue su emprendimiento. Bueno. Salía por un costado, ¿para qué vaya ahora? Sí, no considero el emprendimiento. De hecho, no hubo un momento que... En un momento salía a retirar el full. Y se dedicaba full a Herbalife. ¿En serio, en serio? Sí, claro. Mira. ¿No será Ovo Power? Salida por un costado, para qué vaya ahora, Marco López, que tiene tiempo, tiene espacio, pero no tiene... Con quién apoyarse. El cambio de banda ahora para Grimaldo y Grimaldo. Buena. Y vete Grimaldiño, la va adelante. Tener Grimaldo. Grimaldo, ¿qué va? Bueno. Y Grimaldo, que quiso encarar... Qué vergüenza. Acá se miro, quiso encararlo, Grimaldo. Salida por un costado, para qué vaya ahora, Rafinha. Rafinha bajó. Pero está bien que no tenga miedo, Grimaldo. O sea, que ya no le salió, pero que lo intente, ¿no? Que lo intente de nuevo. Vamos. Que lo intente de nuevo. Cinco minutos. Bueno, por ahora, cero a cero. Qué cara de eso. Fuerte iba con todo Trauco. Era hacerle la mague a él, no a ti, pues, huevón. Qué lindo, la verdad. Me emociona mucho ver este partido, de verdad. Me emociona bastante. ¿Estás feliz, causa? Porque Perú puede que haga un gol. Puede que haga un gol. Ah, ya la estás cambiando ahora. Sí, sí. No, me estoy proyectando y puede que Perú haga un gol. Uy, mierda. No, de verdad. Eso es lo que hay en mi satélite en estos momentos. Ah, ok, ok. Que está adelantado, que está adelantado. La salida ahora. Obvio, viajero, viajero. Es un viajero. Rodrigo, ¿qué la tiene? Rodrigo, la bajó a la hora para Bruno Guimaraes. Y me reía porque pensaba, ahorita viene el gol de Brasil y no. No, vamos a la mierda. El satélite está. Le echaste sal a toda la huevada. Bueno, seis minutos por ahora, cero a cero y Brasil no hace cambios, ¿no? Y mejor que no mueva la banca, que no mueva nada, porque saca uno y tiene otro mejor. Me encanta que Galece está usando fucsia, le queda muy bonito. Sí. Igual, te doy un dato. Galece, cuando vistió de amarillo, fueron sus mejores partidos. No, de amarillo, ¿no? Sí, de amarillo. ¿Y por qué? Es un tema. En Argentina tapó muy bien, en Paraguay tapó de amarillo. Ajá. Sí, sí, fueron sus mejores partidos siempre de amarillo contra. Pero no pudo usar el amarillo por Brasil. Claro, exacto. Contra Chile tapó de amarillo también, si no me equivoco. ¿Por qué? Tres cero. ¿Por qué no? En Copa América. Eh, porque Brasil es amarillo. No, pero Chile, ¿por qué no? No, contra Chile usó el amarillo cuando hay Copa América, cuando le ganamos tres cero. Ajá. Salida por un costado, Gabriel, la tiene Magaláez, retrocede ahora para Ederson. Ederson que la aguanta, la va a jugar más adelante. Vamos. Esférico ahora, por el medio, para que la recupere la selección brasileña. Por un costado, con Marquinhos, la tiene Marquinhos. En la salida no es tan bueno, Brasil, hay que presionarlo. Mucha tensión, tío. Sí, sí, sí. La juega por un costado ahora, Gabriel Magaláez, la redonda, es el número cuatro, la va jugando. Por la izquierda, toca por el medio, ahí está, efectivamente, la pierden ahora. Grimaldo, Grimaldo que va adelante, Grimaldo que quiere, Grimaldo. Vaya, este es tu momento. Aguantaba, finalmente, Grimaldo con falta, finalmente, sí, la falta de Grimaldo. Falta, no, juega nomás. Ahí tiene Pablo, Pablo que va, Grimaldo, el espacio, por favor, la va teniendo ahora. Carrillo, Carrillo avanta por un costado, centro izquierdo del campo, para que vaya el remate. Bien, hay que animarnos. Ahí es nuestro problema. Está bien, la indicación debe ser que terminen la jugada, porque si no Brasil te agarra de contra. Entonces, lo que hace Marcos López es terminar la jugada. Pero creo que igual nos está faltando un poquito más de idea la hora de terminar la jugada. Estaríamos a un tal Cristian Cueva. Sí, también. Yo lo veo bien a Perú hasta el momento. No, yo no digo que esté mala. Digo que está bien, pero que como la obligación es terminar la jugada, a veces no la terminamos bien. Te veo algo que me sorprendió en eso, por ejemplo, Grimaldo pensé que iba a ir hacia el espacio de la derecha. Claro. Termina metiéndose. Sí, 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 busca el medio. Sí. De repente es la indicación del técnico. Tal vez. Busca por el medio. O sea, me sorprende porque puede ser la indicación. Y Neymar que aguantó. Hizo la, la, tú me dijiste, ¿no? La de Neymar. La de Neymar. La de Neymar. Neymar piscinero. Piscinero toda la vida, Neymar. Esta buenaza, eso no sabía. Qué buena. Piscinero. Desde un costado Marquinhos, jugando para... Piscinero total. Llegó con delay, llegó con delay el chiste. No, fue así, fue así. Fue así. Fue por modem la huevada. ¿Cómo estará en la chivatina? Debe estar extrañándome seguramente, ¿no? Un saludo para la chivatina. Un saludo. ¿Qué pasa con Carmelo? Carmelo. Carmelo. Bueno, salía por el medio para que salga ahora por un costado. Corzo. ¡Vamos, Corzo! ¡Ah! ¡Vamos, Diego, Diego, Diego! Todo sujez oculto. Bueno, se fue la pelota por un costado del saque de varos. Corzo le dice que corra, peor. No desentona Corzo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Igual que de Cristian Ramos, por ejemplo, ¿no? Claro, Cristian Ramos. Que en la selección nunca defraudó. Y en la selección y en la liga peruana era bajísimo. El mudo, por ejemplo, de sus clubes, casi nunca, ¿no? Pero después en la selección era el señor mudo. Don Mudo. Bueno, pero está en la selección, estaba jugando en Europa, ¿no? Sí, claro, igual... El mudo estaría en esa categoría de europeos, ¿no? Mucho tiempo. Bueno, cuidado, ataca Brasil por un costado para que vaya adelante. Se cae, se cae solo. Rodrigo, Rodrigo que la tiene. Aguante, retrocede. Renan Lodi. Tocando ahora por el medio. Guimarães. Neymar. Adelante. Quería ahora. Tapia. Afuera nomás. Hay que sacar la pelota así. Para que aguante Paolo. Para que vaya arriba. Quería, finalmente. No podía. Se le nota pesadito a Paolo ya, ¿no? Con estos dos centrales. Sí, totalmente. Y ha cansado. Hace muchos minutos ha estado jugando, pues. Ahora, un buen tren ese, ¿no? De jugadores de la liga local, de repente, que no desentrenaron en la selección. Yo me acuerdo de Roger Serrano, por ejemplo. O de Retamoso. Roger Serrano. O de Retamoso contra Ecuador. Retamoso. Pero Retamoso siempre fue un jugador de esa característica. Siempre jugó bien en la selección. Sí, claro. Cuidado, el remate de Casemiro. Se va por un costado. El de Retamoso es la era marcariana, me parece, ¿no? Sí, la era marcariana. Claro, pero un jugador en Lima. Sí, y juega en La Paz también, si no me equivoco. Tal cual. En esa época auspiciaba a Brahma, creo, a Perú, ¿no? Sí. Con Margarian. No. ¿No? ¿No estaba? No, es Andes. Me parece que... ¿Un Andes? Es Autori. Margarian siempre estuvo con Cristal. Es que cuando Brahma... Yo me acuerdo que, por ejemplo, Brahma trae a Perú a Ronaldo Nazario. La de Sudáfrica 2010 fue también. O sea, saca tu línea que debe ser la época de Ronaldo Nazario. Creo que hasta Sudáfrica 2010 fue Brahma. Con Chemo. Con Chemo. Hasta Sudáfrica 2010 fue Brahma. Podría ser con Chemo. Chemo era mi ídolo, hermano. Pero como jugador, no como entrenador. Bien. ¿Por qué? Porque la cagaba. Buen apunte. Buen apunte. Bueno, sigamos con la narración, por favor. Sí, 10 minutos. 10 minutos desde este segundo tiempo. Por ahora, 0 a 0. Se va a sacar ahora la pelota por un costado. Para que aguante Renan Lodi. Hay que presionarlo ahí a Cartagena. Que tiene que ir un poco más suave. Porque tiene amarilla. ¿Verdad? Está de atrás, sí, sí. ¿Y quién está ahí por...? ¿En caso de Cartagena? ¿Peña? Sí, Peña. Pero no es lo mismo. Pero no es de marca. No, Peña no es lo mismo. Además, desde que salió la Ampay, Peña nunca volvió algo. Porque era otro central y que Tapia vaya ahí, ¿no? Esa puede ser la... Podría ser. Pero también tiene amarilla. No me lo muevas tampoco, Tapia. Tapia tiene amarilla, además. Peña, desde el Ampay. Es otro. Es otro. Ah, está Jesús Castillo también. ¿Qué Ampay? Ah, verdad. Que le encontraron sacando pie de plato. El equipo es de portugués. No, no. Lo ampayaron... Gil Vicente. Gil Vicente. Claro, Jesús Castillo. ¿Le puso los cuernos? O sea, lo casaron de cachudo, Peña, y a nadie. Esa es de las peores cosas que te pueden decir en el fútbol, supongo, ¿no? Pero es estúpido, no es tu culpa. Yo diría eso, pero... Estupísimo. Es un patriarcado. ¿Eso no le pasó al Cuto Guadalupe? El patriarcado, es verdad. Sí, pero el Cuto no está jugando. El Cuto le llegó al pincho. Dijo, ah, esa es la mierda, vayanse a la mierda, igual me voy a cachar a mi esposo. Cuto dijo, yo soy un cuncol, me llega al pincho. Chao. Bueno, pues puede ser. Esa es la única. Pero nosotros sí se panteó, pues. Ya. ¿Tú te acuerdas de las eliminatorias de Perú en el 97? Rumbo a Francia 98. Buena. Ah, la tiene, la tiene, la tiene. Mira, mira cómo lo vio este... ¿Cómo se llama el otro? ¿Tú, el hermano Guayans? El otro el quiero. Ah, eh... Cáceres, Cáceres, Cáceres. Sí, lo vio, lo vio ahí. ¿Cáceres? ¿Cómo se llama el... Cáceres. Cáceres, Cáceres. Ah, Cáceres. Charlie, el Chani Cáceres. El Chani Cáceres, excelente. La salida por un costado para que la tenga ahora Trauco. Trauco, que va. Amigo, me desespera que Brasil nos deja tocar la pelota donde dejó la pelota y lo inocuos que podemos ser me está desesperando. Es que el riesgo es... Es el miedo. El miedo es la contra. El miedo. Date cuenta... Bueno, vamos a tener muchas opciones de Brasil en ataque. Ya no se hizo un gol así. Cuando Brasil ataca, date cuenta cómo pone cinco jugadores en nuestra área. Claro. Cinco pone en nuestra área. Entonces, por eso la indicación de Reynoso es termine la jugada. Yo creo que les ha dicho eso. Termine la jugada. Si no termina la jugada, te matan de contra. Sí. Totalmente. Bueno, la falta de Bruno Guimarães. Y lo que te decía también, ¿no? Bruno Guimarães no está jugando tan libre como en otros partidos. Está siendo un poco más referenciado. Sí, sí, estamos defendiendo bien. ¿Cuánto mide este huevón? ¿Carrillo? Ah. Te busco el dato, te busco el dato ahorita. ¿Cuánto mide la culebra? 1,86. 1,81. 1,82. 1,82. 1,82. No es tan alto. No. Me acuerdo de ese centenario. Parecía de 1,88. Claro, porque los demás miden 1,52, pues. Bueno, va adelante ahora con todo. Para que la tenga Rodrigo. Rodrigo se le ha diagonal. Rodrigo se encontró con Grimaldiño. La jugada por el medio. El esférico es ahora de Neymar abajo con todo. Iba a cortar López. Amaría para López. Sí, se le cayó. Mando al pecho. 13 minutos del segundo tiempo. Tengo que decir hasta ahora. Está buceando mi causa en la piscina. Vallito Grimaldiño. Sí. Espera otra cosa. Una madre. Un queco. Con Brasil yo no espero tanto tampoco. Pero un queco. Dame una salida. Algo para acá. Pero palco. Todavía 13 minutos. Tío, no me vas a decir con Brasil. No hemos visto a Churrito y Nostrosa. Rafael García. Contra Brasil. Claro, pero todavía a su favor es que van 13. Va a tener una. Va a tener una. Y el este es reinoso también. Quiero que haga un queco. No pides tampoco que vayamos al ataque. ¿Sabes qué me sorprende mucho? Este Brasil es muy impreciso. Es demasiado. En este partido tranquilamente habrá errado unos 6, 7 pases. Que no es común. Lo que pasa es que Paolo Guerrero ha jugado en Brasil. Y Brasil le tiene mucho cariño a Paolo Guerrero. Y no va a dejar que Perú pierda una oportunidad. Aunque sea de un punto. Ah, ok. No, es respeto. O sea, tú dices que de ahí se van tras bambalinas arcelecitos. Lo quieren mucho. Chat, chat, chat. Ay, ay. Sexting, sexting. Un sexting loco. Bueno, se va a jugar ahora arriba con todo. Para que la saque Cartagena. Quería finalmente. De cabeza. Ganaba Trauco. Jotun que la devolvía. Y ahora, cuidado, la tiene Richarlison al medio. Para que vaya con todo. Neymar quería finalmente. Le pone la pierdita. Falta. Falta en contra de Neymar. Y el tiro libre para la selección brasileña. Se enojan todos. Porque es que Perú está cortando. A mí me parece que eso es bueno. Pero no hay en Argonz de María tampoco. Sí, o sea, ese es el riesgo de ponerte a cortar también. O sea, te vas a llenar de amarillas, quieras o no. Y Brasil es un equipo que te obliga a llenarte de amarillas. Como acá mi compadre que se ha agarrado sus ojos. Acá con la amarilla. Exacto. Y se va a servir. Ya no lo es más dulce. O gasto una, pues cosa. Ya no. Invítame. Tiro libre para Brasil. Juegar en corto. La tiene Rodrigo. Rodrigo toca por el medio. Neymar. Se va a animar. Neymar. Le va a pegar. Neymar. Engancha. Neymar. 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 La tiene Neymar. Neymar. Ahí está Grimaldiño. Bien Grimaldiño. 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 La marca de Marquillo va Grimaldiño. Jajaja. Ahí está la falta. Te escuchó, ¿ah? Te escuchó. Te enseñó. ¿Qué decías Carlos? ¿Qué decías Carlos? Bien Grimaldiño. Ganó una María. Para eso tenía que entrar Grimaldiño. Bien Grimaldiño. Créetelo, amigo. Mira. A esa cara quiero. Esa cara de yo soy. Sí le ganaba. Sí, le ganaba. ¿Y yo ganaba la tarjeta? Sí, sí, sí. ¿Es la primera? Y Reynoso se saca algo al cielo ese así, ¿no? Para que saque a la María. Total, total. Bien Grimaldiño. Píntalo. Píntalo. Tomando su agüita ahí. Mi papi Reynoso. Me subo en la Reynoso. Está llamándolo Gabriel. El arquero Ederson al defensa, ¿no? Está enfocado en el brasileño que juega en Cristal. A Ignacio. A Ignacio. Está aceptado. Está en el estadio. Se me cayó la corona. Cuidado. Recupera Perú en salida. La tiene Carrillo. Carrillo que va. Carrillo que aguanta. Dele a Grimaldo. Carrillo. 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 Pero Grimaldiño no te escondas. No te escondas. Carrillo. La juega atrás ahora. Cartagena. La tiene Cartagena. Ah, su madre, muchacha. Pero diría eso. Decidió eso, tío. Pensé que tenía que terminar la jugada. Terminaba la jugada. Terminala. Esa es la indicación de Reynoso. Termina la jugada. Se escondió Grimaldo, ¿no? Patenga, Larco. Lo viste, lo viste. Se escondió Grimaldo. No sé qué entre el mundo. Tío, yo en Pichanga me he escondido así. Mano al pecho, mano al pecho. Yo en Pichanga me he escondido así. Y lo vi a Grimaldo esconderse. Papi, tú en Pichanga serás terrible, men. Sí, claro. Eres horrendo. El que juega bien es el gordo, mi compadre, sin esmero, ¿no? Tío, tira sus goles. Vi un video otro día, metí un pase de taco. Pero también en un clip top, güey. Ya, eso sí. En un clip top, güey. Así se vende al buyer, ¿no? Así se vende. Con ese clip la gente desmintió. Claro, claro. Como el cuto que se vendió con el desmintió, ¿no? El cuto que se tiró con el desmintió. Ya desmintió eso el cuto, ¿ah? Ya desmintió. Sí, ya lo desmintió. No, pero el que lo echó fue Roberto Lafoca Parpán en lo original. Dijo que eran sus videos. No eran videos de Silvio, eran sus videos. Salía por un costado para que la tenga ahora Renan Lodi. Aguanta finalmente. Gui Maráez. Gui Maráez que la tiene. Tocando por el medio. En el círculo central. Jugando para Gabriel Magalais. La toca ahora para Rodrigo. Rodrigo que aguanta. La juega adelante. Buscando a Richard. Le hizo un cuidado. Atento está. ¡Abraham! 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 ¡Qué buen pase le metió ahí! Lo dejó mano a mano. Bien, ¿ah? ¿Qué tal? Y bien ahí el defensa Abraham fue, ¿no? Bien, Abraham. Con su cara de cómo? Su cara de... Uy, se viene a Gabriel Jesús. Cara de estudiante de contabilidad de la UPC. Y nadie puede decir lo contrario. Se viene a Gabriel Jesús. ¿Quién se va, Ginito? ¿Quién crees que se va? Richard. Ahí está. Total. Y si no se va Richard, eso se va uno de los extremos. Ojo que lo estoy usando bastante de extremos. ¿Y por qué se va Richard? ¿Pero eso qué significa? Que ve que puede sacar a Carlos Treza. ¡Cuidado! ¡El centro de Neymar! Que va a buscar los tres. Sí. Ven que está como para sacar los tres. También una lectura podría ser, si no me quieren hacer daño... Yo creo que... Voy a buscarlo. Voy a hacer reunión, ¿no? Perdón, corrijo. Primer boleto para mí puede ser Rafinha que se vaya. Yo creo que, de hecho, los que más sufren en todo este proceso son los árbitros. De hecho. ¿Qué hace, Totito? No me voy a sentar, tío. Estoy parado hace rato. Y Arbenz Andrés está aquí y se sienta de toto. Ya, no me voy a sentar. ¿Quién es Benzón? Ah, ya. No, pero que te sientes allá. No, no, fuera acá, tío. Quiero ver el partido. Estoy chueco. Escoliosis me va a... La escoliosis es algo congénito. Este partido va a ser histórico, hermano. Un empate. O quizás un triunfo para Perú. Ah, ahora estamos viendo... Te molestó a alguien, ¿no? Es que en mi satélite veo un gol. Sí. ¿Un gol? ¿Pero de qué? Borroso, borroso. Me encanta cuando se cierren. Sí. Se da asustación a sí mismo. Me hace creer. Claro, me hace creer. No lo quería decir yo, pero es muy cierto. Es muy cierto. Daniel Quezada Bejarano. Me cagaste con tus panelistas. La mejor transmisión. Saludos a todos. Saludos a Daniel Quezada Bejarano. Besitos. Bueno. Salido... Ah, bueno. Lo que hizo Rodrigo. Salido Rodrigo. Por medio Neymar. Neymar que va a que cortar. Muchacha tiene amarilla. Se molestó ya. Al medio ahora se molestó. Neymar abajo con todo. Hay que sacar la pelota. Pero YouTube para el otro lado. Por favor. La juega ahora el conjunto brasileño. Se enojó. Se enojó Brasil. Toca por el medio. Rafinha. Neymar. Neymar que la tiene. Neymar que juega. Ahora es por la watcha. La toma adelante. Casi miedo. No para Neymar. Neymar que va adelante. Hay que salir. Háblense. Háblense. Se molestó Brasil. Háblense. Se pusieron a jugar. Saludos para Andy L. De Estados Unidos también. Manda ahí un saludazo. ¿Qué será de Andy B? Ah, Andy B está cantando Canta Salsa. Ah, maño. Pero va a tu tono. Con un parlante y un USB con los carabobes. Y canta Salsa. Ah, maña. Pero clásicos y sensuales. O sea, no tan contemporáneos. Andy B salió en la bodeguita con Susy Díaz. Cuando Ricky Toso vivía. Pucha. Yo estuve en esa grabación, hermano. También tuve un bolito. Ah, sí. De verdad, claro. Un bravo, dices. Claro. Yo iba a comprar este... ¿Qué te digo? Ayudín. Y vamos a comprarte Ayudín. Ayudín, Ayudín. Coherente, coherente, coherente. Me gusta porque sigo viviendo. Se ven viviendo. Se echaba a jugar como Brasil. Se echaba a jugar como Brasil. Exacto. Vas a sacar las últimas ahora. Cuidado, la falta. Por un costado falta. Corner, corner. Corner o falta. Cualquiera de los dos igual. Pero cayó como una caca ese hueón. Total. Cayó como una caca, bro. Mira, 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 mira. Uy, cayó mala. No, además cayó el culo sobre la pelota. Pero algo, López está sentido desde esa que... Sí. De primer tiempo. De primer tiempo. Está como un pequeño parche ahí, inclusive. Buena observación. Mira, se viene Castillo. Jesus Casto. Ese no es Palacios. No, tiene parece de polvigote, pero entró también contra Paraguay. Está mal retirado Palacios. Entró también contra Paraguay. Jesús Castillo. Tiene cara estreñida, mi causa. Sí, sí, sí. Yo creo que se va Wilder. Sí, se va. Pero tiene amarillo. Claro. Por eso es lógico. Bueno, tiro libre o tiro de esquina. Tiro de esquina para Perú. Ahí es. Vamos. Dani, el centro. No es libre. Tiro libre finalmente. ¿Ves? Claro. Tiro libre para Perú. Le va a pegar Yoshi O'Toole. Espera en el área. Carrillo. También Paolo. El centro. Balón arriba de cabeza. Qué vida finalmente. Vaya Grimaldo. Llega el Grimaldinho. Sí va a llegar. La tiene Grimaldo. En la marca Danilo. La tiene Grimaldo. Este es un pase a la Juve. Vaya para adelante ahora. Grimaldo. Grimaldo. Bueno, caminando Grimaldo. 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 La tiene retrocede ahora para Corzo. Grimaldo. También es Brasil. Sí, sí. Bueno, Grimaldo. Grimaldo. ¡Eh! Lo tocaron a Grimaldo. Bueno, Corzo quería cobrarla. Retrocede para Grimaldo. Grimaldo contra Neymar. Bueno, Grimaldo contra Neymar. Grimaldo. Grimaldo que quiere busca. Ganó un corne. Ganó un corne. Ganó un corne. Sí, ganó un corne. Ganó un corne Grimaldo. Y se zafó de la imagen. Esa foto. Sí. Yo la acuerdo. Los hizo enojar a los brasileños, Grimaldo. Como tiene su foto, por ejemplo, Ampuero. Álvaro Ampuero tiene su foto cuando lo está marcando Toti. Ajá, claro, sí. Lo tiene en su foto de portada. Gigante, A3, y lo tiene de... Ah, ¿lo tiene en portada de WhatsApp? Yo lo tenía en portada de Facebook, creo. Ah, ya, no, porque también lo tenía en su cama. Arriba del... Arriba de su cama. Marcando a Toti. O marcando a Toti. Es Francesco Toti. Pero, ¿qué tenía ahí? ¿Sarita Colonia o...? No, él estaba marcando a Toti. ¿La foto? No, claro, él jugó en Parma y le tocó jugar contra la Roma. Y él jugó titular y marcó a Toti. Sí. O bueno, no sé si titular o entró, pero jugó. Víctor Condori. Orojo, ¿cómo veo sesiones espirituosas de Moloco Podcast? Amigo, eso ya quedó en el olvido. Sí. Nunca nadie más volvió a abrir ese contenido secreto. Era muy funable. Bueno, va a ir en el tiro de esquina para Perú. Le va a pegar Yotun. El centro Yotun. Arriba. Ah, quería finalmente. Le va a caer de nuevo Yotun. La baja Yotun de pecho. La va teniendo Yotun en centro. Arriba de cabeza. Despeja la selección brasileña. De atrás ahora. Para sacar el esférico. La tiene López. López. No se complique. López, vaya adelante. López, ¿qué pasa? López, López. Y ahora son seis brasileños en ataque. Bueno, la tiene de abajo Castillo. Corte nomás. Bien. Buen corte de Castillo. La toca para Corso. Corso que no puede dar bien el pase. De nuevo Corso. Corso para Castillo. Ya pasó por la derecha. Yotun. La tiene Yotun. Yotun que va. La juega adelante para Grimaldo. La tiene Grimaldo. Encare Grimaldo. Vaya adelante Grimaldo. La juega para Carrillo. Carrillo, ¿qué quiere? Busca la falta Grimaldo. Ahora Carrillo que aguanta. Carrillo, Carrillo por un costado. Va adelante la culebra. Quiere buscar el tiro de esquina. Aguanta finalmente. La quiere aguantar. Pero mira, cuatro hombres rodeando cualquier tipo de salida o peripecia que puede ser Carrillo. Se va la pelota por un costado. Bueno. Se prendió Carrillo con el ingreso de Grimaldo, ¿no? Sí. Es que con los habilidosos, cuando ven otro habilidoso, ¿qué quieren hacer? Su habilidad. Mierda. Su madre. Se está para ponerlo ahí. Siento que ya juega el Evo, ¿no? También. Sí, claro. Empieza a ver que a Carrillo peste el otro chico. Todo está huevado. Se está mostrando más. Salía por el medio para que la tenga ahora el conjunto peruano. Por eso que la hacía rebotar en el jugador brasileño. ¿Podría ser un cambio de Perú? ¿Qué es lo que querían? Son momentos tensos para Perú, ¿eh? Momentos tensos. Para Brasil también. Bueno, Valera. Definitivamente. Es momento de Valera. Me lo pondría Valera, creo. ¿Ya es momento? Pelear, ir arriba, joder. Patear el arco. Yo sé que eso sabe... No, mejor no. Dilo, dilo, dilo. Peña por YouTube. No, no, no. No sé si lo saco a YouTube, ¿eh? ¿Sí? Bueno. A mí tampoco me gusta tanto YouTube, la verdad, nunca. Pero sí creo que es momento de Valera. ¿Y si Ruiz y Azoy tapa la boca a todo el mundo? No creo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? O sea, esa es mi gran pregunta. Es por el somatotipo de los centrales de Brasil. Están para chocar. Claro, necesitas uno que choque más. Es que si lo pongo por abajo sería distinto, pero... El tamaño. Ah, el y el vil. La musculatura. Salí de atrás ahora. Es el momento de Malera, dice la gente. Bueno. Yo creo que Ruiz y Azoy, si es con un punta más, puede ser. Pero si no... Si es solo, no. No. Bueno, salí de arriba ahora, Castillo. La manda adelante. A ver, a ver. Grimaldo, Grimaldo que quiere llegar, atento. ¿Con quién se puede combinar mejor Grimaldo? Por un costado ahorita... Piero Quispe. Y te iba a decir Piero Quispe, pero es que yo no sé por quién podría entrar Piero Quispe. No sé si... Por Carrillo. Por Carrillo. Carrillo ya no lo veo con tanta energía, ¿eh? Bueno, ahora... ¿Con el avistado habilidoso? Es que se ha empilado un poco por la llegada, pero ha hecho un buen recorrido. Ha tirado de otro lado, Carrillo. Sí. Ya tiene 70 minutos jugando Carrillo también. Sí, es cierto. El que sí se ha apagado y se ha apagado fuerte es Guerrero. Por eso mismo, ¿no? Mira, Piero Quispe jugaba para la U, ojo. Él era como... Juega, juega. ¿Hasta ahora? Sí. Ah, ya. Dios mío. Es que como él viaja en el tiempo... No se acuerda en qué línea temporada está. Es que él ya vio a Piero Quispe que estaba jugando en el Barça. Claro, el ahorita es el... El del Barça, ¿no? Entonces estaba calculando, estamos en el que sigue jugando. Ahorita pregunto si le gustó el Puma. Claro, sí, sí. Salido ahora por un costado para que vaya ahora el conjunto brasileño. Cuidado, la tiene Rafinha, juega por el medio. Balón ahora de Rodrigo, Neymar. Se encuentra el brasileño. Cuidado, le pega Rafinha. ¡No! ¡Ay, Galese! Pierito Galese le manda el tiro de esquina. Tiro de esquina para la selección brasileña. Es un resultadazo, güey. Dos puntos en la... Considerando que Ecuador tiene cero puntos ahorita, porque tenía menos tres y ha hecho cero. Y ya pues, ¿no? Es un rival directo, Ecuador. Bueno, incluso diría que... ¿Ecuador? Venezuela ha ganado, Ecuador ha ganado. Pero Venezuela ha ganado, pero tenía menos tres por el... Pero esa entraba, esa entraba. Sí, sí, sí. Tú está en cero ahorita. Venga, Galese. Ajusten en esta, ajuste fuerte. Cuidado. Va a venir el centro de Rafinha. El primer palo, la saca nomás. Afuera nomás. Afuera, por favor. Yotun, afuera nomás. La despeja. Deberían devolver los chorcitos chiquititos para los jugadores de fútbol. Sí, como los ochenteros. Los ochenteros. Claro. Las famosas piernas de Juan Carlos Oblita. Claro, claro, claro. Sí, ya van a jugar. Hay gente que se mete a la piscina así ahora. Más bien, se ha vuelto eso ropa de baño. Ah, sí, es verdad, es verdad. Se ha puesto de moda. La salida de atrás ahora Marquinhos. La tiene Marquinhos. La juega para Danilo. Ya 27 minutos de segundo tiempo. 0 a 0. Neymar, que la tiene desde el medio. Neymar, ¿qué va? Neymar ahora la sacamos. Sí, afuera nomás. La falta en contra de Neymar. Le pegaron a Neymar, sí. Sí, sí, Castillo. Bueno. La falta en contra de Neymar y Marco López con Amarilla. Renato también con Amarilla. Bueno, Marco López también es un peligro con Amarilla. Diniz tiene pinta de que así saca a pasero su perro también. Sí, sí, con lo de solita. Es verdad. Salida de arriba ahora para que vaya Rodrigo. Cuidado, Rodrigo. La saca nomás afuera por parte de la selección. Pero van arriba Paolo, Paolo. La baja de pecho increíble. La juega arriba ahora para que... Bueno. Terrible. Fico tiene perro, tío. Sí, es verdad. La salida por un costado. La salida de Marquinhos. Falta en contra de Marco López. Falta. Y si es falta, es Amarilla, por favor. Es un partido raro de Brasil. No es el Brasil que... Es muy errático este Brasil. Sí, no. Por lo que te digo. No es el Brasil que uno quería... ¿Cuáles son sus teorías? ¿Cuáles son sus teorías? A la que tiene que caer el loco ese huevón. Mira, como te digo... Es que justamente dejo un centro de Víctor Condori y dice... Tío de Sigalupo, ¿en cuántos futuros viste victoria peruana? No, solamente por el momento veo que en este partido Perú empata con Brasil. No sé el marcador. Se va a cumplir, es un viajero en el tiempo. Tío, sería muy... Dejo que se cumpla tu predicción. Va a quedárselo a ser, gudón. Puta. Sería hasta palta, gudón. Pasas a la historia, gudón. Sería palta y te vas, te pones el calzón y te vas a ver a Fito Paz, gudón. Es que yo sueño mucho, sueño mucho, duermo muchas horas y veo el futuro. Sí. Yo te creo. Sí. De verdad. Y yo he visto un empate, ¿no? Y la gente ovacionando, levantando en hombros a Reynoso. Por empatar, por empatar, por empatar. O sea, ¿no es Lazo? Se parece a Lazo. Ojo marrones, ¿no? Sí, weón, usura. Bueno, salida de Brasil ahora la tiene por un costado. Falta mucho. La tiene Casemiro, Casemiro. Y error de Neymar. O mal pase de Casemiro. Los dos. Igual es raro. Es muy raro ver a Brasil. O sea, tú crees que haya un trucho. No, no, no. No trucho, pero... Les han dado una bebida. Es raro que Brasil falle tanto. Yo les dije... RC, RC. Es que es los pedorros de Rodríguez. Yo les dije... Ah, de verdad que estaba... Tres leches. Tres leches. Claro, fácil era como que el daño de veneno le baja como... Claro. Cada cierto tiempo al equipo. Le daban menos cinco en precisión. Año de sobretiempo. El tres leches. O el campo levantado. Pues no, recuerdo. Está Ruidia. ¡Te loco! Y si es hoy. Y si es hoy, Ruidia. Y si es hoy. Y si es para esta... Bueno, es el gente que lo ama, ¿no? Gente, por favor. Es su padre. Su papá. Con Reynoso. Y si es hoy. Cuidado. Sale ahora el conjunto brasileño. Ahora, Ruidia se falla una así, cantada y... Y muere, ¿no? Terminas de quemar. Pero con esto Valera debería asumir, para Reynoso, Ruidia es el número dos. Es el número dos. ¿Ruidia es por Carrillo o por Paolo? ¿Qué pasó de ese jugador lento? Ojalá que por la culebra. Yo creo que por Carrillo. Teddy Ríos dice, Teddy Ríos dice, Causas, ¿no sienten que el árbitro está a favor de Perú? No creo. ¿Qué nacionalidad tiene? ¿Qué nacionalidad tiene? Ah, ya ves. Fácil dice, puta, estás por las Malvinas, Causas. Las Malvinas son y serán nuestras. Es verdad. Salida ahora. De cuadro brasileño con Gabriel. Gabriel tocando por un costado. Esférico para Bruno Guimaraes. Toca más adelante. Balón ahora de Rodrigo. Rodrigo que la toca con Neymar. Neymar por un costado. Se ha quedado en el campo para que la tenga Bruno Guimaraes. La juega por el medio. Esférico ahora para Neymar. Se equivoca Neymar. ¿Cuántos pasos ha errado Neymar? Con tu padre Reynoso, Ruidia. Salida por el medio. La tiene Carrillo. Carrillo tal vez en la última de carrilada de comproviso. Aguanta la culebra jugando por el medio. Aguanta Carrillo. Se molestó. Se molestó. Vio a Ruidia y sí quiso jugar. Vio a Neymar y se molestó él también. Es verdad. Salida ahora para Jotun. Jotun por un costado. Apertura por la izquierda para que la tenga Trauco. La manda arriba. Muy larga. Dino. No corrió. Estaba corriendo y le hizo la finca. Dicho sea de paso, Neymar llega al Gilal y Carrillo se va a jugar segunda. Exacto. O sea, es como que lo cambia el juego por Neymar. Sí, sí, sí. Es muy cierto. Neymar que no ha debutado todavía con el Gilal. Igual Carrillo sigue facturando. Seleccionó, creo. No, obvio. Sí, va a seguir facturando. Supuesto. Salida por un costado para que la tenga ahora el cuadro brasileño en la salida. Va Gabriel Jesús, el hombre de las llamadas. Vamos, Cubidías. Desde atrás ahora, Marquinhos. La manda arriba. Cuidado. Ataca la selección brasileña, Renan Lodi. Bien Grimaldiño. Bien Grimaldiño. Para sacar la pelota. Eso es. Necesitamos el recorrido de Grimaldiño. Muy bueno. Imagínate, tiene un juego brasileño, ¿no? Sobre todo por el nombre, Joao. Joao, exacto. Joao, por Paolo. Se viene... Se viene por Paolo o será por Carrillo. Yo diría que por Paolo. Pero por Paolo es otro estilo. Vamos a proponer de otra manera. Ves, él está con los chorcitos. Se lo sube, se lo sube. Rafinha. Rafinha, exacto. Va a venir el centro de Rafinha para buscar el balón detenido. Cuidado. 32 minutos en segundo tiempo. A Reynoso no le gusta meter el cambio. Va a venir el centro de Rafinha. El balón arriba. Cuidado. La sacamos nomás. Afuera de Castillo. Que se vaya la pelota. Que se vaya para que entre Raúl Ruiz Díaz. Bueno, ahora sí. Liberen al Kraken. Ahora sí liberen al Kraken. Se va André. Ah, no. Se va André. Sí, se va André. Claro. ¿Por banda? Sí, tiene que corte. Bravo. Si es con otra punta más, Ruiz Díaz sí. Pero si es por Guerrero, no. Entonces ahora sí lo tiene Guerrero para que aguante. Y Ruiz Díaz de segunda punta va a jugar un poco más libre. ¿Y quién te dice que en 5 minutos valera? Lo que tiene Ruiz Díaz es que tiene... O sea, si yo fuera creador de FIFA. Le pondría que tiene un buen sentido de ubicación en el área. Bien. Esa es su mayor virtud. Por eso es que siendo tan chiquito hace bastantes gols. Esa me la dijo una vez Paul Comir. Ah, sí. Lo decía de Ruiz Díaz y lo decía de Waldir. O sea, que Waldir, por ejemplo, no tenía mucho juego aéreo, ¿no? O sea, pero igual hacía goles como mierda. ¿La Waldir, sabes? Waldir Sánchez. Ah, Waldir Sánchez pensé que iba a ser así. Y es porque a pesar de las falencias que tenían, se ubicaba muy bien en el área. Sabían jugar fútbol. Claro. Es lo que decía de Ruiz Díaz. Es el pato. Víctor Condori dice Orojo, si estabas peleado con Curwen, ¿por qué lo invitaste como narrador? ¿Qué Curwen? Un parecido. La anterior sí... No, Curwen no. No, no, no. Bajo. Bajo esa chapa. Todavía no. Pero le van a sacar otra. No, pero me lo han dicho bastante. ¿En general? Sí, sí, no. No, estaba leyendo en el chat. Ah, en el chat, en el chat. Sí, la gente está... ¡Soltaron a la bestia, Ruiz Díaz! No, pensé que habían porque habían jadado la cadena. Ah, ya. Bueno, se va a jugar de abajo. ¿Quién escucha a la bestia? Ruiz Díaz. ¿Y por qué le dicen bestia? ¿Es bruto? No, no le dicen la bestia. Claro, es serio, es broma. Es una bestia, juega con una bestia. Ah, ya. O sea, es bruto. Sí, es bruto. Bueno, Toto le tiene cariño. Sí, Toto se nota que no lo quiere nada. Para Gabriel Magalá, la tiene Neymar. Se pone a jugar Neymar, cuidado. Pero ojo que Ruiz Díaz ya sabe lo que es vacunar a Brasil. Y bueno, Ruiz Díaz le dejó su chiquita a Neymar. La va jugando ahora por el medio. Para que vaya ahora por un costado. Neymar quedó sentido. Después de ese, Ruiz Díaz sí, le fue a dar. Sí, sí, sí. Vamos, Ruiz Díaz. Bueno, lo vamos a ver entonces. Ahí está, como dijo Piero. Técnico que tiene cara de que saca a pasear al perro. Como si tiene la pinta en el buzo. Con eso, con eso. Le pones unas... Tío, J, te juro que eres Lazo en decadencia, me. El papá de Lazo. ¿Quién es Lazo? Lazo es el que canta ojos marrones. Ah, ¿Daniel Lazo? Sí. Que pague el alquiler, brother. Lo quemó, güey. Tío, Ruiz Díaz es el terror de los brasileños, eso sí. Me metió una zancadita. Saludos a Trujillo, arriba Perú. Eh, saludos a Trujillo, mi tierra. A la gente del alambre, allí en Trujillo. Ya no de pura cepa es eso. La gente del alambre. El alambre más mal, es más bravo. ¿Qué es el alambre? Más bravo, es una urbanización. Picante. Muy picante. Muy picante. Muy picante. Llevo a Trujillo, ¿dónde me voy por un buen ceviche? Juanchaco. Juanchaco. Juanchaco, fe. Todavía ven. El Caribe. Yo me acuerdo como el Chaco venía sus picarones, sus anticuchos. También. También, también, sí. Me gusta que el lugar, güey. No tan cerca, sí, más o menos cerca al Muey. Pero antes estaba bien pegadito. Sí, 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 es cierto. Salida ahora, para que la tenga Marquiños, jugando por un costado, para aguantar la pelota, Gabriel Magaláez. La tiene Gabriel. La marca es de Paolo. Que bueno, aguantó bastante, ha peleado bastante Paolo, ¿no? Pero en cuanto al ofensivo, poco. Es que no hemos hecho mucho, pero nos hemos preocupado más por no descuidarnos. Se viene al 0-0 del viajero del tiempo, tranquilamente. Es un momento histórico, como se dice, ¿no? Perú, yo lo veo en el Mundial. México-Canadá, 2026. Puede ser. Tranquilamente. Habrá comas cupos. Sí, por eso. 10 cupos, creo. Yo siento que sería como un papelón clasificar. Es como que tienes la oportunidad de la vida de no clasificar. Y si fuese un papelón, no serían los jugadores. Ahora, en el Mundial dicen que va a ser con grupos de tres, ¿no? Bueno, cuidado, ataca Brasil. Por un costado afuera nomás de Tapia. De punta y afuera. Aguanta Paolo. Aguanta el 9. Sí, Grimaldo que quería. La va a aguantar de nuevo Paolo. Va a pelear Paolo. La hace rebotar en el rival. Se pierde la pelota por el contado. ¿Quién sabe hacer eso, Paolo Guerrero? Aguantar el silencio. Sí, eso tiene toda la jerarquía. Me gusta la manga que tiene acá con tribales. Ahí está. José Antonio Ramos, Orozco Tebanco. Programón súper random. ¿Siempre es random? Sí. Siempre es random. ¿Y esas gorritas? ¿Ah? Quisiera una. En los últimos minutos, por favor, música clásica. ¿No? Tensión. Ah, ok. La de tiburón, no una cosa así. Salida ahora por un costado para que la tenga Rodrigo. Rodrigo que aguanta. Tapia con todo falta. Dirigida por Christopher Nolan. Muy, muy bien. Tapia debe tener cuidado. Y se transmite en IMAX. Pero esas no son faltas como para María, creo, ¿no? Va a ser la de víncula. No, eso es un choque simple. Va a ser la de víncula. ¿Cuál es la de víncula? Que le ponen, sacan segundo de María, pues. O sea, la que la cagó. Menos 37. Me he enamorado de tu léxico, amiga. Me he enamorado de tu léxico. O sea, que estás solo con mi léxico, yo fui. Hizo la de reinoso acá. Hizo la de líneas de cinco y cerró el partido. Cerrado. Está bien, está bien. Salía por el medio para que la tenga ahora. Cuidado. El cuadro brasileño al medio. Fuera nomás. De corzo. Para que vaya Paolo. Pero Paolo tranquilo. No se desgaste, Paolo. No ríes. No ríes. No ríes. No ríes. No ríes. Bueno, jugando desde atrás ahora Ederson. Retrocede la pelota ahora el conjunto brasileño con Marquiños. Apertura para Danilo. Roba ahora con todo arriba. Vaquería y Yotun. La verdad es que sí me sorprende lo de Paolo. ¿Te acuerdas ese partido? Creo que fue con Chile. Su último partido de la era areca. Ajá. Que jugó un toque nomás. Y ahí como que el primer tiempo creo que después. Y parecía que se notaba que no estaba bien de la rodilla. Sí. Bueno, viene jugando también. Y ahí nomás se la para. Se va de la selección y todo el tema. Ese partido del autobol, me dices. Uy, no me acuerdo qué pasó en ese partido. Me acuerdo que no jugó bien Paolo en ese partido. Salió rápido. Salía del medio para que la tenga ahora Neymar. Neymar Jr. Cuidado con Neymar. Siempre mucho cuidado con él. La va tocando por el medio Bruno Guimaraes. La tiene Bruno. Que cuando está clarito toca por un costado. La va jugando ahora para Gabriel Magaláes. Comienza a adelantar línea de Brasil. Cuidado. Atacando por un costado. Quería ahora para que vaya el ataque. El conjunto brasileño Neymar que quería. Desde el medio ahora Rodrigo. Aguantando la pelota desde el medio. Guimaraes. Casemiro. La tiene Casemiro. Cuidado. La salida de Casemiro. Por la derecha la tiene Danilo. Retrocede la pelota para Rafinha. La tiene Rafinha. El zurdo. El centro. Arriba. Tapia para sacar la pelota arriba. Va a aguantar Paolo. Aguanta Paolo. La tiene Ruidía. Ruidía que aguanta. Toca por un costado. La tiene Castillo. Castillo que la manda arriba. Va a aguantar Paolo. Quería finalmente. Pedía la mano. No hay nada. Dice juegue nomás. Comienza otra jugada. La va teniendo desde el medio Neymar. Neymar que va si tiene espacio. No hay que darle espacio a Neymar. La juega adelante. Bien Tapia. Muy bien Tapia. Para sacar la pelota. Pero igual la tiene Brasil. Adelante. Va con todo. Gabriel Jesús al medio ahora. Rodrigo. La tiene Rodrigo. Para que aguante Paolo. Aguanta Paolo. Si vienen tres cambios en el scratch. Aguanta Paolo. Bien. Paolo. Árbitro. Árbitro. Alta de Gabriel. Bien. Tiro libre. Este es el momento donde el estadio se tiene que estar sentido. Sí. Este es el momento donde el estadio juega un papel importantísimo. ¿Somos tibios nosotros en el estadio? Sí. Muchas veces, ¿no? Papá de lazo. El público. Hay que hacerle el aguante a Perú. No, no es el público de estadio. No es el público de estadio. Hay que hacerle el aguante. Lo que hay ahora es que las barras de la U. La selección ya no son el Comando Sur o la Trinchera Norte. O sea, ya son las barras organizadas de la selección. ¿Ese es bueno o malo, en tu opinión? Malo. ¿Por qué? Tiene sus precios contra. O sea, eso permite que más gente vaya a ver a la selección porque no hay tanta violencia. Pero por otro lado también le quita cierta mística de aliento, ¿no? O sea, ¿saldré con vida o no? Sí. No, no tanto eso. O sea, te vas a ver un partido de, no sé, al menos a mí que voy a ver a la U. Yo dije que iba a haber partido de mi mamá y me dijo, ¿hacia el estadio? Y yo, no mamá. No voy a ir al estadio. ¿Irías así o no? No. No iría tampoco. Ahí, este, Capaz Orapco, a Oque, te tiene que... Sí, claro. Sí, claro. El estadio de Pal, como... Ah, Pal, como... Pal, como... Mira, yo voy... Ah, Pal, no, pero no es la mi experiencia. De mi vida especial. No, yo sé, yo sé. Pero es por eso, precisamente. Claro, claro, claro. A mí me encanta el fútbol, hermano. El día que tú me digas norte, sur, oriente, centro, yo voy al estadio. Centro. O sea, tú le entras a todos. No, es que una vez me vendieron una entrada, ¿ya? Como si yo fuera periodista, ¿ya? Entonces el pata me dice, bueno, dame cinco soles y entras. Y estaba en el centro, ahí donde estaban los jugadores, y tomé las mejores fotos de mi vida. Era un Perú-Argentina. Y empataron dos a dos. De verdad. Ese fue con el gol de San Brano. Le sacaste el gol. Exactamente. ¿Empisó el rojo del penal? No, ese es el uno a uno. ¿El dos a dos cuál? El dos a dos es el de la del 2018. Ah, sí. Gol el de Paola. Estaba en el centro, donde estaban todos los periodistas, hermano. Gol de Paola o gol de Cueva. No me acuerdo. Dale. Salía por un costado para que vaya ahora Martín. Y bueno, se tiró el cabello a Castillo. Con la cara. Hubieron tres cambios, ojo. Bien. Con la cara. En Brasil. Salió Bruno Guimaraes, salió Danilo y salió Rafinha. Ingresó Wanderson. Y la gente que esperaba las apuestas de más de tres goles, más de dos goles, más de 1.5. El viajero del tiempo pudo más. 0-0. Sí. Yo vi un empate. Un empate vi. Falta, muchachos. Fácil, árbitro, da cuatro minutos más. Y Wanderson del Mónaco. Usted ajusten, es el momento de ajustar. Salía del medio, la tiene Neymar. Neymar que aguanta, juega adelante, cuidado. Atacando por un costado, sector izquierdo, Martinelli. La tiene Martinelli. Cuidado, el centro. Martinelli arriba. Te digo algo. Felizmente la llega a tocar Rodrigo. Si no, era hoy. Felizmente la llega a tocar. Ojalá que no haya un autogol, ojo, de parte de Perú. Eso sí, sería catastrófico. ¿No? Sería catastrófico. Eso no lo has visto. Si hacen un autogol, sería catastrófico. Espérame, espérame. Ahí entame las ánimas, las ánimas. Bota la sal, bota la sal. Bueno, 0 a 0 que se firma totalmente. No, pero es un resultado, 0 a 0. Estos dos resultados son buenos. No todos le sacan un empate a Brasil. Y de visita a no perder es importante. Está bien. Salía ahora de Galese. Franco Roja dice, Piero Gino, me han fallado. Ese más 2.5 me dejará sin CTS. Bueno, yo dije... No, yo dije 1.5. Yo también dije 1.5. Cuidado, ataca Perú. Balón por un costado. Igual estamos, pero mal. Balón arriba para que vea Grimaldo. Grimaldo. Quería Grimaldo. Falta de yo. A ajustar, a ajustar que los últimos minutos para Perú. Bueno, vamos, vamos. Dice Reino. Se le han costado. Siempre cuestan. Siempre me han hecho sufrir. Y van a ser 5 o 6 más, ¿no? Me han sacado mi lagrimita. 5 o 6 más, Dios mío. Tranquilame. 5 o 6 más, Dios mío. Necesitas un ole ole. Ahí está. Lo vas a volver diabético, mi compañero. No, ya esperaba, tío. Con la boca, con la boca. Con la boca, con la boca. No, esto es un ole ole, tío. Bien. Gracias. Está empezando a ir a mano, ¿no? Acá siempre vas a tener golosina. Se va a jugar. ¡Ah, sumare! Desde un costado ahora para Marquinhos. Marquinhos que aguanta. Tocando para Wanderson. La tiene Wanderson. Retrocede esférico para Marquinhos de nuevo. Tocando para Gabriel. La tiene Magaláez. El hombre del arsenal. Va saliendo ahora Gabriel Magaláez. Ya 43 minutos de segundo tiempo. 0 a 0. Gabriel Magallanes, como diría. Magallanes, sí. Mucho le diría Magallanes. Balón arriba. Se pierde la pelota. Saludo para Magallanes. Azul azul también. Sí, claro. Pero buen Chimichurri. Navazo grande. Chimichurri es ahora. Sí, sí, sí. Así le dicen. Sí, así le dicen. Un jugador, el Maga Magallanes. Claro. El buen Alex. Si hubiese tenido gol, era para Europa. Sí, cerrado. Se va a jugar de manos ahora. Aldito Corzo la va a mandar arriba. Hablando de no tener gol, ¿qué será de la vida de Singolas Coy? ¿Qué será? No. Uf, cuidado. Cuidado, ataca Brasil al medio hora. Tapia que tenía María. No quería ir tan fuerte. Va con todo. Martinelli. Martinelli abajo Corzo. Bien, bien Corzo. Para sacar la pelota. Sí, se pierde el tiro de esquina. Buen partido de Corzo. Sí. Bueno, bien partido de la defensa. De la selección general, podríamos decir. Sí, pero del bloque bajo de la selección. Faltando un minuto, ¿quién les parece el mejor del segundo tiempo? Creo que Corzo. ¡El balón al medio! ¡No me jodas! La concha de su madre. Más salado que la concha. Justo los últimos minutos, la concha. Martín. ¿Cómo puede ser? Está como secada. Que lo anule. Primer plano de Crux, güey. Puta, ya nos agarró sin piernas. Salado, porque justo está diciendo buen primer tiro. Buen segundo tiempo del bloque bajo de la selección. Y nos clavan de cabeza. Clásico Perú. Pero a ver, ¿quién pierde la marca? ¿Quién pierde la referencia? Quiero ver quién pierde la referencia de Marquinhos. Clásico Perú. Me voy a la mierda. Marquinhos de defensa. ¿Quién pierde la referencia? No, el que se cae. No, Ruidías es el que pierde la marca. Mira, le pasa por encima de Ruidías. No, pero Ruidías lo empuja a un compañero suyo. No, Ruidías está ahí. Es Ruidías el que pierde la referencia. No, el Marco López. Sí, es Ruidías. Es Ruidías. Marco López, Ruidías. Tío, ala, la crítica que le va a llevar a Ruidías, weón. Sí, es Ruidías. Es Ruidías. Pero también, tío, se elevó 20 pisos. No, pero te digo algo. Pero le incomoda, aunque sea. Es que, ¿sabes? Yo creo que acá el fallo de Perú fue marcar en zona. Marcar en zona, sí. Ah, tenía que ser hombre por hombre. Era hombre a hombre. Marquinhos no lo puede dejar de que vaya. No, tío. Marquinhos, qué bárbaro. ¿Cómo fue? Desde que tenía 17 años en el PSG, creo. Y Marquinhos siempre de cabeza es peligrosísimo. Bueno, por eso digo, en zona no es. Tienen todos los brasileños. Tienen por abajo, por arriba. Qué pena. Un partido que hemos aguantado 90 minutos. Un partido decente de Perú, creo que. Sí, güey. No merecíamos perder. No merecíamos irnos con la zona. Pero se viene un cambio, creo. ¿Quién se viene? Vamos a meter a Brasil a su cancha. Loyola, creo. Creo que se viene Loyola. No. Puta, qué cojera. También estaría como que con la puta. Es que debe ser muy frustrante haberse metido el partido que se metió. Valera. ¿Y quién más? Y, no sé, ya mete todo arriba. Ah, no. El otro es Grimaldo, nada más que está ahí. Valera, no más, creo. Sí. Valera por Kurt Arauco. Tampoco había mucho más, ¿no? ¿Quién cambiaron y por quién? Trauco. 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 Uno defensivo. Lateral izquierdo. Perdón. Lateral izquierdo por uno, por un delantero. O sea, como que da igual perder dos. Pero todavía no ha terminado el partido. Mucha feo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. El lado de los cines. Me va a lo insano. Es un teatro. Eso es cierto. Nadie está saltando. Si esto fuera la Argentina, la bombonera, fuera el estadio de River. Sí, pero es que... Tío, hasta Chile te mete, weón. La gente que va a ver... Las entradas las ponen más caras que la concha en Malta. Claro, la gente del estadio, sí, no va. Para elante Grimaldo quería, finalmente la falta. A ver, que se va a ver un clásico, que se va a ver a la U, que se va a ver a la Alianza, no te pagan 900 Occidente, weón. No, ni cagando. Seas malo. Bueno, una pena. No, para, que pegue, weón. No, una pena, en verdad. A mí me da mucha pena porque hemos visto un partido correcto. El fútbol peruano, el último minuto, weón, tamare. Gente, sufran. La pelota parada siempre, ¿no? Siempre la pelota parada. Es siempre... Porque tiene rojo en el poto. Ah, por el esto. El esto. De repente tiene hemorroides. Como le pasó a un jugador de River. Se le salió el poto en medio partido. A Poncio se le... Sí, se le reventó, creo. En hemorroides. En hemorroides y se le... De repente el Oxirius. Cuando jugaba en... Cuando River estaba en la B. Le pasó eso. A Poncio. Bueno, la gente acá lo sufre desde Japón. Lo sufre desde Miami también. Dicen que era predecible ese gol. Uf. Vas y Galupo. Regresen el tiempo. Arregla esto. Arregla esto. Arregla esto. Tenías que estar ahí de periodista. En mi satélite había un gol, pero no sabía si era peruano o brasilero, brother. A ver. Padre. Faltan dos minutos. Lo sufrimos desde Vía El Salvador. Saludos también. Qué pena. Yo en esta transmisión me voy a ir con él. Sí. ¿Qué tal viste el partido, amor? Lo pasé bien, la verdad. Sí. Cuidado. Retrocede ahora el conjunto brasileño. Balón atrás para Marquillos. El autor del tanto. Una pena. Presiónalo, presiónalo, presiónalo. Balón atrás, Ederson. Querida finalmente. Espera que por un costado para que vaya Raúl Ruidías. Querida Ruidías. Terminamos jugando con tres delanteros. Arregla ahora para que aguante la selección brasileña. Por un costado. Se le va la pelota. Sí. Se pierde el saque de manos. Y tiene que ir peruano. Un huevo, pero juega el partido. Me parece que es un partido digno. Qué pena que era un balón detenido. Vamos cruxecada en risa de estas circunstancias. Vamos como nunca, perdemos como siempre. Ahora eso es algo también cierto. Ruidías. Grimando. ¿Cómo vas a saltar así? Ruidías salta de la pichanga. No seas malo. Ruidías no es la altura de Carrillo. Entonces en el primer palo te ganan ahí por el tema del que estaba Ruidías. O sea, ahí sí. Pero Carrillo cuando salió también. El somatotipo, ¿ves? Carrillo cuando salió tenía una pelota de hielo en la pierna. Sí, claro. Pero si no era valera para no perder el tema de la altura. Sabemos que los brasileños van bien arriba, güey. Y ha sacado el partido. Hoy a 49. Faltaba. ¿Vos pides a Ruidías? Segundos. Hay que mandarla arriba, a la olla. El esférico arriba para que vaya por un cosado. Balón para Marco López. Retrocede Marco López. No, es que le quedó un poco larga la bola. Y arriba. Un poco arriba. Y si Ruidías no empata. Ojalá. Van holando su mufa. Ojalá. Ya nada, por el medio Valera. Valera que quería hablar de Reboche. No podía. Las redes sociales van a ser. Te ha puesto Ruidías. Y qué bárbaro, Paolo Guerrero, tío. Para hacerse dos partidos en más de 90 minutos. Sí, bien. Alucinante. No sé qué el tratamiento le han hecho, pero... Es el mate. Es el mate. La última. Es el mate. Se ha metido un matesazo, mi compadre. Salía por el medio para que la tenga Brasil y comienza a tocar Brasil. Y eso va a ser. Y si lo esperamos... Toma la suerte, que quede en la foto todavía. Sí, güey. Salía del medio. Ya lo acaban ahora. Casemiro aguanta ahora. Castillo que va a la marca. Quería finalmente. Se pudo sacar el 0 a 0. Se pudo sacar el 0 a 0. Eso es lo que más da cólera. Por un cosado ahora. Vanderson tocando por el medio. Ahora Joel Hinton... Ahora van a hacer la de FIFA. Sí, claro. Y la mano... X atrás, X atrás. Y la mano atrás, sí. Es lo que me da una cólera cuando juega a FUT Champions, hermano. Y te empiezan a hacer este sobrerito. Sí, claro. Bueno, era la última y ya termina. Me duele el corazón. A todos. Con tal violencia... Sí, pero bueno. Que arrancarlo de mi pecho yo quisiera. Triunfo de Brasil. Ay, Dios mío. Dios mío. Una pena tal vez... Si quieren ver el vaso medio lleno, se cuidó la diferencia. O sea, no te metió 5 Brasil, pues no como a Bolivia. Y no te dominó tampoco. No te dominó. Entonces ya... Apreciaciones generales, mejeron el tiempo. Bueno, señores. Siempre hay inexactitudes, ¿no? O sea, yo vi un empate y lamentablemente Brasil a último minuto hizo un gol. Les pido mil disculpas. Quizás me equivoqué. Y a seguir alentando al Perú para que pueda ir al Mundial México-Canadá 2026, ¿no? No hay que perder el aguante, ¿no? Vamos, Perú. Contigo, Perú. Apreciaciones generales. Piero Reynoso-Belauchaga. Creo que fue un partido digno de Perú, ¿no? Un partido digno. No tuvimos, pues... Creo que el técnico se equivocó en el cambio. Si quería cuidar un poco el resultado. ¿Esta derrota es de Reynoso? Un poco. Creo que, o sea, te lo ganan de pelota parada, ¿no? Y tenías que poner gente, este... Tenías que leer un poco lo que podía pasar, ¿no? Y creo que ahí... Creo que era valer. Y el crédito del técnico peruano es mucho menos que el crédito del técnico internacional. Sí, eso es verdad también. Eso es verdad. Pero creo que igual se equivoca, pero igual creo que el partido salió como más o menos lo pensó. Ahora, decir que de esta primera fecha sacar un punto... Está bien, ¿no? O sea... Yo con Brasil era perderlo. Si ganamos un punto era maravilloso. Y con Paraguay, o sea, era todo un tiempo jugando con uno menos, ¿no? Entonces creo que tampoco nos vamos con esa sensación de que, ah, qué desgracia, ¿no? O sea, hay un... Esto recién empieza. Esto recién empieza, era Brasil. Hay más cupos. Hay que ver nada más ahora la fecha que viene. Hay más cupos y Ecuador está con cero puntos todavía, así que vamos a ver qué pasa. Apreciación en general es cricket. Qué feo que perdamos, pues, ¿no? Tiene vergüenza, tiene vergüenza. Ojalá ganáramos, ¿no? Pero ¿qué te ha dejado este visionado conjunto, además? Ah, esta comitiva. No sé, me ha dejado dudando en cómo se llama, en tus capacidades de ver el futuro. Bajo. Mi fe ha sido, pero... ¿Cómo quedó Chile-Colombia? Te digo, te digo la data. Eso también es importante. Ya empezamos a usar la calculadora también, ¿no? Fecha 2, si estamos con la calculadora. Chile-Colombia, como dijiste, cero-cero. Empataron cero-cero, ¿ves? Cero-cero. Esa apuesta era fija. Empate cero-cero. Y a cuatro empates seguidos, sí. Y con esto, con esto, además, ponchame acá... Colombia hace cuatro. Ponchame porque así quedó la tabla de posiciones. Venezuela metió tres, bien. Ponchame, así quedó la tabla. Está Brasil primero, tranquilo. Segundo, Argentina, tranquilo. Tercero, Colombia, Uruguay. Venezuela, quinto. Sexto, Paraguay. Séptimo, Perú. Estamos en zona de repechaje, ¿eh? Estamos en zona de repechaje. Está bien. Acábe lo, profe. Ese optimismo lo ha traído de Movistar TV. Está Chile, octavo. Ecuador, noveno. Y bueno, pues Bolivia. Felizmente siempre está Bolivia. Claro, Brasil le metió cinco, lo mandó al fondo. Esta es la tabla que tenemos hasta el momento. Y acá estamos los goleadores también del partido. Ponchame los goleadores hasta ahora de las dos fechas. Van Eymar con dos goles. Félix Torres Caicedo, dos goles. Defensor. Sí, y Nicolás de la Cruz Arcosa de Uruguay y Rodrigo de Brasil. Hay uno en Argentina que es Gardelito. Enzo Fernández. Enzo Fernández, ¿no? Me da tranquilidad que no haya sido gol de Richard Lezun. Y no porque tenga algo en contra de Richard Lezun. Sino que nos pasa siempre esa bobada de que nos hace un gol. El que nunca le hace goles a nadie. Hoy se rompió. No se metió, mando. Claro, pero no valió, pero no está en la estadística. Entonces ya, con eso me quedo tranquilo. Pero oficialmente no lo hizo. Claro, no valió. Entonces, oficialmente no lo hizo y ya. Me hubiera gustado que Perú esté, que te digo, con un punto más, ¿no? ¿Ya salen los polos de Lárgate Reynoso? No, muy pronto. ¿Se ha jugado bien los dos partidos? No, sí, claro. Eso pasa cuando ya empiezas a ver que el equipo ya no lo respeta al técnico, que ya no le sigue la idea. Que el grupo está partido. Que el grupo está partido, que ya no quieren jugar así. Porque el estilo de Reynoso es un poco también resistido, ¿no? Digamos, en la manera de sentir el fútbol, el jugador peruano. Claro. Entonces creo que puede ser ahí por ahí que a la larga puede ser un poco complicado que dure, pero yo creo que por ahora no, ni cagando. ¿Y cuál es el tema o la situación con Rudy allí, no? ¿Es el responsable? ¿Es el protagonista de los memes? No merece más una oportunidad. ¿Es su culpa ser chato? O como dice Cricket, simplemente no es su culpa haber nacido chato. Yo creo que no es su culpa, creo que nos dormimos también, no podríamos, como le dije, no creo que no podríamos haber defendido en zona en ese momento del partido. Pero eso es entrenador, pues. No te puedo ver serio, en verdad. Pero eso de la zona es del entropiado. Es un poco de error del entrenador. Pero ya te doy, para mí no es culpa de Ruidías, porque lo manda Ruidías al primer palo. O sea, Ruidías es una... Gino, ponga ahí, Gino Valencia y Ruidías es una víctima de Reynoso. Claro, debería haber ido el rebote, pues, ¿no? Y que vaya otro... Perdón. Le dije perdón al micrófono. Hubiese marcado Carrillo, ¿no? Que era el que iba ahí al primer palo, sacaba... No, pero bueno, si no estaba, podría haber ido, no sé... De repente si sabes quién le está dando tapia, a veces está viniendo Marquinhos, mañana no lo dejes a Ruidías tomarlo. Claro, pero también creo que se cae Marcos López. Pero como dice Gino, marca por zona. Ahora, ese es un factor que le ha pasado mucho, pero en sus dos partidos, creo que ese centro es el que más le complica. Con Paraguay uno termina haciendo... Termina el palo. Termina el palo con una chalaca de Gustavo Gómez, y ahora en este de acá también al primer palo, y terminó en gol esta vez, sí, ¿no? ¿Qué te cuesta el secreto de Gareca para ver, de alguna manera, contrarrestado ese gran mal del fútbol peruano? ¿De qué habla? La pelota parada. La pelota parada es el tiro libre. ¿El corno? ¿El corno, el tiro libre. Lo sufrió mucho Perú siempre. Sí. El balón detenido es algo que Perú siempre, a lo largo de su historia, es una de las leyes y la forma en la cual a Perú le hacen gol más. Lo heredamos de nuestros héroes de la patria. También diría que... ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Miradme con esa huevada. Menos mal estoy con la máscara. ¿Qué diría Mosquera de eso, Piero? No, Mosquera diría que, bueno, que hemos perdido el don de ubicuidad y el sentido de la proporción, ¿no? Eso diría mi tío Roberto. Quizás más adelante pueda haber un triunfo peruano, ¿no? Contra Brasil. Ahora sí, ahora sí necesitamos un chiste. Claro, ¿ya ves? El chiste que tenía guardado era para ahorita. Ahora sí. Eso sí vimos en el futuro. No me digas que no tiene chiste porque... Ahora sí, ahora sí nos urge un chiste. ¿Un chiste? Ya, este... Déjame cranear un chiste que sea así extraordinario, brother. ¿Ya? Un chiste así que todo el mundo se ríe y diga... Ja, 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 ja. Como Papá Noel. Como Papá Noel, exactamente. Ya, vamos a proyectarnos en un chiste que sea así histórico. Así como los partidos de Perú cuando estaba con Gareca. Ya. Ya. Eh... Ya, dice que hay un borracho, ¿ya? Que le encanta llamar a las 3 de la mañana. Prrrr, prrrr, prrrr. Aló. La familia Silva. No, la, la, la familia duerme, imbécil. Me encantó porque la contó como el huevo casareto. Sí, la huevo. Bien, bien. A casa de ventana, a casa de ventana. Yo soy un chiste. Ya no necesito hacerte media hora de chiste. Eche chistes. Corto. Corto y a pie. El cubojo casareto, ¿no? Sí. Corto y a pie y además enfocando un grande como casareto. Claro. Buen chiste. Creo que lo llamó, ¿no? Gracias. Pues sí, la próxima ventana de chiste es la Perú. Así también. Bien. A diferencia de Perú remontando. Remontaste y además le pones un buen epílogo. Gracias. Despídete de la gente que te ama, te quiere y te sigue de una manera realmente patosa. Público, como le digo. Mil disculpas si no hubo el empate. Mil disculpas. Yo soy el viajero del tiempo que puede ver todo. El pasado, presente y futuro. Pero vino en mi satélite un gol. Yo no estaba seguro si era de Brasil o era de Perú. Lo que sí les digo... No, ¿sabes lo que ha pasado? Otro viajero se ha metido en el tiempo y te ha cagado. Puede ser. Otro viajero fue a ser periodista. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el viaje? Ese otro viajero eres tú mismo del futuro. Saboteándote a ti mismo. Yo le digo... Perú va a ir al Mundial. Yo soy el viajero del tiempo y lo veo a Perú en el Mundial. Eso sí lo veo, ¿no? Perú al Mundial, ¿no? De verdad. Qué hermosa afuera Perú que la... Sí. Pío, despídete de la gente que te ama y te quiere. No, agradecerle, agradecerte por la invitación. La verdad que le he pasado muy bien. Conocerlo acá a mi compadre. Conocerlo también. Alguienito volver a verlo. Acá a mi compadre también. Acá al hombre de producción. Y nada. Mirar con optimismo lo que viene. Sí. ¿Qué impresión te ha dejado el señor Basinalo? No, un gran tipo. La verdad que vino con su camiseta de Brasil y con la de Palmeiras. Esto es mística. Una camiseta mística. Se viene el partido Boca, Palmeiras, por la Copa. Palmeiras, fuchi, bol. Está muy bonito ese partido. Sí, va a estar buenísimo. Nada, para cerrar mi cherry, no se olviden de seguir a Pase del Desprecio en sus redes, en Instagram, en Twitter. Y bueno, se cierran los cupos para el Club de la Pelota. Así que entren al Instagram o al Facebook del Club de la Pelota. Y consulten ahí si quieren participar con sus equipos. Cualquiera puede participar. Sí, cualquiera puede participar. Quedan unos cuantos cupos nomás ya para arrancar el 12 de octubre. Te lo juro que a veces pienso que es drama esto en el Club de la Pelota. Es actuación, ¿no? Porque la cantidad de recopilaciones que hay de fallos y de todo. Y yo me acuerdo de que te respondí de una donde uno estaba relatando el partido y justo cuando uno patea y le mete una patada en el aire y no gritan ¡Noooo! Y justo con la patada adentro es hermoso. Ese clip es hermoso. Es el mejor clip de la historia del Club de la Pelota. Te lo juro que es hermoso. Es una obra de arte. Es una obra de arte, sí. Lo tienen un marco. Te lo juro que es una serie de bloopers que van ocurriendo en un solo partido. Y rivalianza. Toda la vida. Gente linda, mire, poncha y dime. Si tú quieres hacerte un tatuaje, Crooks está empezando a experimentar en las pieles de humanos. Bueno, no tanto experimentando. Yo me tatué a mí misma primero, antes de todo. ¿Cuál es el último tatuaje que te has metido a ti misma? Ya, esto. Este acá. A ver. Si se ve. Me tatué una hoja. Una guadaña, una guadaña. Sólido. Sólido. Sí, tengo dos. 10 de 10. Gracias, Joseta. Si les quieren tatuar, ya saben, síganme en mis redes. ¿Y es solo blanco y negro o colores? Por ahora estoy haciendo solo blanco y negro, pero ya se viene colores también. O sea, esas técnicas que tengo que estar... ¿Cómo se llama esa técnica, más o menos? Blackwork. Blackwork. ¿Es más complicado? No, solo es diferente. Amiga, ¿tú lo conoces a Andrés Linares? No. ¿Cómo que no? No, listo. Clásico. No conozco a nadie, no tengo memoria. Bien. Gino, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Dos partidos. Ninguno hemos ganado. Perdón, perdón. Bonito, bonito, bonito poder narrar desde otra perspectiva, ¿no? También es el programa con... el anterior con Gustavo. Es un programa más serio. Sí, más serio. Este nos hemos vacilado bastante. Este es un programa... Nos hemos vacilado bastante, pero bien, bien, bien. Nos quedamos con al menos de que Perú no hizo malos partidos en ninguno de los dos. Creo de que contra Paraguay se aguantó con uno menos y ahora contra Brasil. 90 minutos, aguantar del 0 a 0 a Brasil y perder por un tema de descoordinación, desconcentración ha sido dentro de todo un avance para Perú. Hay que ver cómo se va a dar la próxima fecha doble. Ahora con Chile y acá contra Argentina. Entonces va a ser dura también la próxima fecha doble, pero yo sé que se puede. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Mañana, 11 de la mañana, estamos en vivo como todos los lunes, miércoles y viernes. Entonces, pon chateo de Luchito y despídete de tu gente. Un saludo, haz un saludo. Bien, sí, Luchito en los controles siempre trabajando a sol y sombra. Besitos, besitos. Chau, chau. Chau. Corazón coreano, Corazón coreano. Corazón coreano, 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 Corazón coreano Gracias.